Formula 1. El auto se siente absolutamente genial al comienzo, soy el dios de la conducción. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 126. 1 contra 2. La gloria de Italia. Oh. Dios. Mi corazón casi se ahoga cuando lo veo. Pero cuando Chen Hingsu estableció un nuevo récord más rápido, Binotto y Lisa se sintieron aliviados. Especialmente Binotto, sabía que se trataba de una gran apuesta relacionada con el futuro y el destino del equipo Ferrari, y no debía perder. En esta vuelta, Chen Hingsu no puede controlar el coche. El auto volará inmediatamente por el aire, luego girará cuatro o cinco veces en el aire y finalmente se estrellará y morirá. Y Ferrari será criticado por miles de personas. Se retirará el patrocinio del Ingun y el nuevo proyecto de motor de Ferrari también finalizará. En ese momento, el equipo Ferrari estaba completamente acabado. Lisa, que estaba nerviosa a un lado, exhaló un suspiro de alivio en este momento y luego miró a Chen Hingsu, con los ojos llenos de pasión. Ha determinado que Chen Hingsu es el gran conductor que puede hacer realidad su sueño. Lisa desde que estudió la aceleración lineal. Siempre he soñado con construir un verdadero supercoche de carreras. Pero debido a las restricciones de la FIA sobre el motor de F1, el motor no se puede desarrollar sin restricciones. Ella recurrió a la aerodinámica. Cuando investigaba en la Universidad de Princeton, diseñó un superauto de carreras perfecto. Incluso su tutor de doctorado en física lo llamó la obra maestra de carreras más grande del mundo. Sin embargo, este diseño requiere que el conductor tenga cualidades de conducción perfectas. Buscó por toda Europa pero no pudo encontrar un piloto así hasta que conoció a Chen Hingsu en una transmisión de F1. Las etapas de clasificación Q1 y Q2 pasaron rápidamente. Ahora solo quedan 5 pilotos. Chen Hingsu, Hamilton, Verstappen, Buntasato y Alonso compitiendo por la Polkosish y un final. Chen Hingsu se basa en una asombrosa aceleración lineal. Rompiendo por segunda vez el récord más rápido en Monza con un tiempo de vuelta de 0-1-20-459. Capturé con éxito la Polkosishion. En ese momento, los fans del público estallaron en gritos ensordecedores. En este punto, todos en los equipos principales tenían los ojos bien abiertos y las expresiones en sus rostros eran confusas. ¿Por qué un coche de carreras con este diseño no puede volcar a una velocidad de 300 kilómetros por hora? Incluso si Newton impulsara este diseño, definitivamente se volcaría. ¿Cómo diablos logró Chen Hingsu no volcarlo? Nunca entenderán esto. Falso. Wolf miró la transmisión y maldijo. Cuando Chen Hingsu se quedó en Mercedes, parecía tan cómodo. ¿Por qué te vuelves tan molesto una vez que vas a Ferrari? Si lo hubiera sabido mejor, no lo habría dejado regresar. ¿Qué maldita decisión dejarlo regresar a Ferrari? La Polkosishion de este gran premio de Italia estaba originalmente en manos del equipo Mercedes. Sin embargo, Chen Hingsu le arrebató este momento. Esto hizo que Wolf pateara con ira. Hamilton, por su parte, también estaba estupefacto en ese momento. No esperaba que el Ferrari de hoy fuera tan rápido. No pudo evitar recordar el verano de 2019, que también fue en el circuito de Monza. El miedo a ser dominado por el motor Ferrari volvió a extenderse por mi corazón. Después de la clasificación. El increíble tiempo de vuelta de Chen Hingsu sorprendió a personas de todo el mundo. Durante un tiempo, se difundieron varios rumores entre la gente. Nuestra ley finalmente va a mejorar. Han pasado 12 años. Esta es la segunda vez que Ferrari aplasta a Mercedes en los últimos 10 años. Es solo la primera vez que choca. ¿Se estrelló el Ferrari? Esto es simplemente increíble. Mañana habrá un buen espectáculo. Bajo el control de Chen Hingsu, el auto Ferrari arrancó a una velocidad increíble y ganó la pole position. Esto ha provocado que muchos círculos deportivos y medios de comunicación se centren una vez más en la carrera de mañana. British Ski Sports envió directamente dos helicópteros adicionales para prepararse para el seguimiento y filmación completos de Chen Hingsu. Al día siguiente, el gran premio de Italia. El telón se abrió entre los gritos de muchos italianos entusiastas. Chen Hingsu jura. Esta es la primera vez que veo una escena tan grandiosa y entusiasta de fanáticos de los autos. La carrera aún no ha comenzado, pero casi 100.000 espectadores ya se han reunido en Monza. El auditorio ya estaba abarrotado e incluso los pasillos estaban llenos de espectadores. Los tejados de los edificios junto al paddock y las colinas fuera de la valla, dondequiera que se puedan ver los coches de carreras, están todos densamente llenos de gente. En la tribuna principal, la cara de todos estaba pintada con tres flanjas rojas, verdes y blancas, que es la bandera italiana. Incluso en el centro de las gradas hay una enorme bandera de Ferrari de más de decenas de metros de ancho. La audiencia en el lugar estaba extremadamente emocionada y gritó uno tras otro. La atmósfera era comparable a la Copa Mundial de Fútbol. Parece que hoy debo ganar pase lo que pase. Si pierdo. Muchas personas se sentirán desconsoladas por mi culpa. Después de que Chen Hingsu sintió la atmósfera de fuego en la escena, no pudo evitar sentir una sensación de misión en su corazón. Solo siente que, aunque no es italiano, como piloto de Ferrari, tiene la responsabilidad absoluta de ayudarlos a defender la gloria de Italia. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Tu mentalidad es buena? ¿Cómo está tu ritmo cardíaco? ¿Sientes alguna molestia física? Hoy, Binotto cambió de su habitual informalidad, su expresión era solemne y su tono también era muy serio. Está bien. No tienes que preocuparte. Definitivamente ganaré el campeonato. Después de decir eso, Chen Hingsu se puso su traje de carreras, se puso el casco y se subió a la parrilla. De hecho, Chen Hingsu mintió. Después de conducir durante tres vueltas en la sesión de clasificación de ayer, descubrió que incluso si conducía con una sensación absoluta de nivel 4, todavía era un poco incapaz de controlar el auto. Varias veces estuvo a punto de perder el control, pero Chen Hingsu le desaceleró a la fuerza y lo reprimió. Este es el caso en la clasificación, si tienes que competir con otros en la carrera, la situación probablemente será aún peor. Pero no podía decirle a Binotto que no estaba seguro, de lo contrario Binotto le pediría que se retirara de la exposición sin dudarlo. BULS. BULS. En el paddock, 20 motores hicieron rugidos ensordecedores al mismo tiempo. La pasión en el paddock se encendió instantáneamente. Se encienden 5 luces rojas y comienza la vuelta de calentamiento de neumáticos. 20 coches de carrera salieron corriendo al mismo tiempo, girando constantemente de izquierda a de derecha, rozando el suelo, provocando que los neumáticos se calentaran mucho. Una vuelta más tarde, 20 coches volvieron a detenerse en la parrilla. Damas y caballeros. El gran premio de Italia de F1 2022 está a punto de comenzar. Ya hay 20 pilotos en la parrilla. Junto con la voz de Bill, la escena estalló en cálidos aplausos. Una luz. Dos luces. En ese momento, todos estaban conteniendo la respiración, mirando fijamente a Ferrari en la pole position, sintiendo como si sus latidos estuvieran a punto de detenerse. Cinco luces rojas están encendidas. Luces apagadas. En un instante, 20 coches de carrera se explotaron al mismo tiempo, volando hacia adelante como meteoritos. Chen Hingsu comienza desde la pole position. Hamilton II. Chen Hingsu tuvo que enfrentarse a los dos gigantes de Mercedes tan pronto como apareció. Estaba completamente concentrado en ese momento y no se atrevió a relajarse en absoluto. Al otro lado de la recta. Bienvenidos al primer rincón. Ahora. Sigue el plan. Actúa. La voz de Wolf llegó por la radio del Mercedes. Recibir. Recibir. Hamilton y Botes respondieron al mismo tiempo, luego de repente cambiaron sus líneas de carrera y lanzaron un ataque repentino contra Chen Hingsu. Wolf miró la transmisión y sonrió siniestramente. Dos Mercedes. Árbol. ¿A qué soldado vas a bloquear? Capítulo 127. Dos contra uno y una persona fue asesinada. ¿Puedes jugar? Wolf lo sabe muy bien. El diseño del automóvil de Chen Hingsu no tiene carga aerodinámica en las curvas y será muy lento. Por eso, comunicó tácticas a Hamilton y Botes antes del partido. Se les pidió que flanquearan a Chen Hingsu en la primera curva, obligándolo a elegir uno de ellos para bloquear y el otro para aprovechar la oportunidad para adelantar. ¿A quién bloquear? ¿A Milton o Botes? Incluso si modificas el chasis y puedes volar en las rectas e ir rápido, ¿y qué? Cuando llegues a la curva, ¿podrás detener a dos personas? Shu. Aún eres demasiado joven. Wolf miró a Ferrari, que estaba a punto de ser flanqueado, con una sonrisa de victoria en el rostro. Ah. Wolf, eres un viejo ladrón. Intimidando a unos pocos con más, dos contra uno. Es realmente un descarado. Al ver a Chen Hingsu ser atacado por ambos lados, Binotto estaba muy ansioso, pero solo podía mirar. En esta situación, es mejor bloquear el 973 de Hamilton. Botes tiene una velocidad de vuelta lenta, e incluso si está liderando, es fácil alcanzarlo. Lisa también parecía muy ansiosa e inmediatamente hizo su propio análisis. Chen Hingsu miró por el espejo retrovisor y vio a Mercedes atacándolo por izquierda y derecha al mismo tiempo. No pudo evitar sonreír con desdén. Había esperado durante mucho tiempo que Mercedes lo tratara así. Pero esta táctica tiene el defecto más fatal. Eso significa que los dos no pueden comunicarse. Lobo, déjame enseñarte un truco. Después de decir eso, Chen Hingsu corrió directamente hacia la esquina y de repente cortó hacia el exterior en el ápice. Deja libre la línea interior. Durante este proceso, Chen Hingsu siguió mirando por el espejo retrovisor y ajustando su posición, como para evitar esto. Nieva. Al ver que la línea interior estaba libre, Hamilton inmediatamente giró hacia el ápice. En ese momento, Hamilton ya estaba en la línea central de la curva, solo medio auto detrás de Chen Hingsu, y estaba a punto de adelantarlo. Sin embargo, en este momento crítico. Hamilton se horrorizó de repente al descubrir que Botes detrás de él en realidad estaba agarrando la línea interior. ¿Por qué? ¿Por qué Bortles está agarrando la línea interior derecha? ¿No ve que se está cortando el corazón? ¿O quiere competir consigo mismo? ¿Pero no es él una herramienta? ¿Cómo se atreve a desobedecer las órdenes del equipo? Hamilton estaba muy desconcertado por este problema, pero al momento siguiente, vio a Chen Hingsu ajustando constantemente su posición en la línea exterior de su lado izquierdo. De repente se dio cuenta. Él lo entiende todo. Chen Hingsu estaba en el punto ciego de Botes en ese momento. Botes no podía ver su auto en absoluto, así que tomó un juicio equivocado. Y ajustó su posición para bloquear su visión. Usó su cuerpo para bloquear la línea de visión de Botes. Botes no podía ver los movimientos de Chen Hingsu y pensó que la elección de Chen Hingsu de cortar afuera era bloquear a Hamilton. Así que quiero correr hacia la cima y conseguir la pole position. Hamilton. Buen hermano Chen Hingsu. Solo pelea. Cuanto más luches, mejor. Esta victoria. Yo, Botes, la acepto. En este momento, Botes vio a Chen Hingsu cortando afuera y decidió bloquear a Hamilton y dejarse pasar. No pude evitar sentirme exultante y llamé a Chen Hingsu mi buen hermano. Luego giró salvajemente, pisó el acelerador y corrió hacia el interior como un perro feroz. Estás aquí para ver los productos. Hamilton maldijo enojado y luego redujo la velocidad, sin atreverse a seguir adelantando. En este momento, está en el doble apretón de Botes y Chen Hingsu. Si continúa adelantando, las consecuencias serán desastrosas. En el momento en que Hamilton redujo la velocidad, la carrocería del Ferrari quedó al descubierto y luego captó la mirada de Botes. ¡Mierda! ¿Por qué está aquí? Botes de repente se estremeció y empezó a sudar frío. Al ver el auto cerrar y aparecer repentinamente frente a él y a punto de chocar con él, Botes inmediatamente pisó el frenón en la curva. El coche de Botes perdió instantáneamente el equilibrio, hizo un trompo a la salida de la curva y luego se salió de la pista. Chen Hingsu y Hamilton, uno detrás del otro, salieron suavemente de la curva y corrieron hacia la recta a una velocidad de 324 kilómetros por hora. ¡Falso! Chen Hingsu, eres un ladrón. Mirando las culatas de los coches de sus dos compañeros, Botes rugió enojado. En ese momento, su alerón delantero se había roto en el arcén. Le tomó 6 segundos regresar a la pista y ya estaba en el puesto 15. Y tiene que entrar en boxes para cambiar el alerón delantero, con lo que perderá más tiempo. Este gran premio de Italia, en este momento, no tiene nada que ver con él. ¡Dios mío! Es solo la primera esquina. Botes del equipo Mercedes se enfermó. De hecho pensó en su compañero de equipo. ¿No sabe qué es un compañero, hombre de herramientas? En el estudio, el comentarista Bill fue testigo de todo y gritó por el micrófono. Pero no podía entender la situación en absoluto y no podía ver los métodos de Chen Hingsu. Simplemente pensó que Botes padecía una enfermedad. Mercedes P. Habitación Botus. Idiota, mira lo que has hecho. Walter rugió salvajemente por la radio. No podía entender por qué Botes se comportaba así, pero pensó que quería hacerse con el primer lugar. Lo siento, pero no tengo la visión de Ferrari. Pensé que eligió bloquear a Hamilton. La voz de Botes llegó a oídos de Wolfe, y Wolfe entendió todo de inmediato. ¿Chen Hingsu realmente usó la visión de la carta para hacer que los dos cometieran errores al juzgar la situación? ¿Matar a alguien con un cuchillo prestado? ¿Cambiar la situación en un instante y convertir el peligro en seguridad? ¿Esta persona? ¿Este método es realmente un piloto nuevo que acaba de incorporarse a la F1? Wolfe tenía una expresión extremadamente asustada en su rostro y todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. En la sala Ferrari P. Binotto miró la imagen y, después de pensar durante más de 20 segundos, entendió todo y su rostro poco a poco mostró éxtasis. Ah. Árbol. Lo hiciste tan hermosamente. Destrozaste a Botus de una sola vez. Eres un niño tan inteligente. Uno contra dos. Mientras mantienes el primer lugar, también puedes contraatacar. Binotto estaba extremadamente emocionado en ese momento. Sentía cada vez más que Chen Hingsu era demasiado fuerte como piloto 4-0. En este momento, la carrera había entrado en la sexta vuelta. Mientras conducía a alta velocidad, la formación del automóvil se abrió gradualmente, con Chen Hingsu liderando toda la carrera y Hamilton persiguiéndolo. Era tan rápido en la recta. Hamilton miró el Ferrari que tenía delante y suspiró. En ese momento, Chen Hingsu estaba concentrando toda su atención y haciendo todo lo posible por controlar el auto, pero solo estaba perdiendo los estribos. Debido a la pérdida de carga aerodinámica, la carrocería del automóvil temblará violentamente al acelerar en la recta. Si es un accidente, las consecuencias no son tan simples como perder la posición. Los ojos de Chen Hingsu estaban inyectados en sangre y miraba al frente, las venas aparecieron en su frente y su cerebro funcionaba rápido. Ahora mismo. El valor de la experiencia del I-4 está aumentando gradualmente con la sensación absoluta de un automóvil en mi mente. Chen Hingsu de repente sintió una sensación palpitante. Sensación absoluta del coche I-5. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 128. La gloria de Ferrari. Lo defenderé. Sensación absoluta de auto de nivel 5. Chen Hingsu de repente sintió una conciencia extremadamente fuerte en su mente. Esta conciencia que apareció de la nada era como la voluntad que le dio el propio auto, Chen Hingsu parecía poder comunicarse con esta voluntad. Este sentimiento es extremadamente asombroso. Al entrar en el camino recto, Chen Hingsu hizo un gran esfuerzo y volvió a acelerar. 211 kilómetros por hora. 263 kilómetros por hora. 309m barra h. 346 kilómetros por hora. Aunque la velocidad mostrada en el velocímetro en este momento es 346 kilómetros por hora, la velocidad real es mucho mayor que eso. Desde que se levantó el chasis del auto de carreras, bajo la acción de la resistencia del viento, el auto de carreras gradualmente pareció estar unos milímetros en el aire y voló hacia adelante con la ayuda de la inercia. Mientras están en el aire, los neumáticos no tocan el suelo y no hay fricción. Inmediatamente, giró y volvió a caer, ganando agarre nuevamente. Chen Hingsu puede sentir que la velocidad real es de al menos más de 370 kilómetros por hora a través de la sensación absoluta del automóvil. Pero conducir así es extremadamente peligroso. Si no puedes captar la velocidad real del coche, habrá desviaciones en el punto de frenado. El sobreviraje puede hacer que el auto patine. En casos severos, subiraba y se precipitaba directamente hacia la valla, muriendo junto con la barandilla de acero. Pero en este momento, la sensación de conducción absoluta de nivel 5 le permitió a Chen Hingsu lograr perfectamente el equilibrio máximo entre velocidad y estabilidad. El auto Ferrari 1.5, como un cometa rojo, pasó rápidamente por la pista de Monza en este momento. Hamilton, ten cuidado. Se estima de manera conservadora que el coeficiente intelectual de Chen Hingsu, el gran diablo, es al menos superior a 180. No dejes que te encañe. La voz de Wolfe llegó por la radio de Hamilton. Recibir. 16 Hamilton respondió y de repente pisó el acelerador. 221 kilómetros por hora. 269 kilómetros por hora. 312 kilómetros por hora. 358 kilómetros por hora. En carretera recta, la velocidad final antes de entrar en la curva es de 368 kilómetros por hora. Entonces tienes que frenar y entrar en el paso. Esto deprimió mucho a Hamilton. Al ver que la distancia entre él y Chen Hingsu se hacía cada vez más amplia, no pude evitar sentir una sensación de desesperación. Cada vez que Hamilton acelera gradualmente a 368 kilómetros por hora en una carretera recta, tiene que frenar en una curva. Y la velocidad real de Chen Hingsu antes de entrar en la curva era de hasta 394 kilómetros por hora. Esta brecha no se puede acortar tomando curvas a alta velocidad. Chen Hingsu pudo vencerlo por casi 0,2, 0,3 segundos en cada sección recta. Incluso si Hamilton reduce la diferencia en las curvas, se ampliará nuevamente en las rectas. Una vuelta menos. Hamilton se abrirá por 0,9 segundos completos. La carrera avanzó hasta la vuelta 15. Chen Hingsu abrió a Hamilton por 8 segundos completos. Si esto continúa, me será imposible alcanzarlo. Necesito más motivación. Hamilton estaba tan ansioso en ese momento que gritó por la radio. Wolf estaba sumido en sus pensamientos en este momento. Es cierto que, según la situación actual, es imposible que Hamilton derrote a Chen Hingsu. Si se levantan las restricciones del motor y se libera potencia más fuerte, hay un rayo de esperanza. Pero eso dañará la vida útil del motor y puede que no valga la pena. De acuerdo con las regulaciones de la FIA, a cada equipo solo se le pueden asignar 5 juegos de unidades de potencia por temporada. En promedio, la unidad de potencia se reemplaza una vez cada 5 juegos. Una vez superado el límite, se impondrán sanciones extremadamente graves. La unidad de potencia de Mercedes es el único motor entre todos los equipos que tiene mayores restricciones. Una vez que se alcance el límite del motor, la potencia aumentará en un 30%. Pero su vida útil también se reducirá drásticamente. Originalmente, una unidad de potencia podía correr 5 carreras, pero ahora solo podrá correr 4. Esto hará que sea difícil mantener la potencia en el siguiente gran premio. Y en este gran premio de Monza, el equipo no tiene previsto levantar el límite. No le conviene al ejército abandonar el siguiente gran premio por una sola carrera. Incluso si no se levanta el límite, ¿no sería fácil ganar el campeonato en una pista de alta velocidad como Monza con la fuerza de Mercedes? Simplemente no esperaba que a Ferrari se le ocurriera un monstruo así. ¿Estás seguro de ganar el campeonato? Wolfe parecía serio y sus ojos luchaban. Tener. Los ojos de Hamilton están más decididos que nunca. Después de recibir una respuesta positiva, Wolfe respiró hondo y luego dijo por radio. Entonces intente habilitar el modo de programa no. 52. Después de escuchar esto, Hamilton presionó un 5 y 2-1 en el volante, y luego presionó Ock. Un momento. Se levantaron las restricciones de la unidad de potencia del auto de carreras Mercedes y el motor hizo una fuerte explosión. Explotó con 13.000 caballos de fuerza. 19.000 RPM. Velocidad 391 kilómetros por hora. A. Hamilton gritó. El auto de carreras Mercedes W11 es como una flecha plateada que se dispara hacia adelante. Un Ferrari rojo. Un Mercedes plateado. En este circuito de Monza, ambos alcanzaron velocidades de más de 390 kilómetros por hora. La velocidad extrema de las dos personas encendió instantáneamente la pasión de la audiencia. Cuando vieron a Chen Jinxu conduciendo un Ferrari y liderando toda la carrera, todos empezaron a gritar. Adelante. Ferrari. Lávate la vergüenza. Hace 12 años que no ganas un campeonato, refiriéndose al campeón del mundo adelante. Ferrari, protege la gloria de Italia. Forza.Ferrar. Vamos. Ferrari. En este momento, todos animan a Chen Jinxu y gritan a Ferrari. Ferrari lleva 12 años sin campeonato. Pero los aficionados franceses nunca se rinden, gritemos juntos Forza.Ferrari. Incluso Bill no pudo evitar gritar por Ferrari. La carrera avanzó hasta la vuelta 26. A medida que el automóvil Mercedes levantó sus restricciones de motor, Hamilton gradualmente se puso al día. En ese momento, Hamilton ya estaba dos segundos detrás de Chen Jinxu. Los doctores pueden abrirse en cualquier momento. Pero Hamilton simplemente no pudo adelantar porque sus neumáticos estaban demasiado desgastados. Como el auto de Chen Jinxu estaba atrapado en el aire en la carretera recta y su habilidad de maestro de protección de llantas, sus llantas podrían correr al menos 8 vueltas más. Caja. Caja. Parada en boxes, Hamilton recibió la orden e inmediatamente entró en boxes. Solo después del 2, 4. Hamilton completó el cambio de neumáticos, luego caminó por el pitlane y giró hacia la pista principal. Hamilton, que tenía neumáticos blandos nuevos, presionó como loco y recuperó 0,9 segundos en cada vuelta. En la sala Ferrari P, Binotto miró la pantalla de transmisión, ansioso, inquieto y no podía decidirse. Árbol. Hamilton entró en boxes para cambiar neumáticos blandos y ahora es casi uno segundo más rápido que tú en cada vuelta. ¿Quieres entrar en boxes? ¿Cómo están tus neumáticos? Chen Jinxu se quedó en silencio al escuchar el sonido, su mente se aceleró rápidamente. Aunque a mis neumáticos actuales todavía les quedan 8 vueltas, son neumáticos viejos que ya se han utilizado durante 26 vueltas y no pueden ser tan rápidos como los neumáticos nuevos de Hamilton. Por lo tanto, estas 8 vueltas de neumáticos no tienen ningún sentido. Si no entra en boxes, definitivamente estará por delante de Hamilton si entra en boxes después de 8 vueltas. En ese momento, te será imposible adelantar en la curva, porque el coche pierde carga aerodinámica y la aceleración en la curva no es suficiente. En las rectas también es difícil adelantar debido a la falta de estabilidad del coche. Pero si entras en boxes, deberías estar delante de Hamilton, pero bajo la influencia del DRS, te adelantarán fácilmente. Durante un tiempo, Chen Jinxu estuvo luchando en su corazón y no pudo pensar en ninguna buena contramedida. Tú decides. Aún me quedan 8 vueltas de neumáticos, pero el tiempo de vuelta no es suficiente. De repente, Chen Jinxu dijo a la radio. Tú eres el líder del equipo Ferrari, tomas esta decisión. No importa qué estrategia hagas, la completaré sin dudarlo. La voz de Chen Jinxu era firme, como el juramento de un soldado a su comandante. Después de escuchar esto, Binotto se conmovió mucho. Con sus muchos años de experiencia en carreras de F1, finalmente tomó una decisión. Está bien. No te preocupes por la sensación de los neumáticos ahora, usa toda la potencia para seguir adelante. Entrarás en boxes en 3 vueltas y te cambiaré a neumáticos blandos. Redujimos el número de vueltas con neumáticos blandos a 14 y peleamos con Mercedes en las dos últimas vueltas. La voz de Binotto fue extremadamente decisiva y sus ojos ardían de fuego. Bueno. Esta es de hecho la mejor contramedida en este momento. Chen Jinxu pensó por un momento, estuvo de acuerdo y luego siguió el acelerador como loco. Quiere utilizar el rendimiento de los neumáticos durante 8 vueltas en estas 0.703 vueltas para maximizar los beneficios de los neumáticos. Intenta estar delante de Hamilton después de parar en boxes en 3 vueltas. Zumbido. Zumbido. El motor del Ferrari rugió dulcemente y el velocímetro volvió a dispararse. 222 kilómetros por hora. 271 kilómetros por hora. 326 kilómetros por hora. 372 kilómetros por hora. La carrera avanzó hasta la vuelta 29. Chen Jinxu volvió a cruzar la recta y luego giró hacia el pitlane. Allá vamos. Atención a todas las unidades. No hay margen de error al cambiar neumáticos en esta parada. Binotto gritó a los cambios de neumáticos. Los cambios de neumáticos parecían serios en ese momento. No era necesario que Binotto se lo dijera, ellos sabían la gravedad del asunto. Este cambio de llantas es el cambio de llantas más importante de sus vidas. No hay margen de error. Chen Jinxu caminó por el pitlane y se detuvo en el área de cambio de neumáticos. Cuando los cambiadores de neumáticos vieron esto, se apresuraron hacia adelante. Una operación. Se cambiaron los tres neumáticos, pero ahora hay un problema con la rueda delantera izquierda. A. El cambiador de llantas en el frente izquierdo sostuvo la pistola de aire con ambas manos y usó todas sus fuerzas para finalmente apretar los tornillos. La luz verde está encendida. Chen Jinxu salió de la estación. Cambiar neumáticos tomó 5,6 segundos. Su. Ahora se quedará atrás de Hamilton. Chen Jinxu maldijo enojado e inmediatamente se fusionó con la pista principal. En este momento ya está a 3,6 segundos de Hamilton. ¿Qué diablos estás haciendo? Maldito chico. Los ojos de Binoto estaban fijos en la desmontadora de llantas delantera izquierda, y sus ojos casi estallan en llamas. Yo punto lo siento punto lo siento. El cambiador de llantas delantera izquierda estaba extremadamente arrepentido en este momento y seguía aboceteándose. Justo en este momento. La voz de Chen Jinxu vino de la radio, su tono estaba lleno de confianza y firmeza. No tienes que culparlo, definitivamente no lo decía en serio. Encontraré una manera de recuperar estos 3,6 segundos. Definitivamente recuperaré el campeonato. La gloria de Ferrari. La defenderé. Capítulo 129. Gana el campeonato en Monza. La sangre y las lágrimas de Binoto. La carrera avanzó hasta la vuelta 34. Con el lanzamiento del coche de carreras Mercedes, su velocidad máxima alcanza los 405 kilómetros por hora. En ese momento, la velocidad máxima de Chen Jinxu era de solo 396 kilómetros por hora. Además, dado que la curva no se puede tomar a alta velocidad, la diferencia se amplía aún más. La diferencia con Hamilton se amplía a 7,6 segundos. Al mirar el auto Mercedes que tenía delante, los ojos de Chen Jinxu gradualmente se volvieron fríos. No puedo perder aquí. Tengo que ir más rápido. En este momento, la sensación de conducción absoluta de nivel 5 de Chen Jinxu fluye libremente a través de su cuerpo, y todo su cuerpo está extremadamente caliente. Ah. Vamos, apresúrate. De repente, Chen Jinxu gritó y nació en su mente una fuerte voluntad de ganar. Esta conciencia parece estar integrada con el automóvil mismo, y el automóvil parece verse afectado y volverse inquieto. Chen Jinxu pisó repentinamente el acelerador y el velocímetro se abrió violentamente. Después de que la velocidad superó los 400 kilómetros por hora, la altura en el aire de la superficie de la carretera del auto de carreras Ferrari alcanzó los 13 milímetros. Si esta altura fuera más alta, incluso de 1 milímetro, el coche quedaría completamente volcado por el flujo de aire. En la recta, la loca aceleración de Chen Jinxu hizo que los autos subieran y bajaran en la pista. Fue emocionante verlo. Chen Jinxu usó esta velocidad para acortar una vez más la distancia con Hamilton. 7, 6, 7, 5, 7, 4. Esto. ¿Cómo es posible? ¿No se dio la vuelta? ¿Cómo pudo controlarlo? Hamilton miró por el espejo retrovisor y vio a Chen Jinxu persiguiéndolo gradualmente, con una expresión de horror en su rostro. Habitación Ferrari P. Binotto estaba temblando cuando vio esta escena del partido, fue increíble. Quería recordarle a Chen Jinxu que redujera la velocidad, pero no podía decir nada en este momento. Sabía que Chen Jinxu ya había comenzado a arriesgar su vida. De nada sirve hablar con una persona que solo tiene en sus ojos la victoria. Shu. No puedes acelerar más. Es demasiado peligroso. Al ver que la velocidad de Chen Jinxu superaba los 410 km por hora, Lisa pareció sorprendida y sus ojos estaban llenos de miedo. A menudo hace cosas e ideas que son difíciles de entender para la gente común, por eso la llaman una científica loca. Pero en este momento, ella solo sentía que Chen Jinxu era el loco. Después de que la velocidad superó los 400 km por hora, las manos de Chen Jinxu agarraron firmemente el volante, sintiendo todas las condiciones del automóvil en su mente. Después de acercarse a la velocidad extrema, sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre, y solo había una cosa en su mente. Ese es el campeonato. La carrera avanzó hasta la vuelta 46. Después de 12 vueltas de persecución, Chen Jinxu estaba ahora a solo 3,4 segundos de Hamilton. Y la brecha seguía reduciéndose. Necesito más motivación. Más más. Hamilton había perdido la cabeza en ese momento y le gritó a la radio. De verdad punto ni siquiera una gota punto ya es el límite. Wolfe miró fijamente la pantalla del juego, sus ojos estaban apagados, su expresión apagada y había una sensación de desolación en su voz. Ah. Falso. Hamilton rugió enojado, pero no podía hacer nada. Yo punto debo ganar el campeonato de Italia. Con esta voluntad, Chen Jinxu de repente volvió a acelerar a fondo. La velocidad se disparó de repente. 257 kilómetros por hora. 313 kilómetros por hora. 368 kilómetros por hora. 415 kilómetros por hora. Fin de recta. Frenada de puntera y talón. Corta la línea central en la esquina. Sal de la esquina. Corre hacia la recta. Próxima curva. Cruzó la línea de meta. Marcó con éxito el tiempo de vuelta más rápido. 012, 00, 37. Chen Jinxu confía en el sentimiento de conducción absoluto de nivel 5. A pesar de que el auto Ferrari era tan indomable como un caballo feroz en ese momento, Chen Jinxu lo controló de manera extremadamente perfecta. La carrera avanzó hasta la vuelta 51. Solo quedan dos vueltas para el final de la carrera. Los neumáticos de Hamilton habían comenzado a fallar en ese momento. Sus neumáticos habían recorrido cuatro vueltas más que Chen Jinxu. Por lo tanto, el tiempo de vuelta comenzó a bajar gradualmente. 2,4 segundos. 2,1 segundos. 1,9 segundos. 1,6 segundos. Chen Jinxu se acerca constantemente a Hamilton y luego cruza la línea de meta. La última vuelta. Después de que los dos pasaron la primera curva juntos, la mentalidad de Hamilton cambió gradualmente. Media vuelta más tarde, al salir de la curva 6. Ups. Error. Hamilton gritó de repente. Cuando el Mercedes salió de una curva, la rueda delantera se bloqueó de repente. Chirriar, chirriar, chirriar. El auto salió corriendo del carril exterior instantáneamente y los neumáticos rozaron violentamente contra la carretera, produciendo un sonido áspero. Hamilton inmediatamente rescató el auto, pero la distancia entre él y Chen Xu se redujo instantáneamente a 0,4 segundos. En este momento, Chen Jinxu está justo detrás de Hamilton y puede recibir un golpe en cualquier momento. A. Chen Jinxu está a punto de adelantar en la última vuelta. B. Ferrari. Forza punto cerrar. Vamos. Vamos. Ferrari. Cuando el público en las gradas vio esta escena, no pudieron evitar despertarse. En la habitación Mercedes P, cuando Wolf vio esta escena, su mente sintió como si hubiera caído en un sótano de hielo que había durado 10.000 años, y hacía tanto frío. Vamos. Árbol. Por favor pasa. Binotto lloró de alegría al ver el error de Hamilton en la pantalla, e incluso una lágrima cayó por el rabillo del ojo. Juego terminado. Chen Jinxu miró el error de Hamilton frente a él, con un brillo en sus ojos. De repente corrió hacia Hamilton. Entrando directamente a la final. Chen Jinxu parecía feroz en este momento, sus ojos eran escarlata, como un lobo hambriento, mirando el Mercedes frente a él. En ese momento, Hamilton estaba a solo 300 metros de la línea de meta. 300. 250. 200. 150. 100 metros antes de la línea de meta. Todos contuvieron la respiración y miraron los dos autos de carreras, esperando el resultado final. Punto. Solo muere. Chen Jinxu rugió enojado e inmediatamente abrió DRS. Esta fue la única vez que abrió DRS en todo el proceso. Dado que el automóvil no tiene carga aerodinámica, si el DRS se activa fácilmente, el automóvil despegará por completo. DRS está encendido. En este momento, la velocidad supera los 430 kilómetros por hora. En este momento, Chen Jinxu se volvió salvajemente. Grifo. Cuando la estela detrás del Mercedes fue arrastrada hacia el exterior, la enorme turbulencia hizo que el auto Ferrari volara por completo. Hamilton de repente sintió que una oscuridad cubría su cabeza y miró hacia arriba. Estaba horrorizado. En ese momento, el auto de carreras Ferrari volaba sobre su cabeza. Cruza la línea de meta. La bandera a cuadros en blanco y negro ondea. Se acabó el juego. En el circuito de Monza, Lino, en Italia, todos se pusieron de pie en un instante. En medio de emociones sin precedentes, todos derramaron lágrimas. Esas no son lágrimas de arrepentimiento, son ganas de ganar. Chen Jinxu le arrebató el campeonato de la cabeza a Milton con la mitad de la longitud de la carrocería. En el podio, Chen Jinxu llevaba una guirnalda y sostenía el trofeo del campeonato en la mano, alzando el trofeo a todos los italianos. Sobre el paddock se escuchó el hermoso y animado himno nacional italiano. En ese momento, todos los italianos tenían lágrimas en los ojos, sostenían en alto la bandera de Ferrari y la ondeaban sobre la pista de Monza. En ese momento, Ferrari estaba en la sala P. Muchos miembros del personal corrieron al podio para dar la bienvenida a la alegría de la victoria. Frente a la consola principal, Binotto se quitó los auriculares con manos temblorosas. Lo vi escondiendo su rostro y llorando amargamente, incapaz de emitir ningún sonido. Farah.le. Por fin. Recuperamos. El campeonato que nos pertenece. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 130. Cásate con mi hija mañana. De lo contrario, lucirás bien. Monza gana, Ferrari completa la redención. Después de varios años, la bandera de Ferrari volvió a ondear en el circuito de Monza. Esta victoria imposible hizo que todo el mundo se diera cuenta de que el Ferrari del pasado había vuelto. Especialmente el público de Monza ahora. Fueron vistos sosteniendo brillantes banderas nacionales y gritando Viva Ferrari. En el centro del paddock. Los gritos resonaron durante todo el asedio. Chen Hingsu nunca olvidará la visión de cientos de miles de personas cantando el himno nacional al unísono. En el podio, Chen Hingsu miró a la multitud de personas debajo, todos rojos, y no pudo evitar suspirar. Todos los fanáticos de Ferrari a continuación se están enfocando en Chen Hingsu en este momento. En este momento, Chen Hingsu se ha convertido en un dios en sus corazones. La noticia de la victoria de Ferrari en Monza se extendió instantáneamente por toda Europa, provocando mucha controversia. Algunas personas calificaron este campeonato como una gran victoria, mientras que otras cuestionaron la increíble velocidad de Ferrari. Pensaron que debía haber algo sospechoso en que Ferrari corriera tan rápido. Hay mucha gente que sostiene esta idea, y algunos miembros de la FIA tienen dudas sobre Ferrari. El tercer día después del gran maestro italiano, la FIA envió investigadores para recopilar pruebas. Es solo que estaban ocupados trabajando y trabajando, y no encontraron ningún truco en el motor. Simplemente hicieron algunos cambios en el paquete aerodinámico y el chasis. Pero esos son solo cambios dentro del estándar 657 de la FIA y no pueden constituir ninguna prueba criminal. Más tarde, Ferrari anunció oficialmente los detalles específicos y el mundo entero quedó conmocionado. A costa de que el coche pierda carga aerodinámica, a cambio de una aceleración extrema, esto es absolutamente una locura. Chen Hingsu realmente usó este tipo de auto para completar 53 vueltas de la carrera, y ganó el campeonato. En este momento, la gente se está dando cuenta poco a poco de que Chen Hingsu, un chico chino de 20 años, ya es uno de los mejores conductores del mundo. Los europeos empezaron a llamar a Chen Hingsu el gran diablo. ¡Compárelo con el rey de los automóviles Xiomash, compárelo con el dios de los automóviles Xen Xiomash! Chen Hingsu recibió varias llamadas telefónicas inmediatamente después de ganar el campeonato en Monza. Incluyendo a la directora ejecutiva de Ferrari, Lauryn B.J., Lily Coslin, Taylor Swift, la famosa estrella Neymar e incluso el director ejecutivo de Mercedes, Glinton Koch, envió un mensaje de felicitación. Chen Hingsu también asistió a muchas fiestas nocturnas por invitación de ellos y conoció a muchos magnates de los negocios, celebridades, nobles e incluso miembros de la familia real europeos. De repente, Chen Hingsu ha entrado por completo en los círculos de clase alta de Europa. En una cena de cumpleaños de la princesa Monterrey. Una princesa de Medio Oriente de 9 años y una princesa europea de 12 años incluso pelearon por el puesto de esposa de Chen Hingsu. Esto hizo que Chen Hingsu se quejara y se sintiera muy deprimido. Otra vez en una fiesta. Lily Coslin sostuvo una copa de vino tinto y le guiñó un ojo a Chen Hingsu. Esta escena fue fotografiada directamente por los medios y subida a internet, que Jian Leng Xinyue conocía. Estaba furiosa y llamó rebelde a Chen Hingsu. Chen Ding Dan también echó más leña al fuego, regañando enojado a su hermano por olvidar sus raíces y volverse malo cuando tiene dinero. Chen Hingsu tardó tres días completos en convencer a Jian Leng y Xinyue de que se sometieran. Ahora ya no se atreve a asistir a ninguna fiesta. En ese momento, China estaba a más de 20.000 kilómetros de distancia. Jian Leng Chen recibió una llamada de queja de su hija y estaba extremadamente enojado por el comportamiento de Don Hingsu. Inmediatamente llamó a su hijo Jian Leng Gongui para discutir contramedidas. Este Chen Hingsu es demasiado. Volaré a Europa para buscarlo ahora. Jian Leng Gongui no pudo quedarse quieto cuando escuchó que su preciosa hermana estaba siendo intimidada, y un estallido de ira se apoderó de su corazón. Siéntate, eres tan adulto y aún tan impetuoso. La violencia no puede resolver el problema fundamental. Tienes que usar tu cerebro al hacer las cosas. Jian Leng Chen estaba muy decepcionado al ver que su hijo era tan impulsivo. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Dijo Jian Leng Gongui enojado. Déjame decirte que este joven, Chen Hingsu, es demasiado joven ahora y está lleno de energía. Inevitablemente se dejará tentar por la belleza. La raíz del problema es que no tiene sentido de responsabilidad. Jian Leng Chen se tocó la barbilla y analizó con calma, luego agregó. Voy a casarlos lo antes posible. Que Chen Hingsu sea el cabeza de familia para que no se atreva a perder el tiempo. ¿Casar? ¿No es esto empujar a mi hermana a un pozo de fuego? Jian Leng Gongui se sintió muy confundido por las acciones de su padre. Porque la próxima parada es el gran premio de China. Por lo tanto, Chen Hingsu regresó rápidamente a China después de descansar en Monaco durante una semana. Sin embargo, justo cuando entró en el apartamento de Jian Leng Chen Yue, vio a Jian Leng Chen y Jian Leng Gongui mirándolo directamente. Uh. Papá, hermano, ¿por qué estás aquí? Jian Leng Chen Yue estaba muy nervioso por su llegada. Jian Leng Chen Yue vive sola desde que tenía 17 años. A petición suya, su padre le compró esta casa. Afortunadamente, todos estaban en la ciudad mágica, por lo que Jian Leng Chen se sintió aliviado. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no puedo ir? El tono de Jian Leng Chen era un poco cruel y miró a su hija, tratando de ver algo en sus ojos. ¿Viven juntos? Jian Leng Chen frunció el ceño y preguntó de repente. Punto al ver que interrogaban a Jian Leng Chen Yue, Chen Hingsu quiso explicar algo, pero fue interrumpido por Jian Leng Chen antes de que pudiera terminar de hablar. Cállate. No te lo pregunté. Jian Leng Chen miró a Chen Hingsu con un tono algo infeliz. ¿Sí? No. Los ojos de Jian Leng Chen estaban un poco fríos. Pac. Pero no parece ser el caso. No puedo recordarlo claramente. Jian Leng Chen Yue no se atrevió a engañar a su padre, ni se atrevió a decirlo abiertamente, por lo que no tuvo más remedio que fingir estar loca y admitirlo. Está bien, si no quieres decirlo, no te obligaré. Déjame hablar con Chen Hingsu. Dicho esto, Jian Leng Chen se acercó a Chen Hingsu y le dio una palmada en el hombro. ¿Podemos hablar? Por. Chen Hingsu sabía que este momento eventualmente llegaría, así que no huyó. ¿Vienes conmigo? Después de hablar, Jian Leng Chen llegó a Chen Hingsu a una habitación y cerró la puerta. Chen Hingsu miró todo lo que tenía delante, sintiéndose incómodo en su corazón. ¿Qué quiere hacer este tío? ¿Necesito cerrar la puerta con llave para tener una conversación? ¿Cuánto tiempo lleváis viviendo juntos? La mirada de Jian Leng Chen era como una espada afilada, atravesando directamente el corazón de Chen Hingsu. Cuatro meses. Chen Hingsu temblaba con la mirada y no se atrevía a mentir. Entonces, ¿te gusta mi hija? Preguntó Jian Leng Chen nuevamente. ¿Cómo? La respuesta de Chen Hingsu fue sin dudarlo. Al escuchar la respuesta de Chen Hingsu, Jian Leng Chen exhaló un suspiro de alivio y luego dijo algo que hizo que Chen Hingsu casi se ahogara en el acto. Entonces podrás casarte con mi hija mañana. Si no estás de acuerdo, te daré un poco de jugo. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 131. ¿Prometido? Chen Hingsu se vio obligado a comprometerse. Buen chico. Me obligaron a casarme y lo hicieron con tanta confianza. Cuando Chen Hingsu escuchó esto, quedó estupefacto en el acto, estupefacto e incapaz de hablar. ¿Qué? ¿No quieres? ¿Aún no te has divertido lo suficiente? Jian Leng Chen miró fijamente a Chen Hingsu y sus ojos se volvieron fríos gradualmente. Uh. No, no, no. Aún no he empezado a jugar. Bah, no, cometí un error. Quise decir que no soy ese tipo de persona. Chen Hingsu se sorprendió ante los fríos ojos de Jian Leng Chen y estaba tan nervioso que ni siquiera podía hablar. Entonces, ¿qué piensas? Punto. Chen Hingsu dudó en hablar. Le daba mucha vergüenza casarse. De hecho, no es que a Chen Hingsu no le guste Jian Leng Chen yue, ella es tan buena que Chen Hingsu quiere casarse con ella como su esposa. Es solo que la profesión de Chen Hingsu es bastante especial y el riesgo es demasiado alto. No se sabe qué día ocurrirá el accidente. Una vez que te casas, puedes quedar viuda. Esta es la razón por la que muchos pilotos de F1 solo tienen novias pero nunca se casan. Chen Hingsu se estremeció al pensar en Groshean todavía acostado en la cama del hospital. Habla. Vacilante, como una mujer. Jian Leng Chen se sintió un poco enojado cuando vio la vacilación de Chen Hingsu y luego rugió enojado. Para ser honesto, no sé si sobreviviré tanto tiempo. Quizás me caiga en el campo en el próximo juego. Entonces no puedo casarme con tu hija ahora. Chen Hingsu miró directamente a Jian Leng Chen y expresó todos sus pensamientos. Entonces comprometámonos primero. Jian Leng Chen respondió directamente que ya había considerado este tema. De lo contrario, sigues arrastrando a mi hija contigo y quieres seguir teniendo sexo por nada? No es así como te comportas. Cuando Chen Hingsu escuchó lo que dijo, no se atrevió a refutar una palabra. Ya que no hablas, asumiré que estás de acuerdo y mañana daré una conferencia de prensa. Prepárate y elige una fecha para casarte. Al ver que no hablaba, Jian Leng Chen simplemente dejó una palabra y salió de la habitación. En este momento, Chen Hingsu se quedó solo en la habitación, rechinando los dientes y maldiciendo en silencio en su corazón. Después de un rato, Jian Leng Chen yue entró sigilosamente, miró hacia la puerta con una mirada astuta y luego cerró la puerta. ¿Mi padre te regañó? ¿Te golpeó? Jian Leng estaba encantado de ver a Chen Hingsu atónito y siguió revisando su rostro, muy nervioso. Punto Chen Hingsu se detuvo a mitad de la frase. ¿Pero qué? Termina tu oración. Jian Leng Chen yue estaba un poco ansioso. Bueno. Chen Hingsu suspiró, luego le tocó la cabeza y dijo afectuosamente. Pero podrías convertirte en mi prometida. Jian Leng Chen hizo lo que dijo y celebró una conferencia de prensa al día siguiente. Invitó a muchos medios a anunciar directamente el matrimonio de Chen Hingsu y Jian Leng Chen yue en el acto, e incluso gastó dinero para que los medios difundieran la noticia. Durante la noche. Jian Leng Chen yue ha pasado de ser una hija rica a la prometida del famoso piloto de F1 Chen Hingsu. Esta impactante noticia se difundió instantáneamente entre los círculos superiores de Shanghái. Cuando muchos de los pretendientes de Jian Leng Chen yue se enteraron de esto, se enojaron tanto que odiaron profundamente a Chen Hingsu. Chen Hingsu, este ladrón, realmente no tiene suerte. He estado persiguiendo a esta mujer durante dos años pero todavía no puedo atraparla. Solo han pasado dos años para ustedes. Los he estado persiguiendo durante cinco años y ella ni siquiera me mira. Debiluchos, la he estado mirando desde que ella tenía siete años. Ya han pasado casi diez años. Y este incidente continúa fermentando en internet, provocando acaloradas discusiones, y la cantidad de clics superó instantáneamente los 100 millones. Hay una razón por la que Jian Leng Chen quería dar a conocer este asunto de manera tan destacada. Él tiene sus propias ideas. Chen Hingsu utilizó sus increíbles habilidades de carrera en Monza para robarle el trofeo del campeonato a Mercedes. Chen Hingsu también fue apodado el gran diablo por los europeos. Esto es suficiente para demostrar que Chen Hingsu es uno de los diez conductores que pueden compararse con el propietario del automóvil Xiomach en términos de capacidad de carrera. Es solo cuestión de tiempo que un piloto como Chen Hingsu gane el campeonato mundial. Y pronto, cuando se desarrolle el nuevo motor de Ferrari, Chen Hingsu despegará de inmediato. El gran premio de China de F1 llegará pronto. Una vez que Chen Hingsu gane el campeonato en este gran premio, será una primera vez sin precedentes en China. Su influencia equivale a lanzar una bomba atómica sobre China. Para el momento. Me temo que muchos tipos importantes estarán mirando a Chen Hingsu. Por ejemplo, Lin Yun ya había tenido esta idea en mente y quería casar a su nieta con Chen Hingsu. Si no fuera por su propia cara, probablemente le robaría a alguien directamente. Por lo tanto, Jian Leng Chen no tiene más remedio que atacar primero. Jian Leng Chen también era piloto cuando era joven, pero su talento no era bueno. Al final, decidió dedicarse al negocio, pero su entusiasmo por las carreras nunca se desvaneció. Ese era el sueño de su vida. Aunque no podrá jugar en la competición durante su vida, si tiene un yerno que pueda cumplir este sueño por él. Puede reírse de sus sueños. En los últimos días, Jian Leng Chen también trajo a los padres de Chen Hingsu a Shanghai para discutir juntos el asunto. Cuando Chen Lison vio que el padre de la niña era en realidad el presidente del Shanghai Automobile Group, su rostro se puso verde de miedo y Lu Auxue incluso se desmayó. Este hijo es tan prometedor. Este es el pensamiento más verdadero en sus corazones en este momento. Por supuesto, estaban extremadamente satisfechos con Jian Leng Chen Yui y estaban aún más felices hablando con Jian Leng Chen. 3 por 5 dividido por 2. El asunto se resolvió en el acto. Dios mío, esto es demasiado complicado. Chen Hingsu estaba a punto de llorar pero no tenía lágrimas en ese momento. Simplemente sintió que sucedió de repente y que estaba a punto de comprometerse antes de estar listo. Bajo constante presión de los padres. No tuvo más remedio que ir a la habitación de Jian Leng Chen Yui y discutir la fecha de compromiso con ella. 7 de julio, ¿verdad? Creo. Jian Leng Chen Yui inclinó la cabeza y dijo creo que el 8 de agosto es un día mejor. Este día parece rico y noble. Chen Hingsu señaló el calendario con cara de muy satisfacción. Aún es 7 de julio. Dijo Jian Leng Chen Yui con firmeza. ¿Por qué siempre te preocupas por el 7 de julio? Chen Hingsu no entendió mucho. Jian Leng Chen Yui parecía haberlo dejado solo y dijo seriamente. Porque era un día soleado. No quieres comprometerte en un día luvioso, ¿verdad? Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Interrogación de cierre. ¿Tienes una antena meteorológica en tu cabeza? ¿Cómo sabes que hace sol ese día? Chen Hingsu la miró enojado, estupefacto. ¿Por qué hace sol el 7 de julio? ¿No has escuchado esta canción? Había sol el 7 de julio. La noche de repente se convirtió en día. Perdí el conocimiento y vi los límites del amor. Mientras decía eso, Jian Leng Chen Yui de repente comenzó a tararear. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Grande. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 132. ¿Ataques de exnovias? ¿Estás experimentando una crisis matrimonial? 7 de julio. Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones Ciudad Mágica. Este será el lugar para la ceremonia de compromiso de Chen Jingsu y Jian Leng Chen Yui, y Jian Leng Chen ha reservado todo el día por 6 millones de yuanes. En ese momento, el lugar estaba abarrotado de gente y había decenas de coches de policía solo en los jardines para mantener el orden. Esta escena es demasiado exagerada, ¿no? Es para un compromiso, pero si es matrimonio, ¿por qué no? Realmente no entiendo el mundo de los ricos. Querida, yo también quiero una ceremonia de compromiso como esta. Dijo coquetamente una mujer, sosteniendo la mano de un hombre. Te engañé, perra pródiga, rompe. Después de decir eso, el hombre se escapó sin mirar atrás, con la mujer persiguiéndolo. En el centro de exposiciones. En este momento, muchos gigantes empresariales nacionales y figuras del deporte se han reunido aquí, e incluso se ha invitado a asistir a algunas figuras internacionales de renombre. Una ceremonia de compromiso tan grandiosa como 087 naturalmente atrajo a muchos medios de comunicación. Todo el evento incluso se transmitió en vivo y luego se publicó en línea, con decenas de millones de espectadores en unas pocas docenas de minutos. Y todo esto fue cuidadosamente arreglado por Jian Leng Chen. Según él, cuanto más grande sea la escena, mejor. Mientras todos sepan esto, Chen Shun no se atreverá a hacer trampa en el futuro. Una vez que quiera hacer una mala pasada, todos lo notarán en un instante. Incluso si quiere hacer relaciones públicas y mantener su imagen, no podrá hacerlo. Después de que Jian Lengongui supiera los verdaderos pensamientos de su padre, lo llamó experto. Como era de esperar de un hombre que lleva décadas inmerso en el mundo de los negocios, es muy inteligente y mata sin pestanear. Después de varias horas de intenso trabajo. La ceremonia de compromiso finalmente terminó sin problemas y nadie miope entró para causar problemas. El proceso transcurrió sin problemas. Ah. Esto es más agotador que correr dos vueltas a estar. Chen Hingsu bebió un poco de vino y su cara se puso roja. Tan pronto como llegué a casa, estaba tan cansado que me acosté en la cama y nunca más me moví. Jian Leng Chen Yue no tuvo otra opción. No tuve más opción que traer dos toallas mojadas del baño para limpiarle la cara, luego cubrirlo con una colcha y dejarlo dormir. En ese momento, el teléfono celular de Chen Hingsu sonó de repente. Jian Leng Chen Yue se hizo cargo y vio que era un número desconocido de China. Después de pensar un rato, presionó el botón de responder. Después de todo, ya no tengo una relación simple con su novia. La prometida definitivamente tiene derecho a contestar las llamadas telefónicas de su marido. Después de presionar el botón de respuesta, Jian Leng Chen Yue no habló primero. Quería que la otra parte hablara primero. Primero verifique si la otra persona es hombre o mujer. De repente, la voz de una mujer joven llegó desde el otro extremo del teléfono. Hola. Ah, Shu. Soy yo, soy Shush y Aoman, hagamos las paces. He pensado mucho en ello en los últimos dos años y creo que todavía te amo. Cuando Jian Leng Chen Yue escuchó el sonido, sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo y se quedó inmóvil, perdida. Hola. Shu, ¿por qué no hablas? Sé que no has estado dispuesto a cambiar tu número solo para esperar a que te llame. En realidad, todavía me amas. ¿Verdad? Hola. ¿Por qué no hablas? La voz de Shu, y Aoman volvió a sonar desde el otro extremo del teléfono. Shu, y Aoman y Chen Jingsu eran compañeros de clase en la universidad y eran bastante guapos, por lo que salieron con Chen Jingsu porque estaban avidos de su belleza. Después de la graduación. No le gustaba que la familia de Chen Jingsu fuera demasiado pobre y que él no tuviera muchas habilidades. Podría ser mecánico de automóviles en el futuro, por lo que rompió con él. Más tarde, cuando trabajaba en una empresa, se enamoró de un joven y prometedor directivo de 28 años que tenía un coche y una casa. Dos años de convivencia le hicieron sentir que había encontrado su destino en la vida. Pero no esperaba que su novio ya fuera un hombre con familia. Un día, su esposa llegó a su puerta y la golpeó severamente. El novio simplemente miró y no tenía intención de detener a su esposa. En ese momento, su corazón se enfrió y ella lo dejó. Más tarde, volví a pensar en Chen Jingsu y quise volver a estar con él. Lo siento, no soy Chen Jingsu. Jianlen Xinyu es mordió a los labios, sintiéndose un poco disgustada. Ah. ¿Entonces quién eres? ¿Por qué tienes el teléfono celular de Asu en tu mano? Cuando la otra parte escuchó que la voz Xinyu de Jianlen era la de una niña, inmediatamente se puso muy nervioso. No solo tenía su celular en mi mano, sino que también estaba dormido a mi lado. Para no quedarse atrás, Jianlen Xinyu lanzó un ataque de mujer a mujer contra ella. Ah. ¿Qué le hiciste a Asu? Eres un secuestrador. Cuando Shush Yaoman escuchó lo que ella dijo, gritó de miedo. No soy un secuestrador. Soy su prometida. Mi nombre es Jianlen Xinyu. La voz de Jianlen Xinyu gradualmente se volvió severa. ¿Cero noventa y uno, noventa, cuarenta y dos, dieciséis, ceilu uno cuatro cuatro, cincuenta y seis, veinticuatro, sesenta, prometida? Asu. ¿Está comprometida? La voz de Shush Yaoman tembló gradualmente y no podía creerlo. Sí, acabamos de comprometernos hoy. Es una ceremonia tan grandiosa. Dijo Jianlen Xinyu en un tono extraño. ¿Qué tan grande puede ser? Shush Yaoman resopló con frialdad. Ella conocía muy bien la situación familiar de Chen Xingxu. ¿Cuánta arrogancia podía crear un hombre pobre que usaba chaleco todos los días? Prepare algunas mesas de comida y vino e invite a algunos familiares y amigos. Me temo que es abrumador. Es tan grande. La voz de Jianlen Xinyu subió unos decibeles. Está bien, está bien, no haré más pitidos contigo, por favor dale el teléfono a Asu. Shush Yaoman estaba un poco impaciente. No. Jianlen Xinyu no mostró signos de debilidad. Aunque no comprende la situación, no debe mostrar debilidad en una batalla entre mujeres. R. Tienes las agallas para informar tu dirección. Te mataré. Shush Yaoman estaba tan enojada que estaba temblando. ¿Matarme? Eh. Es realmente ridículo. He crecido y nunca había visto a nadie hablarme así. Se burló Jianlen cuando escuchó las palabras felizmente. Estoy en el primer rango de Demon City, edificio 206, unidad C, 5 cuadras. Si tienes agallas, ven aquí. ¿Ciudad mágica? ¿Un ministro noble? ¿No es esa la zona residencial más cara de China? Esta pequeña perra realmente sabe presumir. Por supuesto, Shush Yaoman ha oído hablar de esta famosa zona residencial, pero nunca lo creerá. Ella simplemente pensó que 4, 6... Jianlen Xinyue era cobarde y no se atrevió a revelar la dirección y pretendía ser genial. Buen chico. Eres tan fanfarrón y no tienes miedo de mostrar tu lengua. Si no te atreves a darme tu dirección, lo haré. Estoy en la comunidad Jianchenmei Yuan. Si tienes agallas, ven aquí. Se terminará si no puedo matarte. Shush Yaoman apretó los dientes y dijo con fiereza. Está bien. Solo espérame. Jianlen Xinyue también estaba furioso en este momento. Ella nunca había visto a una amante tan arrogante, es simplemente escandalosa. Jianlen Xinyue estaba tan enojada que colgó el teléfono directamente. Realmente no esperaba que mi digno Jianlen Xinyue encontrara una crisis matrimonial el primer día de compromiso. Al mirar a Chen Hingsu acostada en la cama duermiendo como un cerdo muerto, estaba aún más furiosa. Todo es culpa tuya, eres un mujeriego. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 133 Hacer una cita Una amante solitaria Jianlen Xinyue maldijo enojado y luego pateó a Chen Hingsu en el trasero. Suyo. Ay. Chen Hingsu, que estaba duermiendo, de repente sintió una hinchazón y dolor en las nalgas y dejó escapar un grito sordo. Cuando termine de cuidar a la amante, volveré para cuidar de ti. Jianlen Xinyue apretó los dientes y dijo algo con saña. Luego sacó su teléfono móvil y llamé a un número. Hola. Suquian. ¿Estás libre ahora? Sí, hermana Xinyue, ¿qué está pasando? Vayamos a Jianchen conmigo. El tono feliz de Jianlen era muy antipático. ¿Jianchen? ¿Por qué vas a Jianchen? Suquian estaba un poco confundido después de escuchar esto. Mi. Los ojos de Jianlen Xinyue brillaron ferozmente y habló palabra por palabra. ¿Atrapar a la amante? Buen chico, ¿te comprometiste y arrestaste a la amante al día siguiente? Este melón es tan emocionante. En este momento, los ojos de Suquian se llenaron de fuego ardiente y ella estaba llena de interés. Lo que más le interesa es atrapar amantes. Dieciséis Suquian inmediatamente marcó el número del lamedor de perros número seis y Suquian y le pidió que trajera a algunas personas para reunirse en Tanchen Bipin. Luego publicó un mensaje en un grupo llamado Asociación para combatir el comportamiento de las amantes en Magic City. Wen Wen. King King. Lele. Jiméis. Tenemos trabajo que hacer. Sígueme para encontrarnos en el primer nivel del salón. Veinte minutos más tarde, Suquian lideró a un grupo de hermanos, y Suquian lideró a un grupo de hermanas reunidas en la primera fila del ministro de la corte. En ese momento, Jian Len Xinyue bajó del piso de arriba y se unió con éxito a todos. Diez minutos más tarde, filas de autos de lujo partieron de la ciudad mágica y se embarcaron en la carretera que conduce a Jian Chen. Hermana Xinyue, te lo dije hace mucho tiempo, ese gans del apestoso Chen Jingsu no es una buena persona. ¿Ves? El primer día del compromiso, mi exnovia vino a causar problemas. Será difícil en el futuro. Suquian suspiró, como si no estuviera demasiado preocupada por la emoción. Jian Len Xinyue la ignoró, pero miró al frente con fuego ardiente en sus ojos. Ahora solo quiere cortar el cuerpo de Shush y Aoman en miles de pelados y darle sus cenizas. ¿Puedes conducir más rápido? Mi marido conduce entre 300 y 400 kilómetros por la carretera. ¿Por qué conduces como un caracol? Jian Len Xinyue ya estaba arriba y regañó enojado a Shukang. Shukang estaba a punto de llorar pero no tenía lágrimas en este momento. Hermana, tu marido conduce F1 y yo soy un tipo normal. ¿Por qué me comparas con él? A pesar de esto. Shukang no se atrevió a decirlo, así que simplemente pisó el acelerador y aceleró. Después de más de cuatro horas de conducción. Todos finalmente vinieron a Jian Chen, al distrito de Wuhan y a la comunidad de Suiwan. En ese momento, autos de lujo entraron a la comunidad uno tras otro y el guardia quedó atónito. ¿Qué pasa con Rolls Royce, Aston Martin, Mercedes-AMG importados, Ferrari, Lamborghini y cada automóvil vale millones, lo que atrae la atención de los residentes de la comunidad? Jian Len Xinyue y Suiwan salieron del Rolls Royce, atrayendo una vez más la atención de los transeúntes. Hermana Xinyue, llama a esa pequeña perra rápidamente y dile que se vaya. Le daré una lección. Suquian se estaba preparando y ansioso por intentarlo. Eh. Jian Len Xinyue sacó su teléfono móvil y marcó el número de Shush Yaoman. En ese momento, Shush Yaoman estaba acostado en el sofá, enviando constantemente currículums en la aplicación de reclutamiento de su teléfono móvil. De repente, llegó una extraña llamada telefónica. Shush Yaoman no estaba alerta y pensó que era una llamada de recursos humanos, por lo que presionó el botón de respuesta. Hola. ¿Cómo estás? Sal de aquí. El rugido feliz de Jian Len llegó desde el otro extremo del teléfono. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Por qué me regaña? Shush Yaoman fue repentinamente regañado y se sintió un poco perdido. Soy la prometida de Jian Len Xinyue. ¿No vas a matarme? Ahora estoy en tu vecindario. Si tienes agallas, dime el número de tu casa o sal y déjanos pelear. Shush Yaoman estaba completamente estupefacto en este momento. ¿Está ella realmente aquí? Sí. Buen chico. No voy a encontrarte. ¿Por qué estás aquí para morir? Espérame, bajaré. Me ocuparé de ti ahora. Después de decir eso, Shush Yaoman tomó directamente la escoba y corrió escaleras abajo. Después de un rato, salió corriendo del edificio residencial. Caminando desde la plaza comunitaria, Shush Yaoman no pudo evitar sorprenderse cuando vio muchos autos de lujo estacionados en el espacio abierto, cada uno con un valor de más de un millón. Hermana Xinyue, debería ser ella. ¡Incluso tiene una escoba! ¡Qué tipo! ¡Qué arrogante! Los agudos ojos de Shush Yaoman vieron a Shush Yaoman de inmediato. Al ver a Shush Yaoman, los ojos de Jian Len Xinyue brillaron ferozmente y caminó hacia ella amenazadoramente. Inmediatamente, Shukian y otros lo siguieron, y Shukan lo siguió con un grupo de hermanos. El propósito de su viaje era simple. Protector de flores. ¿Eres Shush Yaoman? Jian Len Xinyue de repente se calmó después de ver la aparición de Shush Yaoman. Descubrió que la chica frente a ella vestía de manera muy sencilla, una camiseta corta y jeans cortos, cuyo precio no excedía los 100 yuanes. Aunque tiene un rostro atractivo, no parece representar una amenaza para sí mismo en absoluto. A menos que la miopía de Chen Jinxu sea de más de 2000 grados, sería imposible elegirla a ella antes que a él mismo. ¿Tú? ¿Quién eres? Cuando Shush Yaoman vio a Jian Len Xinyue acercándose, seguida por tanta gente, de repente entró en pánico y su voz tembló. Soy la prometida de Chen Jinxu. Jian Len Xinyue. 633 Jian Len Xinyue reprimió la ira en su corazón y se presentó ante su familia. ¿La belleza frente a mí es la prometida de Jian Len Xinyue? Imposible. Esos autos suman al menos decenas de millones. ¿Cómo podría gustarle Chen Jinxu si es tan rica? La expresión de Shush Yaoman era aburrida en este momento y su mente estaba en blanco. Oye. Apestosa amante. ¿Por qué finges estar muerta? ¿No dijiste que querías matar a mi hermana Xinyue? ¿Por qué estás tan asustado? Su Qian le gritó a Shush Yaoman, provocándola salvajemente. Los peatones del costado escucharon la palabra, e inmediatamente corrieron a mirar. Y todos son ancianos de 60 o 70 años. Buen chico. El corazón de un hombre nunca envejece. En este momento, aunque Shush Yaoman estaba muy enojado, no se atrevió a responder. Había demasiados. Al ver que Shush Yaoman no se atrevía a responder, Qian Lenxinyue se sintió un poco insoportable. Originalmente era un duelo entre mujeres, pero ahora la situación parece como si alguien estuviera siendo intimidado. Haga una cita. Qian Lenxinyue ha hecho esto antes, pero ambos lados establecieron una formación de batalla llamando a docenas de personas, los dos lados se enfrentaron. ¿Cómo es hoy, cuando solo hay un oponente? ¿Solo? ¿Solo toma una escoba y sale a desafiar? Al ver su mirada temblorosa, Qian Lenxinyue ni siquiera pudo permanecer enojado. Capítulo 134. Los resultados de Lisa. ¿Premio Nobel de Aerodinámica? Oh. Incluso si eres un amante, no puedes intimidar a una chica así. Así es. Con tanta gente intimidando a una persona, los jóvenes realmente no tienen ética marcial. Un grupo de ancianos cercanos señalaban a Qian Lenxinyue y otros. Dijiste que eres joven, ¿cómo puedes imitar las peleas de otras personas? Qian Lenxinyue estaba extremadamente deprimido en ese momento. Era obvio que estaba siendo provocada, pero ahora se convirtió en intimidación por parte de ella misma. Olvídalo, no quiero avergonzarte. Chen Jingsu es ahora un hombre de familia. Espero que dejes de decirle esas palabras repugnantes en el futuro. Después de decir eso, Qian Lenxinyue estaba listo para retirarse y abandonar este lugar del bien y del mal rápidamente. De lo contrario, no sé cómo estos viejos me alimentarán dentro de un tiempo. Hermana. Solo espera. Shush Yaoman de repente llamó a Qian Lenxinyue. ¿Eh? Qian Lenxinyue giró la cabeza cuando escuchó el sonido. ¿Eres realmente la prometida de Chen Jingsu? ¿Eres tan hermosa y rica, ¿por qué te gusta? Shush Yaoman se mordió el labio, luchando internamente. Porque es una muy buena persona. Dicho esto, Qian Lenxinyue se volvió y se fue. ¿Una muy buena persona? ¿Solo él? Shush Yaoman estaba muy confundido cuando escuchó esto. No pudo evitar pensar en cuando estaba en la universidad. Chen Jingsu vaciló frente al mostrador del supermercado. Dudó durante mucho tiempo al comprar una botella de yogur de 6 yuanes. ¿Puede una persona así ser considerada una persona excelente? Shush Yaoman no estuvo de acuerdo con las palabras de Qian Lenxinyue. Hasta que encontró una noticia en su teléfono móvil por la noche, su rostro se puso pálido y estaba tan sorprendida que se quedó completamente sin palabras. El Gran Premio de China llegará pronto. ¿Podrá el piloto de F1 Chen Jingsu defender el campeonato del Gran Premio de China? Chen Jingsu. El único piloto de F1 de China. Ganar 4 campeonatos de Gran Premio en la temporada 2022. Ocupar el primer lugar en puntos totales. Puede ser el primer campeonato mundial de F1 para China. Ya es tarde en la noche. Chen Jingsu durmió en la cama con los pies paralizados durante 7 horas. Su conciencia recuperó gradualmente la conciencia, pero sus ojos aún estaban cerrados. No era. Te amo. Chen Jingsu, que estaba durmiendo, de repente comenzó a hablar en sueños y luego agitó su mano derecha por todas partes de la cama, como si buscara algo. ¿Eh? ¿Dónde está mi esposa? ¿Está desaparecida? Chen Jingsu se sentó de repente y descubrió que la habitación estaba vacía. Xinjue. Chen Jingsu caminó hacia la sala de estar y llamó, pero nadie respondió. De repente, una mala sonrisa apareció en el rostro de Chen Jingsu, como si entendiera algo. Oh. Entiendo. Entonces quieres jugar al escondite conmigo, ¿verdad? Si lo encuentras, déjame divertirme, ¿verdad? Está bien, definitivamente te encontraré. Inmediatamente, Chen Jingsu inició un juego defensivo para encontrar a Leng Xinjue. En el balcón, detrás de las cortinas, en el armario, en el frigorífico, en el guardarropa, en el baño, abre la tapa del WC. Tres días después de la ceremonia de compromiso, Lisa llamó de repente y le pidió a Chen Jingsu que regresara a Europa. Se dice que su investigación aerodinámica ha logrado los últimos avances, y el nuevo desarrollo en la sede de Ferrari también ha logrado grandes avances. Esto hizo que Chen Jingsu se emocionara tanto que abordó el vuelo esa noche y voló a Europa. Después de llegar a la sede de Ferrari, Chen Jingsu fue directamente a la oficina de Binotto. Ah. Hermano, has perdido peso. Tan pronto como Binotto vio a Chen Jingsu, inmediatamente corrió y le tocó la cara. Desde que Chen Jingsu ayudó a Ferrari a ganar el Gran Premio de Italia, la actitud de Binotto hacia Chen Jingsu ha sido muy cercana. Siempre que Chen Jingsu necesite algo, definitivamente te ayudará a hacerlo. Incluso cuando Chen Jingsu quería que su hermana estudiara en el Reino Unido, ayudó a encontrar la relación. Uh. No actúes como un gay, eso es asqueroso. Chen Jingsu rápidamente se sacudió la mano de Binotto, sintiéndose muy disgustado. Jaja. Vamos, te llevaré a ver algo bueno. A Binotto tampoco le importó e inmediatamente sacó a Chen Jingsu de la oficina. Oye, oye. No me jales, hay tanta gente mirando. Binotto llevó a Chen Jingsu a una gran fábrica. Dentro de la fábrica trabajaban un gran número de enormes brazos robóticos y poco a poco se fueron construyendo estructuras de coches de carreras. Caminando por el pasillo de la fábrica y llegando al final se encuentra el departamento de I más D. Shu. ¿Estás aquí? Lisa vio a Chen Jingsu y se acercó. Señorita Lisa. Gracias por su arduo trabajo. Lisa sonrió levemente y luego los llevó a los dos al almacén de I más D. Mirando a mi alrededor, vi una variedad de kits aerodinámicos colocados en el almacén. En el ámbito de la F1, dado que cada pista tiene características diferentes, se utilizará un paquete aerodinámico específico para cada pista. En circunstancias normales, un coche de carreras estará equipado con más de una docena de kits aerodinámicos. Pero los principios básicos de diseño de todos los kits aerodinámicos son los mismos, la única diferencia es el cambio en la carga aerodinámica. Este es mi último kit aerodinámico. Lisa señaló el kit aerodinámico que estaba en la mesa junto a ella y le dijo a Chen Jingsu. Chen Jingsu miró a su alrededor y vio que este kit era completamente diferente de otros estilos y parecía haber cambiado fundamentalmente su kit. Punto. Este es el resultado de cinco años de investigación que comencé en la universidad. Este kit es más rápido que cualquier coche de la Fórmula 1 en términos de carga aerodinámica y aceleración lineal. Lisa lo miró con emoción en su rostro y fuego en sus ojos. La velocidad de un coche de Fórmula 1 está determinada principalmente por tres factores. Unidad de potencia, kit aerodinámico, carrocería liviana. La unidad de potencia es un tema que no se puede ajustar para los equipos, excepto para los equipos de fabricantes que desarrollan motores. Las flotas de clientes o las flotas generales no tienen ningún derecho a elegir motores. Se puede decir que la unidad de potencia es un factor relativamente fijo. El peso ligero de la carrocería del coche es un problema relativamente fácil de resolver. Por lo tanto, los grandes equipos consideran la investigación y el desarrollo de kits aerodinámicos como el proyecto más importante que afecta a la velocidad de los coches de carreras. El diseño estructural básico del paquete aerodinámico de cada equipo es diferente y depende de la potencia del motor. Los buenos, como Redwood Racing. Depende de la potente potencia del motor Honda, por lo que el diseño del chasis y el paquete aerodinámico está orientado a aumentar la carga aerodinámica. Mercedes, por otro lado, se centra más en la estabilidad a máxima velocidad. Como equipo con más campeonatos en la historia de la F1, la investigación de Ferrari en aerodinámica ha alcanzado su punto máximo. Por eso Lisa quiere unirse a Ferrari. Cinco años. Chen Hingsu se sorprendió un poco de poder pasar tres años con un doctorado en física de Princeton en investigación. ¿Para qué sirve este kit aerodinámico? Lisa pareció ver las dudas de Chen Hingsu, sonrió levemente y dijo. Déjame decirte esto. Si publico su principio en un artículo, probablemente ganaré el premio Nobel de Física. Tendrá la velocidad más rápida del mundo. Tan pronto como salió esta declaración, todos se sorprendieron. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 135. ¿Supercoche de carreras? El más rápido del mundo. ¿Premio Nobel de Física? ¿Cuál es el origen de este kit aerodinámico? Chen Hingsu no lo sabía, no podía entender este tipo de conocimiento de alto nivel, pero las palabras de Lisa lo hicieron sentir extremadamente emocionado. Estefanía Lisa. Como investigador de aerodinámica líder en el mundo, ha sido contratado en gran medida por numerosos fabricantes de automóviles importantes. Estos incluyen Mercedes, BMW y fabricantes de automóviles famosos. Mercedes ofreció una vez un salario anual altísimo de 200 millones de euros en un intento de invitar a Lisa a unirse. Pero a Lisa no le mueve en absoluto el dinero. Solo quiere construir el coche de carreras más rápido del mundo. Por eso, se unió a Ferrari. Esta empresa de automóviles ya ha alcanzado la cima de la aerodinámica. Le dio al auto de carreras Ferrari usado por Chen Hingsu el diseño que había estudiado minuciosamente durante varios años. Simplemente porque este kit aerodinámico está diseñado para ser extremadamente extremo en términos de carga aerodinámica. Los ciclistas comunes y corrientes simplemente no pueden controlarlo. Solo Chen Hingsu puede dejar que los resultados de su investigación florezcan en el deporte del motor más rápido del mundo. Chen Hingsu esperó 6 días en la sede de Ferrari. Durante estos 6 días, estuvo extremadamente emocionado todos los días. Solo pensar en él conduciendo el coche de carreras más rápido del mundo me hace insoportable. Los principios aerodinámicos que Lisa diseñó para el 550 se basan en los nuevos parámetros del motor que Ferrari está a punto de desarrollar. En otras palabras, se requiere una unidad de potencia adecuada para permitir que este kit aerodinámico alcance su velocidad máxima. Pero el nuevo motor aún está en desarrollo, por lo que al nuevo auto de carreras de Chen Hingsu todavía le falta un corazón fuerte. Este asunto es mi responsabilidad. Pensaré en una manera de conseguir uno. Probémoslo primero. Binotto se dio unas palmaditas en el pecho y prometió hacerse cargo del asunto. Unos días más tarde. No sabía qué método utilizó para robar un motor Mercedes W11. ¿Qué estás haciendo? Esto es robar secretos comerciales. Vas a ir a la cárcel. Chen Hingsu miró al monstruo frente a él con horror, sintiéndose extraño y familiar al mismo tiempo. Al diablo con esos secretos comerciales, yo los recogí. Si no me lo dices, si no te lo digo, ¿quién sabe? Binotto sonrió siniestramente a todos y luego continuó. Probé este motor W11. Ya. Lo recogí varias veces y lo estudié a fondo. No es gran cosa. Creo que después de un tiempo, cuando nuestro nuevo motor esté desarrollado, no debería haber grandes problemas en su uso. Pero por ahora, la unidad de potencia W11 sigue siendo la más rápida del mundo. Entonces, instalemos esto en el nuevo auto de carreras y probemos la velocidad real. El tono de Binotto era muy relajado y parecía indiferente. No sentía el más mínimo miedo por su comportamiento ilegal. Chen Hingsu. Lisa. Alemania, sede de Mercedes. No. Algo grande pasó. Un miembro del personal irrumpió en la oficina de Wolfe y le gritó. Derek, ¿qué te pasa? Estoy tan asustado. Al ver su pánico, Wolfe frunció el ceño. Uno de nuestros motores de carreras fue robado. Derek jadeó y dijo. ¿Qué? Wolfe se sorprendió cuando escuchó esto y se puso de pie directamente. ¿Quién lo robó? ¿Qué pasó? Aún no está claro, pero probablemente sea un espionaje comercial. Definitivamente es imposible atraparlo. Líder del equipo. Tenemos que sellar el secreto rápidamente. Si los padres de los patrocinadores lo escuchan, algo saldrá mal. El rostro de Derek estaba tenso y parecía extremadamente ansioso. Su. Bloqueas las noticias inmediatamente y no le mencionas esto a nadie. Wolfe maldijo enojado y dio la orden directamente. Este tipo de comportamiento de penetración comercial es extremadamente difícil de investigar. Para Wolfe, la mejor manera de afrontarlo en este momento es mantener un perfil bajo. Claro. Después de decir eso, Derek salió corriendo de la oficina del calendario. En el pasillo fuera de la oficina, Derek de repente entrecerró los ojos y dibujó un extraño arco en la comisura de su boca. Hermano. Tú eres Derek. Yo soy Tom, larga vida a Ferrari. En ese momento, un miembro del personal se acercó a Derek, BGCG. Larga vida a Ferrari. Soy el empleado más leal de Mercedes. Juro lealtad a Mercedes hasta la muerte. Derek miró a Tom con un tono justo y dijo con una expresión apasionada. Tom miró a su alrededor y no vio a nadie. Se acercó al oído de Derek y susurró. Hermano, deja de fingir, soy el recién llegado enviado por el líder del equipo Binotto. Me pidió que te buscara. Después de que Derek escuchó esto, se retractó de su entusiasmo, lo miró y luego preguntó. Disculpe. ¿Es usted del departamento de Modelos? No, soy del departamento de Bagre. Dijo Tom de inmediato. Cuando Derek vio que Tom había captado el código, sonrió con complicidad y le dio un pumetazo en el pecho. Hermano, haz lo mejor que puedas. Viva Ferrari. Larga vida a Ferrari. La mirada de Tom era firme. Como un soldado, inquebrantable en su CSD de Falili, pista de pruebas de carreras dedicada. En ese momento, un auto de carreras Ferrari equipado con una unidad de potencia Mercedes W11 estaba estacionado en el centro de la sala P. Nuevo kit aerodinámico. Nuevo diseño de flujo de aire en el piso. Según Lisa, este será el coche de carreras más rápido del mundo en este momento. Chen Hingsu se puso su traje de carreras y su casco y entró en la cabina. El personal prendió fuego al auto, Chen Hingsu soltó la paleta del embrague y el auto se precipitó hacia el pitlane y se incorporó a la pista principal. Detente en la línea de salida. Chen Hingsu miró fijamente el semáforo frente a él. Una luz. Dos luces. Cinco luces rojas están encendidas. Luces apagadas. En un instante, Chen Hingsu repentinamente pisó el acelerador y el Ferrari rojo corrió hacia la primera curva como un león dormido. Ha corrido en esta pista de pruebas cientos de veces. Cada punto de frenado, cada oportunidad de cambio de marcha, cada momento de curva. Está todo grabado en su mente, extremadamente claro. 01, 48, 621. Este es el mejor resultado de Charles en esta pista de pruebas y el récord de vuelta más rápida en esta pista. Chen Hingsu corrió hacia la recta nuevamente, con los ojos fijos en el siguiente vértice. Al final de la recta, frenó de talón y puntera. Tac, tac, tac. Baja a 4, ta marcha. Velocidad 196 kilómetros por hora. Corta en el centro de la curva. Sube de marcha al salir de la curva y corre a toda velocidad. Presiona el acelerador de repente y el velocímetro aumentará. 264 kilómetros por hora. 316 kilómetros por hora. 365 kilómetros por hora. 409 kilómetros por hora. El auto de carreras Ferrari no. 5 pasó rugiendo como un rayo. Agitó una capa de viento feroz y se precipitó hacia ambos lados de la carretera. Cruza la línea de meta. Vi el tiempo de vuelta mostrado en el tablero de cronometraje. 01, 44, 241. La única vuelta fue 4,4 segundos más rápida que el récord más rápido de Charles. Supercoche de carreras, qué miedo. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 136. Se acerca un nuevo motor. ¿Golpear a Mercedes? Después de que Chen Jingsu probó durante 20 vueltas, condujo el auto de regreso a la sala P. Durante estas 20 vueltas, la velocidad de vuelta de Chen Jingsu fue muy estable, con fluctuaciones de no más de 0,2 segundos. Finalmente, en la vuelta 14, Chen Jingsu estableció el récord de vuelta más rápida con 0,1, 43, 897. Este también se convirtió en el nuevo récord de vuelta más rápida en esta pista de pruebas. Chen Jingsu se bajó del auto, se quitó el casco y respiró hondo. Sintió que este nuevo coche era demasiado difícil de conducir, incluso más difícil de conducir que el coche que había perdido carga aerodinámica durante el Gran Premio de Italia. Aunque la carga aerodinámica de este coche ha sido muy buena, la velocidad es mucho más rápida que cuando ganó el campeonato en Monza. Pero sigue siendo muy doloroso correr con este coche. Árbol. ¿Cómo te sientes? Binotto se acercó y le dio una palmada en el hombro. No es genial. Se siente difícil conducir y hace que la gente se sienta muy incómoda al girar. Chen Jingsu expresó sus sentimientos. Seguiré haciendo ajustes. Lisa escuchó esto a un lado y se quedó pensativa. Este nuevo coche se está probando por primera vez y utiliza un motor Mercedes W11, por lo que debe haber algunos desajustes. Por lo tanto, es probable que algo salga mal. Chen Jingsu respiró hondo y suspiró. Ahora espero que la nueva unidad de potencia pueda desarrollarse pronto. En este momento, solo quedan 20 días antes del Gran Premio de China. La investigación y el desarrollo del nuevo motor de Ferrari también están a punto de finalizar. Todo quedará resuelto una vez que salga el nuevo motor. Los días posteriores. Chen Jingsu tiene problemas para dormir y comer todos los días. Incluso sueña con ganar el campeonato en su nuevo auto. Por fin, después de 10 días. El líder del equipo, Binoto, informó a Chen Jingsu que el nuevo motor ha sido desarrollado y está en producción en masa. Suyo. Finalmente está aquí. Chen Jingsu estaba acostado en la cama en el hotel del equipo al escuchar la noticia del nuevo motor, inmediatamente saltó de emoción. Y de ahora. Después de decir eso, Chen Jingsu se puso un abrigo y corrió a la sede del equipo. 20 minutos después. Chen Jingsu finalmente vio este nuevo motor que había estado helando. Este nuevo motor tiene el nombre en código SF2000. Bajo la dirección de Binoto y Lisa, se instaló la unidad de potencia en el nuevo coche. Después de dos horas de ajuste de datos, el nuevo auto de carreras Ferrari equipado con el motor SF2000 finalmente ha sido finalizado. Binoto llevó este nuevo coche directamente a la pista de pruebas. Después de una vuelta de Chen Jingsu. El tiempo de vuelta final se fijó en 01, 43, 3683. Este tiempo de vuelta es incluso medio segundo más rápido que la vuelta única de la unidad de potencia Mercedes W11. Acto seguido volvimos al circuito de Barceloncia. El circuito de Barcelona es una pista exclusiva de pretemporada de F1, y los tiempos de vuelta aquí realmente pueden contar la historia. En la pretemporada de 2022 aquí, la vuelta más rápida la marcó Hamilton. 01, 34, 245. Después de que Chen Jingsu corrió una vuelta, su resultado final fue aún más impresionante. 01, 334, 25. Es 0,8 segundos más rápido que el tiempo de una sola vuelta de Louis Hamilton. La diferencia de 0,8 segundos en una sola vuelta ha superado la zona de línea roja de 0,6 segundos considerada por la CIA en 0,2 segundos completos. La zona de línea roja de 0,6 segundos significa que si el coche de delante supera al coche de detrás en más de 0,6 segundos en una sola vuelta, será difícil que el coche de detrás lo alcance. Con este tipo de velocidad de vuelta, incluso Hamilton quedaría inmovilizado contra el suelo y frotado por él mismo. Sale un nuevo coche de carreras. Binotto celebró inmediatamente una conferencia de prensa para dar la noticia de que se completó el desarrollo del nuevo motor de Ferrari. Y se anuncia que se invertirán 2000 en el Gran Premio de China. En ese momento, todos los equipos principales entraron en pánico. Realmente lo hiciste. Me temo que la F1 va a cambiar. El líder del equipo Renault, Dalton, parecía horrorizado e incrédulo. Me pregunto si el nuevo motor desarrollado por Ferrari podrá alcanzar al W11. El proyecto W12 no saldrá hasta dentro de un año, y Hamilton ocupó el sexto lugar en el total de puntos antes de perderse cuatro grandes premios. Si el nuevo motor de Ferrari supera a Mercedes en este momento, el sueño de Hamilton de ocho campeonatos puede verse destrozado. Wolfe miró el periódico con una mirada de ansiedad y preocupación. El más incómodo es el equipo Red Bull Racing. Los motores de la serie Radeonda siempre han estado en segundo lugar, solo superados por el W11 de Mercedes. Si el SF2000 llegara en este momento, Red Bull estaría en la miseria e incluso podría caer entre los tres primeros del año. Después de todo, McLaren acaba de anunciar su asociación con Mercedes el mes pasado. El coche de carreras MP6 de McLaren estará oficialmente equipado con un motor W10. Ese es el Mercedes W11 Joutedicion. Cero cuando llegue el momento, McLaren definitivamente perseguirá a Red Bull y competirá por el tercer lugar. La noticia se difundió rápidamente por toda Europa y los principales medios de comunicación se apresuraron a informarla. Solo dos días después, llegó a China la noticia del debut del nuevo coche de carreras de Ferrari. Inumerables fanáticos de Ferrari en China han vuelto. Después de fingir estar muertos durante tantos años, finalmente pueden levantarse y contárselo al mundo con orgullo. Soy fanático de Ferrari. En los primeros ocho días del Gran Premio de China. Chen Hingsu siguió al equipo, probó el rendimiento del nuevo coche en varias pistas europeas y registró los datos de las pruebas. Basándose en la sensación de conducción, el tiempo de vuelta y la estabilidad de Chen Hingsu, Lisa hizo ajustes al nuevo auto 1x1 para hacerlo más perfecto. Después de casi 300 vueltas y pruebas en varias pistas, este coche ha sido modificado al límite. Ya sea carga aerodinámica, resistencia al viento, flujo de aire o estabilidad a velocidades máximas, todos son perfectos. Simplemente impecable. Solo quedan tres días para el Gran Premio de China. Chen Hingsu regresó rápidamente a China antes de lo previsto. El día que regresó a China, inumerables fanáticos lo recogieron en el aeropuerto e incluso provocaron disturbios. Desde que China produjo a Chen Hingsu, el único piloto de F-1, inumerables fanáticos en China han estado esperando con ansias el día de hoy. Esperan con ansias el día en que se pueda escuchar el himno nacional de China en el circuito internacional de la ciudad mágica. Enarbole la bandera China. La noticia de que el Gran Premio de China está a punto de comenzar ha sido informada por los medios de comunicación, lo que ha provocado una gran discusión acalorada. En los primeros diez días del juego, las 60.000 entradas se agotaron de la noche a la mañana. Algunos revendedores se aprovecharon de la popularidad de Chen Hingsu y aumentaron el precio original del boleto de 1.600 yuanes a 32.000 yuanes. Se ha duplicado 20 veces. Estos revendedores ganan mucho dinero y algunos incluso ganaron un superdeportivo Ferrari valorado en más de 4 millones revendiendo boletos. Ya sabes, antes de que Chen Hingsu participara en la F-1. En aquella época, las entradas para el Gran Premio de China no se podían vender en absoluto y no mucha gente tenía tiempo de ver las carreras. Ahora puedes ver a los pilotos chinos en el Gran Premio de China. ¿Y qué si gasto decenas de miles? El dinero nunca es un problema, siempre y cuando puedas ganarte la vida. Una bocanada de ira porque a los ojos de los occidentales, la gente de mi yuan no puede conducir. Suscríbete por completo. Por favor, dame boletos mensuales. Por favor, dame recompensas. Por favor, dame una toalla. Capítulo 137. El mundo está prestando atención. Gran Premio de China. Tres días después, el Gran Premio de China de F-1 de 2022 llegará según lo programado. Solo la etapa de clasificación atrajo a decenas de miles de personas para detenerse y mirar. Muchas celebridades nacionales y extranjeras se reunieron aquí, y el evento no tuvo precedentes. Incluyendo al cantante de Hong Kong y Taiwan Andy Lau, Zana Joe, las estrellas de cine Tony Leung y Karina Lau, el actor taiwanés Lin Ki-ying, el cantante Zhou Heelun y muchas otras celebridades que aman las carreras. En este momento, estas personas se reunieron en el Circuito Internacional de la Ciudad Mágica gracias a Chen Hingsu. Este evento tan esperado hizo que innumerables fanáticos de los automóviles chinos vitorearan y gritaran. Circuito Internacional Ciudad Mágica. Un total de 56 vueltas, pista de velocidad media alta. Hay 16 curvas, 3 rectas y 2 rectas super largas. Su característica es que la diferencia de altura en la curva es extremadamente pronunciada. Hay 8 zonas de RS a lo largo de todo el proceso, con numerosos puntos de adelantamiento, concentrados principalmente en la curva 3, curva 6, curva 11 y curva 14. Especialmente la curva 6, conocida como la curva de la muerte. Solo porque el exterior de la curva 6-130 está lleno de área de grava, una vez que el auto se precipita hacia el área de grava, nunca saldrá, lo que provocará que se retire directamente. Esto también hace que muchos pilotos de F1 teman esta curva. Esta es una típica pista integral que pone a prueba en extremo el rendimiento del automóvil y la resistencia del conductor. Se puede decir que para ganar el campeonato en esta pista, debes ser el piloto más fuerte del paddock. En ese momento, muchas personas conocidas en el país y en el extranjero se reunieron en el paddock y la multitud fue muy emocionante. Sobre la pista de carreras flotaban en el cielo 3 helicópteros con cámaras. El personal de mantenimiento de los principales equipos está realizando inspecciones finales de los coches para garantizar que no se produzcan fallos de funcionamiento durante la clasificación. En la sala Ferrari P, Chen Hingsu está entrenando como piloto antes de la carrera con el preparador físico. En ese momento, Jian Leng Chen y Lin Yun entraron repentinamente, seguidos por Jian Leng Xinyue, Chen Ding Dan y los padres de Chen Hingsu. Al ver esto, Binotto dio un paso adelante para saludarlo. Estas dos personas son los patrocinadores financieros de Ferrari, por lo que no deben ofenderse. Yerno. Jian Leng Chen le dio unas fuertes palmaritas en el hombro a Chen Hingsu, lo que hizo que Jian Leng Xinyue se sonrojara. Bueno. Ganaré la pole position y definitivamente no perderé mañana. El tono de Chen Hingsu era muy firme y un rayo de luz salió disparado de sus ojos. Ha estado preparándose para este gran premio durante mucho tiempo. Este es el juego más importante de su vida y no debe perder. ¡Guau! Así deberían verse los ojos de un conductor. No es en vano que gasté tanto dinero para patrocinarte. Debes darle una reputación al pueblo chino. Lin Yun captó este detalle y sintió un gran aprecio por Chen Hingsu. Chen Hingsu no pudo evitar sorprenderse cuando escuchó a Lin Yun decir que había gastado mucho dinero. ¿Qué tipo de persona es Lin Yun? Chinatobaco es la primera persona en hablar. Dijo que gastó mucho dinero, así que Laurin debe ser un león hablando. Una estimación conservadora sería de al menos 10 cifras para empezar. Esto hace que Chen Hingsu sienta que la presión sobre sus hombros es aún mayor. Si no puede ganar esta vez, entonces el dinero de Lin Yun se desperdiciará por completo. Hijo. Debes prestar atención a la seguridad. Esta fue la primera vez que Ludo Shue vio a Chen Hingsu vistiendo un traje de carreras y no pudo evitar estallar en lágrimas. También vio el accidente de Groshean. No esperaba que las carreras fueran tan peligrosas y no pudo evitar preocuparse por la comodidad de su hijo. Está bien. He corrido esta pista muchas veces y estoy muy familiarizado con ella. Chen Hingsu consoló a su madre y dijo. ¿Es eso un cinturón de Buda? El Buda lo ha bendecido. Preguntó Ludo Shue con ansiedad. Dios mío. ¿No estás molesto? Tendremos que correr un auto dentro de un tiempo. Afectará mucho tu estado de ánimo si simplemente lloras y lloras. Cuando Chen Lison vio esto, no pudo soportarlo más y directamente llevó a Ludo Shue a un lado. Así es. Mamá, tú también subestimas a Oni-chan. Ahora es invencible en el mundo, y la gente en el mundo lo llama el demonio invencible. El que se llama Anidun. El que se llama Weipan. Oni-chan puede montar sobre sus cabezas y cagarse sobre ellos, y todavía no les voy a dar papel. Y lo más importante es que yo, esta pequeña e increíble dulzura, estaré animando a Oni-chan desde atrás, así que no te preocupes. Chen Ding-gan se apresuró a acercarse, le dio una palmada en la espalda a Ludo Shue y siguió consolándola. Las palabras de Chen Ding-gan hicieron que Chen Hingsu se sintiera extremadamente emocionado. Todos tienen sed. Les voy a dar algo delicioso para beber. Esperen un momento. Vinoto dijo muy cortésmente con una mirada halagadora en su rostro, luego salió corriendo de la sala P y caminó sigilosamente hacia la sala Red Bull P de al lado. Miró con expresión severa, y cuando vio que nadie le prestaba atención, vino entró sigilosamente. Vinoto lo ha hecho varias veces y sabe dónde esconde sus bebidas el equipo Red Bull. De un vistazo, vi una caja entera de bebidas energéticas específicas de la F1 en una esquina. Liberé tanto hoy. Voy a hacer una fortuna. Vinoto miró toda la caja de bebidas, sus ojos se abrieron como platos. Luego movió una caja. ¿Qué estás haciendo? Sato Bunta le dio una palmada en el hombro a Vinoto y preguntó con curiosidad. Punto Vinoto se giró torpemente, con una sonrisa en el rostro y sudor frío por todo el cuerpo. Yo. Tomo prestado algo y te lo devolveré en un momento. Después de decir eso, Vinoto abrió las piernas y salió corriendo. Maldita sea. Alguien robó algo. El cambiador de neumáticos de Red Bull en el costado gritó. Esto atrajo instantáneamente la atención de los demás. En ese momento, el líder del equipo Horner también vio a Vinoto sosteniendo una caja entera de bebidas, y de repente se dio cuenta. Dije ¿por qué nuestro equipo nunca tiene suficientes bebidas? Resulta que eres tú, el pequeño ladrón. Horner se puso furioso cuando vio esto y se acercó directamente. Vinoto tenía las piernas cortas y no podía correr, por lo que inmediatamente lo tiraron al suelo. No te metas conmigo, no te metas conmigo, te daré dinero. Dame dinero. Los gritos de Vinoto como los de un cerdo de matadero resonaron en la sala del Red Bullepe. Queridos amigos del público. Damas y doctores. Lo que verán a continuación es la transmisión en vivo de la clasificación para el Gran Premio de China de F1 de 2022 presentada por Red Star Sports. Hola a todos, soy el hermano Bing. Hola a todos. Soy el hermano Fei. Hola a todos, soy Zou Aoran. La pista de carreras de Nogoda resonó con las voces del equipo de charla cruzada de tres personas de Red Star Sports F1. La fase de clasificación Q1 del Gran Premio de China está a punto de comenzar. El décimo lugar en la parrilla es botes del Mercedes Racing Team. Cinco, dos, tan pronto como terminó de hablar, botes salió de la sala P y llegó a la parrilla. ¿Aoran, qué opinas de botes, el conductor? Preguntó de repente el hermano Bing. En cuanto a botes como piloto, soy más optimista. Si conduce con constancia, creo que podrá hacer un buen tiempo. Zou Aoran asintió y se mostró muy optimista acerca de botes. Se apagan cinco luces rojas. Botes soltó la paleta del embrague y salió corriendo al instante. El calentamiento de neumáticos ha terminado y comienza la vuelta de cronometraje. El coche Mercedes es como un relámpago plateado, corriendo hacia la primera curva. ¡Ah! ¡Vamos! Botes gritó. Luego pisó el freno y corrió hacia la curva. Esquina. De repente fuera de control. Botes se sale de la pista. Se desconoce el motivo de la pérdida de control. Tal vez sea el misterioso poder del este, suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 138. Un tiempo de vuelta que conmocionó al mundo. La velocidad de los chinos. ¡Ups! Botes se salió de la pista en la primera curva. ¡Qué gordo es esto! La voz del hermano Bing era un poco impotente. Después de que Botes perdió el control, perdió 5 segundos para regresar a la pista y continuar completando su vuelta de cronometraje. La vuelta ha terminado, cruza la línea de meta. 01, 40, 534. Cuando Wolfe vio el tiempo de la vuelta en la transmisión, se desplomó en su silla, indefenso. A continuación aparece el segundo piloto, Hamilton. Como siete veces campeón mundial, su apariencia naturalmente atrajo gritos de la audiencia. ¿Ahoran, qué opinas de Hamilton? Preguntó de nuevo el hermano Bing. No es necesario decir más sobre esto. El siete veces campeón del mundo no tiene ninguna controversia y no es necesario hacer ningún comentario. Los hechos están ahí. Zou ahora tiene mucha confianza en Hamilton. Se apagan cinco luces rojas. Hamilton arrancó instantáneamente. Después de una vuelta de calentamiento, entró en la vuelta de cronometraje. Frena con el talón y la puntera al final de la gran recta y corre hacia la primera curva. Corta en el centro de la curva. Acelera a fondo en séptima marcha al salir de la curva. 246 kilómetros por hora. 289 kilómetros por hora. 334 kilómetros por hora. 376 kilómetros por hora. Entrando en curvas continuas a baja velocidad. De repente, el coche se abría y la potencia va perdiendo poco a poco. Para punto que... Para punto que... ¿Qué diablos 16? Hamilton gritó ansiosamente. Después de un tiempo, la energía se restableció nuevamente y la flecha plateada voló rápidamente nuevamente. Se acabó una vuelta, cruza la línea de meta. 01, 42, 624. Cuando Wolf vio este tiempo de vuelta, se desplomó en su silla y se desmayó en el acto. Ja ja ja. Ja ja. Cuando el hermano Faye vio esta velocidad de vuelta, se inclinó hacia adelante y se echó a reír en el acto. Ja ja. Hermano Faye. No te rías tan desenfrenadamente, por favor. Dijo el hermano Vinn con una sonrisa. Asterisco. Zou Aoran se tocó las gafas y parecía muy avergonzado. Inmediatamente después, Rixiardo, Alonso, Verstappen, Charles, Gasly, Norris y otros también comenzaron sus propios tiempos de clasificación. Hasta el momento, los tres mejores tiempos de vuelta son... Verstappen 01, 34, 514, Ciel 01, 34, 751, Ricardos 01, 34, 997, Shou. Es tu turno. Recordó Binotto. Chen Hingsu inmediatamente se puso el casco, entró en la cabina de carreras y condujo hasta el Pidlane. Después de un rato, Chen Hingsu detuvo el coche en la parrilla de salida. Ah. La próxima persona en correr la vuelta cronometrada es nuestro piloto chino Chen Hingsu. ¿A qué velocidad correrá? El hermano Bin miró a Chen Hingsu en la línea de salida y parecía muy emocionado. Las cinco luces rojas están encendidas. Apaga las luces y empieza a correr. En un instante, Chen Hingsu salió corriendo a dar la primera vuelta de calentamiento. Aoran. ¿Qué opinas del conductor Chen Hingsu? Preguntó el hermano Bin de nuevo. No. Me preguntes. Soy venenoso mi propio conductor no puede amamantar. Zou Aoran parecía asombrado en este momento, muy avergonzado. Ja, 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 ja. La voz desenfrenada de C y G volvió a sonar. En la pista, el auto de Chen Hingsu avanzó como un cometa rojo. Sal de la última curva y corre hacia la recta. Un destello brilló en los ojos de Chen Hingsu. Pise el acelerador de repente y el velocímetro se dispara instantáneamente. 253 kilómetros por hora. Cruza la línea de meta. Comienza la vuelta de cronometraje. He practicado esta pista cientos de veces. Cada punto de frenado, momento de cambio de marcha y ángulo de dirección están grabados en mi mente, extremadamente claro. A toda velocidad, Chen Hingsu inició su espectáculo personal en la pista. El auto de carreras Ferrari rojo acelera en esta pista, haciendo que el viento sople. Una curva continua de baja velocidad tras otra, y finalmente se precipitó hacia la gran recta. Reduzca la velocidad al final de la gran recta y entre de nuevo en curvas continuas de alta velocidad. El auto de carreras Ferrari atravesó una curva tras otra en un arco extraño. Última esquina, salida. Date prisa. Corre a toda velocidad. 249 kilómetros por hora. 293 kilómetros por hora. 342 kilómetros por hora. 384 kilómetros por hora. Cruza la línea de meta. El tiempo de vuelta mostrado en la placa de cronometraje. 01, 33, 412 en la clasificación de tiempos de vuelta, el nombre de Chen Hingsu subió inmediatamente al primer lugar. El público instantáneamente estalló en vítores y los vítores resonaron por todo el paddock. Se acabó la fase Q1. Binoto miró el tiempo de vuelta de Chen Hingsu y había algo extraño en su rostro, como si estuviera un poco triste. Después de que Chen Hingsu entró a la estación, Binoto le preguntó. Shu, no deberías ser tan lento. Durante la prueba, la velocidad fue mayor que esto. Chen Hingsu lo miró y luego respondió. Lo sé, pero no quiero correr tan rápido en la Q1 y conservar mis fuerzas. Punto Binoto se quedó sin palabras cuando escuchó esto. ¿Qué se puede hacer para preservar la fuerza en la clasificación? Corre lo más rápido que puedas. Realmente no entiendo los pensamientos de estos chinos. De hecho, Chen Hingsu estaba preocupado. Siempre tuvo la sensación inexplicable de que algo andaba mal con Mercedes hoy. Solo 30 minutos después. Comienza la fase de clasificación Q2. A medida que los coches de Fórmula 1 cruzan la línea de meta uno tras otro, las clasificaciones en el tablero de clasificación de tiempos de vuelta también cambian constantemente. Cabe mencionar que los dos coches Mercedes se comportaron muy bien. Clasificados primero y segundo respectivamente. Una vez más es el turno de Chen Hingsu. Comenzando desde la parrilla de salida, después de la vuelta de calentamiento de neumáticos, ingresas a la vuelta de cronometraje, corres y cruzas la línea de meta. El tiempo de vuelta final se fijó en 0-1, 33-134. Este resultado es más rápido que la etapa Q1. Superando directamente el 0-1, 33-342 de Hamilton. Chen Hingsu aún así ganó el primer lugar sin esfuerzo. La fase Q2 termina y todos los tiempos de vuelta se borran. En este momento, solo quedan 10 pilotos para participar en la competición por la pole position en la última etapa de la Q3. Los 5 primeros pilotos de la Q2 son Chen Hingsu, Hamilton, Botes, Verstopen y Norris. 20 minutos después comienza la fase Q3. Grosjean salió primero y ya estaba en la parrilla. Se apagan 5 luces rojas. Grosjean salió corriendo al instante. Estos muchachos de la F1 realmente están corriendo para salvar sus vidas. Grosjean tuvo un accidente como ese en la pista Suzu 430 de Air en Japón. Tan pronto como se recuperó, tuvo que correr alrededor de la pista a una velocidad de 300 a 400 kilómetros. ¡Qué admirable grupo de guerreros! El hermano Bing vio a Grosjean pasar a toda velocidad en medio de la pista y no pudo evitar sentirse lleno de emoción. Después de que Grosjean cruzó la línea de meta, la vuelta de cronometraje terminó. 0-1, 34-134. Inmediatamente después, Hamilton y Bottes también completaron la vuelta de cronometraje de la Q3. Bottes cometió un error y se sobreviró en la curva 6. Hamilton estableció un nuevo récord de vuelta más rápida en carrera. 0-1, 32-567. Primero clasificado. Inmediatamente después, Verstappen, Buntasato, Norris, Charles y otros también completaron la vuelta de cronometraje de la etapa Q3. Pero ninguno superó el récord de vuelta de Hamilton. 1 minuto y 32 segundos. Eso es todo. Esto es completamente insuficiente. Exudando una gran confianza, Chen Hingsu inmediatamente se puso el casco y entró en la cabina. Después de la vuelta de calentamiento de neumáticos, corre hacia la recta, cruza la línea de meta y comienza la vuelta de cronometraje. Chen Hingsu usó todas sus fuerzas en esta vuelta. Solo 1 minuto y 30 segundos después. Chen Hingsu cruzó la línea de meta. El tiempo de vuelta se muestra en el tablero de cronometraje. Este es el récord de vuelta más rápida en el circuito internacional Magic City establecido por el rey de los autos Xiomach en 2004. Y Chen Hingsu acortó este récord en 1,2 segundos completos, suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 139. Una premonición siniestra. La tecnología negra de Mercedes. Finalmente, los pilotos restantes también completaron vueltas cronometradas, pero ninguno de ellos tuvo tiempos de vuelta más rápidos que Chen Hingsu. Chen Hingsu ganó la pole position del gran premio de China al batir el récord de vuelta más rápida del rey de los autos Xiomach. Verstappen, por su parte, superó a Hamilton y se hizo con el segundo puesto. Los seis primeros pilotos iniciales son Chen Hingsu, Verstappen, Hamilton, Buntasato, Charles, Alonso. En este punto, el partido de clasificación ha llegado a su fin. Esa noche, la noticia de que Chen Hingsu ganó la pole position causó sensación a la velocidad del rayo. Esto entusiasma a todos los fanáticos de los autos. Esa noche, los precios de las entradas en el circuito internacional de Ciudad Mágica se duplicaron. El precio original del billete de 1600 yuanes ha aumentado a 50.000 yuanes. Pero la demanda aún supera la oferta. Después de todo, en una carrera de F1, si sales desde la pole position, tienes una alta probabilidad de ganar el campeonato. No hay nada más emocionante que ver a un piloto chino ganar el campeonato del gran premio de China. 8 de la noche. Después de cenar, Chen Hingsu y Binotto salieron a caminar por la playa junto al río. Después de la ronda de clasificación, Chen Hingsu estaba preocupado. Tenía una fuerte premonición en su corazón de que Mercedes no utilizó toda su fuerza hoy. Debieron haber guardado algunas cartas de triunfo. Pero en cuanto a qué es, Chen Hingsu no puede entenderlo por mucho que lo piense. ¿Shu? ¿Qué te pasa? ¿Te ves un poco incómodo? Binotto notó algo extraño en Chen Hingsu y preguntó. Estoy bien, definitivamente ganaré el campeonato en el juego de mañana. Mirando el río, los ojos de Chen Hingsu estaban muy decididos. No te preocupes, con este auto nuevo definitivamente ganarás el campeonato. Binotto le dio una palmada en el hombro a Chen Hingsu y lo consoló. Binotto to, tengo algo que preguntarte. Chen Hingsu de repente se puso serio, con expresión solemne. ¿Qué pasa? Al ver lo serio que hablaba, Binotto no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Chen Hingsu no le respondió de inmediato, simplemente tomó su mano y la colocó sobre su corazón en su pecho. Hemos trabajado juntos durante tanto tiempo que deberías poder entenderme. El tono de Chen Hingsu era muy solemne, con una pizca de coraje en sus ojos. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, ¿qué quieres decir? Binotto no sabía lo que quería decir, simplemente se sentía confundido. Creo que la carrera de mañana no será tan sencilla. Pero pase lo que pase, debo ganar el campeonato. Esto es extremadamente importante para mí. Así que, no importa lo que pase mañana en el campo. Por favor recuerden que soy un conductor, un conductor realmente valiente. Los ojos de Chen Hingsu brillaron con luz y dijo de manera significativa. Binotto lo miró a los ojos y quedó muy conmovido. Las palabras de Chen Hingsu lo hicieron pensar. Mamá. Mira. Aquí hay dos tíos que están enamorados. Una niña de cuatro años pasó y señaló a Chen Hingsu y Binotto. Las palabras de la niña atrajeron la atención de los transeúntes a su alrededor, quienes miraron de reojo y miraron hacia arriba. Vieron a Chen Hingsu tomar la mano izquierda de Binotto con su mano derecha y ponerla sobre su pecho, con los ojos uno frente al otro. La imagen es tan hermosa que la gente no se atreve a mirarla directamente. Ups. A plena luz del día. Ah. Eso está mal. Cuando está oscuro y hay viento por la noche, los hombres homosexuales son demasiado arrogantes. Sí. Esto parece una relación tío sobrino. El mundo ha cambiado, el mundo ha cambiado, oh. Qué vergüenza les has enseñado a los niños. Un grupo de ancianos y ancianas de entre 70 y 80 años pasaron por la playa y los miraron a los dos con expresión de disgusto en sus rostros. ¿Por qué nos miran así? Binotto no podía entender el chino y se sentía un poco extraño por su desprecio. Punto. En este momento, Chen Hingsu solo quería encontrar una grieta en el suelo y arrastrarse hacia ella, esconderse allí y no volver a salir nunca más. ¿Quién de ustedes es el marido y quién es la esposa? La niña se acercó y le preguntó a Chen Hingsu. Chen Hingsu. Al día siguiente, comenzó oficialmente la carrera del Gran Premio de China de F1. Eran las 9 de la mañana, tres horas antes del inicio del partido principal, y los espectadores ya iban entrando uno tras otro a las gradas. En este momento, los equipos principales están ocupados haciendo las inspecciones finales de los coches para garantizar que no habrá problemas durante la competición. En la sala Ferrari P, Lisa estaba haciendo la verificación final de datos del automóvil y finalmente dio un suspiro de alivio después de completar la prueba. Muchas gracias. Uh, no esperaba que fueras tan amable, gracias por preocuparte por mí. Ejem. Al verlos a los dos tan cerca, Jian Lenshin Yue fingió toser dos veces. Punto cuando Chen Hingsu la vio así, inmediatamente no se atrevió a hablar más con Lisa y, afortunadamente, se escabulló. La última vez sobre lo que le pasó a Shush y a Oman, Chen Hingsu fue castigado arrodillándose sobre el teclado durante más de tres horas. Nunca más se atrevió a perder el tiempo. Dos horas después. En el paddock se reunió un gran número de periodistas, artistas de renombre y figuras del deporte. Incluso algunos conocidos magnates de la capital vinieron a ver el partido. Chen Hingsu salió de la habitación P y quiso tomar un poco de aire. Cuando un grupo de reporteros lo vio, inmediatamente se apiñaron y lo rodearon. ¿Estás absolutamente seguro de ganar el campeonato del Gran Premio de China? ¿Qué opinas del nuevo motor desarrollado por Ferrari? Escuché que tú y Jian Lenshin Yue están comprometidos. ¿Está tu prometida aquí para ver el partido hoy? ¿Cómo se sienten usted y su esposa emocionalmente? ¿Viven en armonía? Punto Chen Hingsu estaba extremadamente deprimido en ese momento. Solo quería salir a tomar un poco de aire y dar algunos pasos para aliviar la tensión antes del juego. Pero no esperaba que estos medios fueran tan molestos y los siguieran a donde quiera que fueran. En ese momento, las gradas principales a ambos lados de la pista ya estaban abarrotadas y también había densas multitudes fuera de las barandillas. Mirando esta formación, debe haber al menos entre 70.000 y 80.000 personas. La mayoría de estos fanáticos visten ropa roja y gorras de Ferrari. Se puede ver que hay la mayor cantidad de fanáticos de Ferrari en el lugar. Chen Hingsu caminó por el pitlane frente a las gradas, lo que instantáneamente provocó que muchos fanáticos gritaran. En ese momento, Binopai corrió jadeando. ¿Cómo es? ¿Encontraste algo? Preguntó rápidamente Chen Hingsu. No, pregunté a varios informantes y todos dijeron que Mercedes no reemplazó la unidad de potencia. Debes estar pensando demasiado. ¿En serio? Espero estar pensando demasiado. Las palabras de Binopai hicieron que Chen Hingsu se sintiera un poco aliviado. En este momento, sale a Mercedes. ¿Das? Sistema de dirección de doble eje, exclamó Hamilton. Sí, esta es una tecnología negra que desarrollamos especialmente para el nuevo motor de Ferrari. Dijo Wolf con confianza. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste con anticipación? Porque tengo miedo de alertar a alguien. No es de extrañar que Botes y yo perdiéramos el control de la dirección durante la clasificación. Hamilton recordó la pérdida de control durante la clasificación y no pudo evitar sentir miedo. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 140. Ferrari. Red Bull. La batalla entre el equipo Mars. Sistema de dirección de doble eje. Das, ajuste el ángulo de convergencia de las dos ruedas delanteras moviendo el volante hacia adelante y hacia atrás, de modo que las ruedas delanteras se inclinen hacia adentro en caminos rectos y hacia afuera en curvas. Esto puede estabilizar la dirección en carreteras rectas y mantener una mejor aceleración. También puede aumentar el área de contacto entre el neumático y la pista en las curvas, dándole un mejor agarre. Lo más importante es. La FIA considera que esta tecnología está dentro de las reglas y puede usarse legalmente. Originalmente, el equipo Mercedes iba a utilizar esta nueva tecnología en el coche de carreras W12 del próximo año. Para garantizar el lugar en el campeonato mundial del próximo año. El campeonato mundial de este año es básicamente una victoria segura para Mercedes. Puedes ganar el campeonato corriendo con gran potencia, por lo que no es necesario agregar ninguna tecnología nueva. Pero nunca pensé en eso. Ferrari de repente recibió el apoyo de los patrocinadores y desarrolló con éxito el motor SF2000. Esto hace que Mercedes entre en pánico. La nueva tecnología se envió a la FIA para su registro y revisión durante la noche. Una vez completada la revisión, se puso en uso inmediatamente en el auto de carreras W11. Todo esto se hace en secreto, por lo que pocas personas lo saben. En este momento, muchos pilotos ya están listos en el paddock, listos para tomar la salida en cualquier momento. En las gradas de ambos lados, el público estaba muy entusiasmado. La atmósfera en el lugar era extremadamente alta, e incluso el aire por encima del 050 estaba lleno de entusiasmo. Cheng Hing subió a algunas de las personas que conocía. Li Xiao Chong, Chen Li Fen, Wang Mao, Du Yan, Zhao Hing Jin e incluso Xiao Su vinieron a la escena. Parece que no puedo perder hoy pase lo que pase. Mirando a la audiencia en las gradas, Cheng Hing Su sintió una gran presión sobre sus hombros. Queridos amigos del público, señoras y señores. Lo que están viendo ahora es la transmisión en vivo del Gran Premio de China de F1 de 2022. Hola a todos, soy el hermano Bing. Hola a todos, soy Frisbee. Hola a todos, soy Zhao Aoran. En el estudio apareció nuevamente el trío de diafonía de Red Star Sports, quienes serán los encargados de la tarea de la emisora de interpretar el juego. Veinte pilotos están ahora en el paddock listos. Pueden empezar en cualquier momento. La voz del hermano Bing era clara, sonora y poderosa. Zumbido. Zumbido. En la parrilla de la pista, veinte coches de carreras estaban alineados uno tras otro, y los motores hicieron una explosión ensordecedora. Ya son las doce del mediodía. El sol da directamente a la pista y la temperatura de la carretera es muy alta. Junto con las olas de calor del motor de carreras, hace que la gente se sienta como si estuviera en un mar de fuego. Aunque esta alta temperatura es extremadamente hostil para el conductor, de hecho es algo bueno para los neumáticos. Las cinco luces están encendidas. Luces apagadas. Comienza la vuelta de calentamiento. Veinte coches de carreras salieron corriendo en un instante. Bajo la influencia de la superficie de la carretera a alta temperatura, la temperatura inicial de los neumáticos de cada coche de carreras era muy alta. La temperatura de la carretera hoy es muy alta y el desgaste de los neumáticos era grave. Debe prestar atención a proteger sus neumáticos. Binotto recordó por la radio. Recibir. Dicho esto, Chen Hingsu lideró la parrilla y se detuvo nuevamente en la pole position después de una vuelta. Los coches detrás de ellos también se detuvieron en la parrilla uno tras otro, pero los autos que iban detrás movían más lento y tomaban más tiempo. Esto también permitirá que el coche de delante se detenga por un rato y los neumáticos estarán más lejos. Maldita sea, apúrate. Se me están enfriando los neumáticos. Chen Hingsu miró la luz de señal frente a él, que siempre era azul, y se dio cuenta de que los autos detrás de él no se habían detenido en orden y no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Witt, chico. Verstappen apretó los dientes. Witt giró tranquilamente a la izquierda, giró a la derecha y finalmente detuvo el coche en la última parrilla. MJ. MJ. Cinco luces rojas están encendidas. En ese momento, todos los ojos estaban fijos en el semáforo y no se atrevían a relajarse en absoluto. Luces apagadas. Empezar juego. En un instante, Chen Hingsu soltó la paleta del embrague, aceleró a fondo y corrió hacia adelante. Veinte coches de carreras eran como flechas y se disparaban al mismo tiempo. Chen Hingsu tuvo un gran comienzo. Ocupó firmemente la pole position. El segundo lugar es Verstappen, y Hamilton es tercero. El hermano Witt explicó la situación principal del juego a la audiencia presente. Ferrari. Red Bull. Los tres autos de carreras principales parecían estar huyendo, y la velocidad era muy rápida, ampliando instantáneamente la distancia desde el conjunto de autos detrás de ellos. En ese momento, la formación de autos detrás estaba sumida en el caos en las primeras tres curvas. La rueda delantera izquierda de Strode chocó con la rueda trasera derecha de su compañero Pérez. Ambos sufrieron diversos grados de daño al mismo tiempo y tuvieron que entrar en boxes para reemplazar piezas. Esto provocó que los dos cayeran directamente hasta el final después de parar en boxes en la primera vuelta. En la curva seis, el piloto de Renault, Rixiardo, quedó atrapado en la grava y instantáneamente se hundió, sin poder salir. ¡Mierda! Ricardo parecía muy enojado. El coche no podía arrancar y obviamente iba a retirarse. Antes de que se completara la segunda vuelta, la reunión de carrera mostró una bandera amarilla y desplegó el coche de seguridad virtual. El llamado coche de seguridad virtual significa que el coche de seguridad no se despliega, el coche líder reduce la velocidad y la formación líder se comprime. Cuando Mateu, personal de la pista, sacó el coche Renault con una lua y limpiaron la pista, se acabó la bandera amarilla. Chen Hingsu lideró la formación de autos y cruzó la línea de meta. Redujo la velocidad a 190 kilómetros por hora, lo que hizo que Hamilton se quejara sin César. Ya había visto por el espejo retrovisor que Charles lo miraba fijamente. Quería atacar a Verstappen por delante y defender a Charles por detrás. Aunque es siete veces campeón del mundo, todavía siente una gran presión. Estábamos a punto de cruzar la línea blanca cuando Chen Hingsu repentinamente aumentó su velocidad. Inmediatamente después, Verstappen y Hamilton también reaccionaron instantáneamente. En la recta, el velocímetro del coche de carreras Ferrari se disparó de repente. Por un momento, la velocidad de todos los autos volvió a dispararse, entrando en un ritmo de carrera de alta velocidad. En este momento, Chen Hingsu es el más cómodo. Usó la potencia instantánea de la recuperación de energía cinética en una curva continua de alta velocidad, y ya había dejado atrás a Verstappen por 1,2 segundos. Verstappen ya no tiene la distancia requerida de DRS y es difícil alcanzar a Chen Hingsu. Detrás de él, Hamilton lo estaba mirando y primero tenía que lidiar con Hamilton. Ciel. Pon suficiente presión sobre Hamilton. Binotto gritó en la radio de Ciel. Recibir. Charles aceleró repentinamente y, con la potencia del nuevo motor de Ferrari, rápidamente alcanzó al auto de Hamilton. Los constantes movimientos de Charles hicieron que Hamilton cambiara constantemente su línea para bloquear. Verstappen, Hamilton y Charles quedaron atrapados en una pelea de tres personas. Empuja. Empuja. Empuja Binotto le dio la orden a Chen Hingsu. La situación actual es muy beneficiosa para Chen Hingsu. Esta es una oportunidad única en la vida para ampliar la brecha. Ejecútalo por mí. Los ojos de Chen Hingsu estaban escarlata y su rostro era feroz. Gritó y su velocidad aumentó de repente. 232 kilómetros por hora. 297 kilómetros por hora. 332 kilómetros por hora. 372 kilómetros por hora. Chen Hingsu es excepcional. Con el flujo de aire limpio al frente, la distancia entre él y las tres personas detrás de él se amplió instantáneamente. Te lo puedo garantizar. El campeón definitivamente estará entre los cuatro exploradores de Marte. Chen Hingsu, Verstappen, Hamilton y Charles. Esto definitivamente no es leche. El hermano Bin entrecerró los ojos, un destello de luz brilló en sus ojos. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 141. Aquí vamos otra vez. El modo de trampa definitivo. Durante la reunión de pilotos previa a la carrera de Ferrari temprano en la mañana. Binotto decidió que Ferrari ganaría el campeonato del Gran Premio de China para Chen Hingsu a toda costa. Cier también aceptó fácilmente cooperar en la batalla. Aunque Charles y Chen Hingsu compiten en el mismo equipo, la victoria en esta parada es extremadamente importante para Chen Hingsu. Además, Chen Hingsu ayudó a Ferrari a ganar el Gran Premio de Italia. Binotto quiere devolverle el favor. La carrera avanzó hasta la sexta vuelta. Chen Hingsu ya estaba por delante del segundo lugar, Verstappen, por 3,4 segundos. La diferencia entre Verstappen, Hamilton y Charles no es más de uno segundo. Tanto Hamilton como Charles tuvieron la oportunidad de abrir el DRS, lo que dificultó mucho la defensa de Verstappen. Hamilton también fue atacado por Verstappen y Charles, y su vida no fue fácil. Maldita sea. ¿Qué diablos está haciendo Bottus? Wolfe estaba tan enojado que golpeó la mesa. Sus alumnos estaban llenos de ira. En ese momento, Bottus estaba teniendo una pelea zaróz con Norris Demklaren. Los cuatro rovers que van delante tienen muy buen ritmo y una velocidad extremadamente rápida. Ya han superado al quinto lugar, Alonso, por 8 puntos. En cuanto al grupo de la Tierra, Grosjean condujo el automóvil AAS más allá del nivel del Mars Rover. Ya superó el octavo lugar. Los botes del equipo Mercedes-Benz condujeron el Rover a Marte un poco más allá del nivel del grupo terrestre. En este momento, está compitiendo con Norris en una batalla de ingenio y coraje. En el estudio, el hermano Bin interpreta la situación del juego. ¿Qué le pasó a Grosjean hoy? Era como si estuviera tomando estimulantes. Salió desde el puesto 12 y ya adelantó a cuatro coches seguidos en seis vueltas. Esto es increíble. Zou ahora miró la pantalla de transmisión en estado de shock y no pudo entenderlo. La carrera avanzó hasta la vuelta 12. El neumático blando de Chen Hingsu ya estaba cerca del límite. La capacidad del maestro de mantenimiento de neumáticos le dio a la premonición de que el neumático solo podía funcionar unas pocas vueltas como máximo. Debe ampliar completamente la brecha con el coche detrás de él en estas seis vueltas. Esto garantiza que haya una ventana limpia después de entrar en boxes para cambiar los neumáticos. Quiero ir más rápido. Chen Hingsu jimbió y luego activó toda la potencia de la sensación absoluta del automóvil del quinto nivel, corriendo hacia adelante y desapareciendo. Después de cruzar la calle recta, Chen Hingsu miró fijamente a Ben Chan. Frena al final de la recta. Ta ta ta. Baja a quinta marcha para entrar en la curva. 18.000 RPM. Velocidad 211 km por hora. Corta por el vértice de la curva y acelera a fondo al salir de la curva. 231 km por hora. 287 km por hora. 342 km por hora. Entrando de nuevo en curvas continuas de alta velocidad. El coche de carreras Ferrari dibuja hermosas líneas de carrera en las curvas continuas. Cruza la línea de meta. 01.31.221 establece con éxito el tiempo de vuelta más rápido en toda la carrera. El éxito de Chen Hingsu emocionó a la audiencia en las gradas. Si sigues corriendo a este ritmo, podrás liderar toda la carrera y ascender al campeonato con una actitud real. Empújamelo. Chen Hingsu. Si, mostremos a estos extranjeros la velocidad de los conductores de Waiyuan. Buen chico, Chen Hingsu ya está 6 segundos por delante de Verstappen. Los burros del equipo de producción no son tan fuertes, ¿verdad? Todos en las gradas quedaron asombrados. Shu. Mantén este ritmo, entra de boxes después de 6 vueltas y cambia a neumáticos medianos. Recibir. Después de recibir la orden de entrar en boxes, la cara de Chen Hingsu gradualmente se volvió loca. Quería usar el rendimiento restante de los neumáticos blandos para liberar todo su rendimiento. Inmediatamente, dejó de intentar proteger el neumático y comenzó a pisar el acelerador bajo sus pies. El nuevo motor de carreras de Ferrari produce 1300 caballos de fuerza. Hace una explosión impactante. El auto de carreras es como un toro loco, empuja con fuerza y avanza. En ese momento, en la sala Mercedes P, la pantalla de transmisión del moda estaba en la pantalla. Hamilton cayó al ritmo de Charles y Verstappen. Le costaba defenderse y no podía adelantar. Hamilton está en un dilema y lucha por aguantar. Wolf miró todo lo que tenía delante, con el ceño fruncido y su mente corriendo rápidamente. Si Mercedes pierde ante Ferrari en esta estación, le causará un daño irreparable. Una vez que falle, en lo que respecta a los medios, evolucionará hacia... Tan pronto como Ferrari consiguió un motor nuevo, empujó a Mercedes al suelo y lo frotó. Mercedes no es más que eso. Si este es el resultado, los patrocinadores del equipo definitivamente no podrán aceptarlo e incluso correrán el riesgo de retirar su inversión. Pensando en esto, Wolf se sintió cruel y tomó una decisión. Hamilton, activa el modo de programa número 38 y te ayudaré a activar el DASH, sistema de dirección de doble eje. En ese momento, Hamilton se enfrentaba al ataque de los dos hombres y se sentía miserable. Después de escuchar las instrucciones de Wolf, Hamilton parecía un poco quejoso. No dije eso. Deberías haber sido así hace mucho tiempo. Después de decir eso, Hamilton presionó 3 y 2 en el volante y luego presionó Ock. El motor Mercedes rugió instantáneamente, estallando con una potencia asombrosa. Después de solo dos vueltas, alcanzó la estela de Westerbo. ¿Aquí viene otra vez? ¿Modo de desbloqueo del motor, modo de trampa definitivo? ¿Qué diablos, cabrón? No sirves más que para hacer trampa. Al mirar el auto de carreras W11 por el espejo retrovisor, Verstappen maldijo. Siempre ha tenido mucho miedo del modo delimitador del motor de Mercedes. Este tipo de comportamiento de trampa lo vuelve muy descarado. Si Hamilton usa el mismo coche que él, Verstappen confía en poder perder de vista las luces traseras. Desafortunadamente, esto solo puede ser una fantasía. Manténgase detrás del coche que va adelante. Activa DRS. Toca para acelerar. Frenada retrasada al final de la recta. Corta la línea central hasta el centro de la curva. A toda velocidad saliendo de la curva. 221 kilómetros por hora. 277 kilómetros por hora. 331 kilómetros por hora. 3.761 kilómetros por hora. Cero en un instante, Hamilton completó el adelantamiento y abrió distancia. ¡Ah! Maldita sea, eres tan repugnante. Verstappen miró el Mercedes que tenía delante, apretó los dientes y golpeó el volante con ira. Lo más aterrador de un hombre no es perder los estribos con los demás, sino perder los estribos consigo mismo. La carrera avanzó hasta la vuelta 15. Confiando en el limitador de potencia y el sistema de dirección de dos ejes. Hamilton es muy rápido en líneas rectas y curvas, y su velocidad en las curvas es casi tan rápida como la de Chen Jingsu. Pero debido a que el nuevo motor de Ferrari es demasiado potente, Hamilton todavía está en desventaja en términos de aceleración en línea recta. A pesar de esto, depende del factor que el neumático mediano dure más que el neumático blando. Hamilton fue 0,1 segundos más rápido que Chen Jingsu en cada segmento de tiempo. En este momento, el neumático blando de Chen Jingsu ha pasado su periodo máximo y su tiempo de vuelta será 0,2 segundos más lento en cada vuelta. Entre uno rápido y otro lento. La distancia entre Chen Jingsu y Hamilton se está acortando gradualmente. Caja. Caja. Parada en boxes Binotto sintió que algo andaba mal e inmediatamente llamó a Chen Jingsu a boxes para cambiar neumáticos. Recibir. En respuesta, Chen Jingsu inmediatamente giró hacia el pitlane después de salir de la siguiente curva. En ese momento, en la sala Ferrari P, muchos cambiadores de neumáticos salieron corriendo con neumáticos. Están completamente concentrados y listos en el área de cambio de llantas. Ya viene. Todos han estado esperando durante mucho tiempo. El espectáculo más emocionante de la competición de F1. El espectáculo de cambio de neumáticos de Ferrari. Ya viene. En este momento, los hombres de rojo de Ferrari ya están en la zona de cambio de neumáticos y están listos. En el estudio, el hermano Bin miraba la pantalla, emocionado. Reserve en su totalidad. Por favor, deme boletos mensuales. Por favor, deme recompensas. Sí. Capítulo 142. Ferrari recupera el primer lugar y vuelve a liderar. Is. El clímax de todo el espectáculo llegará tan pronto. Is. Ya viene. Wotzaetane. Transmisión en vivo en alta definición del accidente automovilístico. En las gradas, el público jadeó, contuvo la respiración y se quedó mirando la zona de cambio de neumáticos de Ferrari. Chen Hingsu pasó por el pitlane y detuvo con precisión el auto en el área de cambio de neumáticos. Muchos cambios de neumáticos en rojo aparecieron en un instante. Solo por un momento, la luz verde brilla. Maldita sea, tan rápido. Chen Hingsu ni siquiera reaccionó antes de que se encendiera la luz verde. Salió corriendo en un instante, pasó por el pitlane y se incorporó a la pista principal. El tiempo total de cambio de neumáticos este solo 2,1 segundos. La audiencia en las gradas quedó estupefacta. Antes de que pudieran ver con claridad, Zhao había terminado de cambiarse. ¿Te sentiste solo? ¿Dónde está el etano prometido por Wafa? Algunos espectadores irritables incluso rugieron enojados. ¿Qué estás haciendo? Quiero que me devuelvas mi dinero. No gasté tanto dinero para venir aquí solo para ver este 2-1-3 exclamación de cierre. Quiero ver el comportamiento confuso de Ferrari. Se necesitan 2,1 segundos para cambiar un neumático, no puedo aceptarlo. Cambiaste tan rápido. ¿Tienes prisa por reencarnar? Ni siquiera viste con claridad. Gastaste tanto dinero para venir aquí, ¿cómo puedes merecernos? Te devolveré mi dinero. En ese momento, ya era la vuelta 17. Chen Hingsu ya estaba detrás de Groshean porque fue el primero en entrar a voces. 3. Hamilton van muy rápido y sus neumáticos probablemente fallarán en 4 vueltas. Tienes que avanzar ahora y no te pueden bloquear trenes lentos. Binotto le recordó a Chen Hingsu. Claro. Después de que Chen Hingsu terminó de hablar, inmediatamente pisó el acelerador y persiguió al auto AS que iba adelante. Gracias a los neumáticos nuevos, Chen Hingsu absorbió fácilmente la estela del coche AS. ¿Es Groshean hoy o no? En ese momento, todos en el paddock se sintieron atraídos por Groshean. Groshean hizo algo inesperado. Todos quedaron atónitos. Groshean no solo decidió renunciar al auto, sino que incluso perdió el tiempo tomando la línea grande y también abandonó la línea de carrera interior para dejar pasar a Chen Hingsu. Esto permitió a Chen Hingsu pasar sin perder tiempo. Su comportamiento confundió a todos en las gradas. Groshean tomó el medicamento equivocado. ¿El accidente de Suzuka le dañó el cerebro? Me pregunto si no quedó atrapado. ¿No hay bandera azul? ¿Es porque de repente no vio la bandera azul que sintió un poco de pánico? Después de todo, la bandera azul lo advirtió antes cuando se negó a ceder el paso al auto. Groshean dejó pasar a su oponente, Yekingie. ¿Qué diablos estás haciendo? Este es un juego inútil. Devuélveme el dinero. Sal a P del equipo Ash Racing. ¿Estás loco? ¿Estás dispuesto a ceder así? El líder del equipo Steiner se enfureció cuando vio que Groshean dejaba ir a su oponente con tanta facilidad. Cállate. Cállate ahora estoy conduciendo el auto y puedo conducirlo como quiera. Si no lo aceptas, por favor chupa mi pelota, lame mi pelota de ping pong. La actitud de Groshean fue muy dura y fue grosero con Steiner. Steiner no pudo aguantar más y maldijo en el aire. Groshean es un piloto estúpido y Ash es un equipo estúpido. No puedo quedarme más. Conductor estúpido, coche estúpido, equipo estúpido, todos estúpidos. En ese momento, otro conductor, Mawallon, escuchó de repente por la radio, su voz era muy urgente. Parece que hay algún problema con mi alerón trasero. Ayúdenme a echarle un vistazo. Se me ha ido el agarre de la rueda trasera. Steiner gritó enojado. Idiota, no puedes verlo por ti mismo. Chúpame la pelota. Mawallon. Podría ser que quería devolverse el favor a sí mismo porque le salvó la vida la última vez. De lo contrario no hay otra explicación. Chen Hingsu miró a Groshean por el espejo retrovisor y frunció levemente el ceño. Después de pasar a Groshean, Norris fue seguido inmediatamente y botes al frente. Ambos empezaron con neumáticos medios, por lo que todavía pueden correr al menos 11 vueltas, y probablemente no harán paradas en boxes en poco tiempo. Por lo tanto, Chen Hingsu debe superarlos. Después de salir de la curva y entrar en la larga recta, Chen Hingsu giró el DRS y absorbió la estela de Norris al final de la recta. Al final de recta, retrasa la frenada. Grifo exterior. Acelera. Norris reaccionó al instante y quiso cambiar de carril para bloquearlo. Sin embargo, esto fue solo un movimiento falso. En el momento en que Chen Hingsu se movió hacia el exterior, se dio la vuelta y atacó el interior. Al ver que lo habían engañado, Norris quiso detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Chen Hingsu ya había cortado el ápice interior y ya estaba liderando el auto, por lo que Norris solo podía dejarle espacio a él. Corta el centro de la curva y salte la curva. Entrando en la esquina continua, cortando la línea central y corriendo hacia la tercera esquina. Sal de la curva. Sube a octava marcha y acelera al fondo. El nuevo motor de Ferrari vuelve a explotar con una potencia asombrosa, dejando instantáneamente a Norris con una diferencia de 1,4 segundos. Dios mío, Ferrari fue tan rápido hoy. Norris miró el auto de carreras rojo que tenía delante, su voz muy impotente. El jefe del equipo, Andrés, habló por radio para consolarlo. Has hecho un buen trabajo, Ferrari no es nuestro objetivo hoy. Después de pasar a Norris, Chen Hingsu alcanzó a botes una vuelta más tarde. En este momento en el camino recto, Chen Hingsu ya abrió los DRS. Habitación Mercedes P. Wolf no pudo evitar sudar frío cuando vio a Chen Hingsu ir tan rápido después de cambiar los neumáticos nuevos. Botus. Pase lo que pase, deténme del gran diablo Chen Hingsu. Wolf golpeó la mesa con fuerza y dijo enojado. Recibir. Tan pronto como botes terminó de hablar, su rostro se horrorizó. En el momento en que habló, Chen Hingsu ya comenzó a mover la cabeza. Al final de la recta, botes inconscientemente quiso bloquearla, pero perdió la mejor oportunidad de frenada. Chen Hingsu frenó directamente, bajó a cuarta marcha y entró. La desaceleración instantánea hizo que botes fallara. Al ver la oportunidad adecuada, Chen Hingsu empujó a botes hacia afuera y de repente pisó el acelerador. Fuera de la esquina. Con solo una esquina, botes murió por completo. Adelantar este tiempo es más fácil que beber agua Dios mío, el ataque de Chen Hingsu contra botes fue muy nítido y limpio. Predijo los movimientos de botes perfectamente. El adelantamiento de Chen Hingsu es tan hermoso. ¿Es tan fácil para aferrar y adelantar a Mercedes? Es como matar perros y gallinas con 0,6. En el estudio, el hermano Bin miró la transmisión y quedó asombrado. ¿Quién dijo Wofaetano? Wofa Elioko Alano. Aún no he jugado con el Ferrari adelanta a Mercedes, es una pena. Gigi, Botus estiró demasiado su entrepierna, lo jodieron en pedazos de una sola vez. El público en las gradas hablaba y hablaba. Después de pasar a botes, el coche que le precedía dejó de sentir turbulencias a los 6 segundos. Chen Hingsu confió en la ventana limpia para avanzar con todas sus fuerzas. La carrera avanzó hasta la vuelta 24. Los neumáticos de Hamilton empezaron a fallar y finalmente optó por entrar en boxes. Verstappen, Charles, Alonso y otros que le seguían de cerca también optaron por entrar en boxes para cambiar neumáticos. En este momento, Chen Hingsu recuperó el primer lugar y lideró el campo. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 143. Bruto, no, el comportamiento confuso de A.S. La carrera, que tiene un total de 56 vueltas, ha llegado a la vuelta 27. Con la excepción de Grosjean, básicamente todos completaron la primera ronda de paradas en boxes. En este momento, Chen Hingsu lidera el grupo, seguido por Grosjean, Hamilton, Charles y Verstappen. ¿Por qué Grosjean no ha entrado todavía en boxes? ¿Está esperando el coche de seguridad y quiere aprovechar la ventaja? El hermano Vin estaba muy desconcertado por las tácticas del equipo de A.S. Pero la posibilidad de que aparezca un coche de seguridad en esta pista es muy baja. Zoe Oran también se sintió un poco confundido. De hecho, el equipo de A.S. se ha derrumbado en este momento y no existen las tácticas. Incluso el jefe de equipo Steiner dejó el trabajo inmediatamente. Steiner lo ha decidido. Pase lo que pase, debemos matar a estos dos estúpidos conductores de montacargas la próxima temporada. En ese momento, solo quedaban unos pocos cambios de neumáticos en el equipo A.S. y algunos ingenieros se encargaban del resto de la carrera. Poco después, incluso el ingeniero se escapó. Los neumáticos medios de Grosjean habían empezado a fallar, sus tiempos de vuelta también estaban bajando y pronto fue alcanzado por Hamilton. Finalmente viniste. Es el mismo Mercedes, pero tú no eres él. Grosjean miró el Mercedes 16 por el espejo retrovisor, emocionado, con un fuego ardiendo en los ojos. No pudo evitar pensar en el Gran Premio de Japón, cuando Chen Hingsu condujo el mismo Mercedes para rescatarlo. Grosjean quiere devolverle el favor. Se está preparando para dejar el campo de F1 la próxima temporada, y este Gran Premio de China es extremadamente importante para Chen Hingsu. Grosjean decidió dejar que Chen Hingsu ganara el campeonato en su ciudad natal sin importar nada. Esta es su única oportunidad de pagarle a Chen Hingsu. Aunque no tenía ese sentimiento y experiencia de ganar en su ciudad natal. Pero él entendió claramente el significado que contenía. Eventualmente regresaremos a nuestra patria, la ciudad natal que nos persigue. Grosjean cantó el himno nacional de su país mientras corría hacia el Mercedes sin dudarlo. Hola chicos, los neumáticos están chispeando, ¿por qué no entran y los cambian? ¿Qué demonios está haciendo? Hamilton miró a Grosjean al frente y estaba muy enojado. El tiempo de vuelta de Grosjean estaba cayendo, Hamilton sufría sus turbulencias y su velocidad en recta no podía aumentar. En este momento, Chen Hingsu estaba ampliando aún más la distancia y no pudo evitar sentirse ansioso. Sin embargo, las palabras simplemente cayeron. Hamilton sabía lo que iba a hacer Grosjean. Vi que el coche de Aas estaba bloqueando firmemente la línea de carrera de Hamilton, como una gran montaña, bloqueando el camino de Hamilton hacia adelante. El significado es obvio. Hoy es Gros quien no se rinde. No sobreestimes tus capacidades. Cuando Hamilton vio esto, inmediatamente activó su DRS y quiso adelantarlo. Pero si Gros no cede, no lo hará. Cuando Hamilton cambió su línea y quiso hacer tapping, cambió su línea y la bloqueó directamente. Incluso ignoró las regulaciones de la FIA y cambió continuamente su línea para bloquear. Está bloqueado directamente en el camino recto. Aprieta en las curvas. Disminuye la velocidad al salir de la esquina para asustarlo. En ese momento, Grosjean había ignorado por completo las reglas de la carrera. Dios mío. Este tipo está loco. Hamilton gritó por la radio mientras respondía a los locos ataques de Grosjean. Eres tú. Ve a la competencia y quejate. Este tipo está loco. Wolf se asustó cuando vio a Grosjean actuar como una vaca loca e inmediatamente envió a alguien a la oficina de arbitraje de competencia. La denuncia fue aceptada rápidamente y el torneo investigará inmediatamente las violaciones de Grosjean. Se le impondrán sanciones severas por cambios continuos de carril para defender, comportamientos de liberación no seguros, etc. Sin embargo, el equipo de carreras no pudo contactar al equipo de AAS y nadie contestó el teléfono. Al final, no tuvieron más remedio que enviar un árbitro a la sala de AAS para emitir una orden de penalización. El árbitro llegó a la habitación de AAS y vio que la habitación de Noda estaba vacía en ese momento, sin un solo fantasma a la vista. Miró a su alrededor y finalmente encontró solo unos pequeños cambios de neumáticos. —¿Dónde está el líder de su equipo? ¿Dónde está Steiner? Se ha ido del trabajo. En la curva respondieron varios cambios de neumáticos. —¿Salir del trabajo? Pero tus dos conductores todavía están corriendo en la pista. El árbitro parecía confundido y dudaba de su vida en ese momento. —¡Buen chico! Esta era la primera vez que veía un convoy tan escandaloso. —El líder del equipo dijo que son idiotas, no conductores. Respondieron los cambiadores de neumáticos. —Entonces, ¿por qué no sale del trabajo? Volvió a preguntar el árbitro. —Nuestros salarios se descontarán después del trabajo. Así que tendremos que esperar hasta el final del juego. Varios jóvenes cambiadores de neumáticos se sintieron muy ofendidos. De esta forma, hasta el final del partido, la orden arbitral de Grossgean no fue transmitida con éxito. —Bien hecho. Comprueba la bandera. —Basta. Impresionante. La F1 se ve bien así. Estas entradas son tan buenas para comprar. —Maldita sea, Grossgean está tan lleno de gente, ¿por qué conduces un auto chocador aquí? El comportamiento de Grossgean sorprendió al público en las gradas y les hizo hablar. Seis rondas completas de acecho. A Milton se le escapó a Grossgean porque sus neumáticos medianos estaban demasiado desgastados. Pero bloqueó a Milton durante seis vueltas, lo que hizo que a Milton perdiera mucho tiempo y provocara daños considerables en los neumáticos. Esto es muy beneficioso para Chen Jinxu. Después de ser adelantado, Grossgean giró directamente hacia el pitlane y optó por entrar en boxes. El líder del equipo y el ingeniero están fuera del trabajo, ¿por qué entró este idiota a la estación? Varios cambios de neumáticos junior del equipo A se sintieron inmediatamente abrumados cuando vieron a su conductor entrar en boxes. —¿Por qué están ahí parados, cambiando el neumático? —gritó Grossgean a los cambiadores de neumáticos. —¿Qué tipo de neumáticos debo cambiar? —preguntaron los cambiadores de neumáticos. —Como sea. Cámbialo por lo que quieras. —Oh, oh, oh. Dicho esto, el cambiador de neumáticos trajo cuatro neumáticos nuevos del almacén. No sabían lo que había dentro, así que simplemente lo cargaron para Grossgean. —Fueron necesarios casi cuarenta segundos. Grossgean finalmente regresó a la pista principal. Después de que 343 regresó a la pista, cayó al fondo y se encontró con su compañero de equipo Maguaron. En ese momento, un espectador con ojos de águila en las gradas miró el auto de Grossgean y se sintió muy desconcertado. —¿Eh? ¿Leí eso correctamente? —Es claramente mediodía, bajo el sol brillante, ¿por qué el glow usa neumáticos para lluvia? La carrera avanzó hasta la vuelta 36. Chen Hingsu ha abierto una diferencia de tiempo de 17 segundos sobre Hamilton y sus neumáticos también están en bastante buenas condiciones. En este momento, solo quedan 20 vueltas para el final del juego. Es decir, Hamilton debe recuperar al menos 0,9 segundos por vuelta para poder robarse el campeonato. Esta brecha es demasiado grande. Incluso el Ferrari anterior puede mantenerse firme, y mucho menos un Ferrari con un motor nuevo. En la sala Ferrari P, Binotto miró a todos, respirando, luego relajó las cejas y sonrió. La situación actual debería ser muy estable. Si no sucede nada más, Chen Hingsu debería poder liderar hasta el final del juego. Las palabras de Binotto hicieron feliz a Jianlen, los miembros de la familia de Jianlen Chen, Lin Yun y Chen Hingsu se llenaron de alegría. Chen Dingdan estaba aún más feliz y bailando. Al mirar la pantalla de transmisión nuevamente, Binotto todavía tenía algunas dudas en su corazón. ¿Pero por qué Chen Hingsu me dijo eso ayer? ¿Qué diablos le preocupa? Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 144 Incidente impactante El juego real acaba de comenzar. La carrera avanzó hasta la vuelta 39. Chen Hingsu todavía lidera el campo, y cada vez que corre por las gradas, despertará vítores y vítores de toda la audiencia. Oh, Dios mío, Chen Hingsu está liderando la carrera hasta el final. Hamilton parece indefenso. En el estudio, el hermano Bin estaba extremadamente emocionado. Hamilton. Necesitas ser más rápido. Debes alcanzar a Chen Hingsu en 0,9 segundos por vuelta. Wolfe vio que la situación no era buena y siguió recordándoselo a Hamilton. Lo sé. Hamilton estaba extremadamente tranquilo en ese momento. Poco a poco se ha ido familiarizando con el sistema de dirección de doble eje y está mejorando gradualmente su velocidad de vuelta. Pero todavía está muy por detrás de Chen Hingsu. Hamilton estaba extremadamente deprimido en ese momento. Si no fuera por ese idiota del equipo A.S., no habría estado separado por una brecha tan grande. ¿Cómo están los neumáticos de Chen Hingsu? Preguntó Hamilton. Ha corrido 24 vueltas con neumáticos amarillos, pero su velocidad todavía no muestra una tendencia a la baja. Wolfe dijo impotente que estaba desesperado por la capacidad de Chen Hingsu para proteger al feto. ¿Neumáticos amarillos? ¿Ya han pasado 24 vueltas? ¿La velocidad de vuelta aún no ha bajado? Amil respiró hondo cuando escuchó esto. ¿Los neumáticos amarillos se desgastarán después de 18 vueltas? Chen Hingsu corrió 24 vueltas y su tiempo de vuelta aún no ha bajado. ¿Cómo diablos conducía? ¿No es demasiado fuerte esta capacidad de proteger al feto? Hamilton nunca soñó que sería el mismo circuito internacional de Shanghái. Hace dos años, ese joven cayó en desgracia después de haber sido apretado casualmente por él. Ahora puede esforzarse hasta este punto. En ese momento, Chen Hingsu estaba en muy buenas condiciones. Con la habilidad del maestro de protección de neumáticos, sus neumáticos pueden seguir funcionando durante 10 vueltas a máxima velocidad. No sé cuándo empezó a tenerle menos miedo a Hamilton. Chen Hingsu no sabía si se estaba volviendo más rápido o si Hamilton se estaba volviendo más lento. Sintió cada vez más. Hamilton no se considera un piloto rápido, simplemente puede llevar el auto Mercedes al límite. Como conductor, el propio Hamilton tiene límites. En cuanto a mí, no hay límite. Chen Hingsu cruzó volando la línea de meta. 01, 30, 74, 1 actualiza la vuelta más rápida nuevamente. Dios mío, ¿cómo puede Chen Hingsu marcar una nueva vuelta más rápida? ¿No ha corrido ya 24 vueltas con esos neumáticos amarillos? Este conductor es increíble. En el estudio, el hermano Vinn miró el tablero del tiempo y se quedó estupefacto. Y justo en este momento. La situación en el campo cambió repentinamente y dramáticamente. El piloto de Alfa Romeo, Sebastián Betel, ocupó el puesto 12. Perdiendo repentinamente el control en la curva 6, se realizó una maniobra clásica sin chocar y el coche se precipitó hacia la zona de grava. Dios mío, Werther hizo girar una peonza hace un momento. ¿Por qué se apresuró a entrar en el área de grava? Él no podrá salir, ¿verdad? ¿De ninguna manera? Si no puede salir, se enviará el coche de seguridad. Por favor, Werther. Sal rápido. El hermano Vinn miró la transmisión con una mirada horrorizada y Zoujin tembló un poco. Sin embargo, las palabras del hermano Vinn realmente resultaron ser ciertas. El coche de Witt se quedó atascado en la zona de grava de la curva 6. No importa lo fuerte que pisó el acelerador, las ruedas siguieron girando y, finalmente, incluso se detuvieron. Después de solo 10 segundos, el juego mostrará una bandera amarilla. Coche de seguridad enviado. Eres tú. Guiro, eres un tipo tan tramposo. Incluso después de que dejaste el equipo, tu fantasma sigue ahí. Se acabó. Todo se acabó. En este momento, la expresión del rostro de Vinoto era incluso más incómoda que comerse así. ¡Qué tonto! Tendré que rellenar esta zona de grava en dos días. Es realmente abominable. Jian Len Chen estaba muy arrepentido en este momento. Esta pista fue patrocinada por Shanghai Automotive Group. Sugirió construir esta zona de grava para aumentar la dificultad de la competencia, pero no esperaba que engañaran a su yerno hoy. ¡Ja ja ja! Esta zona de gravel es increíble. Incluso los ciclistas de mi propio país se dejan engañar. El rostro de Wolf se llenó de éxtasis cuando vio el coche de seguridad en marcha para la carrera. Una vez que salió el coche de seguridad, Hamilton pudo reducir completamente la diferencia e incluso utilizó su ventaja de neumáticos en las dos últimas vueltas para convertir la derrota en victoria. En ese momento, la audiencia en las gradas gritó y gritó después de ver el coche de seguridad enviado. Estaban furiosos. Algunas personas mayores incluso rápidamente sacaron las píldoras Shuxia o Juxin y se las bebieron. ¡Te voy a joder! ¿Cómo pudo pasar esto? Ninguna novela se atrevería a escribir así. ¿No es perturbador para la mentalidad de la gente enviar el coche de seguridad en este momento? ¿Qué diablos estás haciendo, peonza? Eres tan lento que no puedes girar. Por favor, retírate. Se acabó. Se acabó por completo. ¡Qué tonto! ¿Cómo pudo pasar esto? Después de que Chen Hingsu vio la bandera amarilla, se le heló el corazón. No sabía quién estaba involucrado en lo sucedido, pero enviar el coche de seguridad en ese momento era más incómodo que matarlo. Vio que el coche de seguridad le bloqueaba el paso y le obligó a reducir la velocidad. Chen Hingsu quería correr y derribarlo. Punto, Shu. ¿Estás bien? Binoto se ha calmado ahora. Está muy preocupado por la explosión de la mentalidad de Chen Hingsu. La carrera de F1 es así, hay demasiados factores inciertos. La situación en el campo es impredecible, debes estabilizar tu mentalidad. ¿Adelanté al coche de seguridad? La mentalidad de Chen Hingsu era un poco explosiva en este momento, y dijo con una sonrisa irónica. Ni siquiera sabía de qué estaba hablando. Puedes adelantar. No hay problema si lo aciertas. Pero no podrás ganar de esa manera. Shu. Escúchame, un verdadero conductor debe poder derrotarse a sí mismo. Aún no has perdido, todavía tenemos una oportunidad. Respira hondo ahora y mantén la calma. El verdadero juego comienza ahora. Binoto animó a Chen Hingsu, con la esperanza de estabilizar su estado de ánimo. Chen Hingsu tiene sólo 20 años este año y sólo ha estado en el escenario de F1 por primera vez durante unos meses. Su mentalidad es bastante fácil de explotar. Intentando escuchar las palabras de Binoto, Chen Hingsu respiró hondo y se calmó. En este momento, Chen Hingsu finalmente entendió. ¿Quién Zhao Zhao ahora es uno de los conductores más rápidos del mundo y ya no puede actuar como un niño de tres años? Lo entiendo, ganaré. Los ojos de Chen Hingsu volvieron a estar claros y su tono volvió a ser firme. Bueno. Te creo. Después de eso, se apagó la radio. El resto depende de él. Binoto se reclinó en su silla, sintiéndose muy pesado. El coche de seguridad lideró la carrera durante cuatro vueltas y el coche de carreras Alfa Romeo de Vettel también fue retirado de la pista por una grúa. Con la bandera amarilla al finalizar el partido, las fuerzas de seguridad también regresaron al puesto de trabajo. En este momento, Hamilton ha llegado detrás de Chen Hingsu, como un lobo hambriento, listo para cazarlo en cualquier momento. Chen Hingsu respiró hondo y volvió a mirar con firmeza. Dale. La fase de calentamiento de este juego ha terminado. Busquemos felices las doce vueltas restantes. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 145. La victoria nunca se trata de una sola persona. Chen Hingsu siguió comprimiendo la formación del automóvil y, después de pasar por la primera curva en forma de U, instantáneamente aceleró y corrió hacia la carretera recta. Hamilton vio la oportunidad de acelerar, pisó el acelerador y lo siguió de cerca. En un instante, la formación del automóvil volvió a entrar en un ritmo muy rápido. El verdadero juego comienza ahora. Al mirar el Mercedes por el espejo retrovisor, las pupilas de Chen Hingsu brillaron con fuego, llenas de espíritu de lucha. De repente, pisa el acelerador, el motor emite un sonido ensordecedor y la velocidad alcanza las 19.000 RPM, lo que genera 1.300 caballos de fuerza. En este momento se puede liberar toda la potencia del nuevo motor. 243 kilómetros por hora. 299 kilómetros por hora. 357 kilómetros por hora. 389 kilómetros por hora. El velocímetro del Ferrari rojo se disparó repentinamente, corriendo hacia el final de la recta a una velocidad asombrosa. Hamilton no se atrevió a descuidarse cuando vio esto, pisó el acelerador y empezó a alcanzarlo. Adelante. Son las últimas 12 vueltas, debemos defenderlo. La gloria de China depende de ti para defenderla. Por favor, gana el campeonato pase lo que pase. What's a Eli Humane. Adelante. Ferrari. Adelante Chen Hingsu. No te dejes meter en el auto por el viejo. Aléjate de él. En este momento, una atmósfera cálida estalló en el auditorio, la multitud estaba llena de emociones y el estado de ánimo era sin precedentes. Después de un impactante incidente, Ferrari y Mercedes están de nuevo en la misma línea de salida. Este juego acaba de comenzar. El enfrentamiento más emocionante acaba de comenzar. En el estudio, la voz del hermano Vín era extremadamente aguda y entusiasta. También se contagió de las emociones del público en las gradas, su corazón latía con fuerza y no podía contenerlo. Pero los neumáticos amarillos de Chen Hingsu ya han dado 24 vueltas. ¿Podrán resistir el ataque de Hamilton? Esto es realmente preocupante. Zou ahora miró la pantalla de transmisión y suspiró. Oh. No digas nada, solo apúrate y se acabó. En las últimas 12 vueltas debemos aguantar hasta el final. Es imposible parar y cambiar neumáticos. Detenerse en este momento equivale directamente a suicidarse. C.I.G. es muy clara sobre la situación actual y da una conclusión directamente. Chen Hingsu solo puede aguantar en este momento. Durante estas 12 vueltas, si aguantas, serás el campeón. Si no puedes aguantar, no hay nada que discutir. La carrera duró 47 vueltas. En este momento, Hamilton está 2 segundos detrás de Chen Hingsu. Todavía quedaban 2 vueltas con los neumáticos de Chen Hingsu. Durante estas 2 vueltas, no importa cuánto intentó Hamilton alcanzarlo, simplemente no pudo alcanzarlo. Pero después de 2 vueltas, incluso si Chen Hingsu tuviera la habilidad de un maestro en protección de neumáticos, no podría evitar que los neumáticos fallaran. Se me están acabando los neumáticos. Hamilton puede tener DRS en la vuelta 50. Puede Charles ayudarme. Chen Hingsu estaba tan ansioso en ese momento que solo pudo decirle a Viruto el estado real de los neumáticos. Espero que pueda dejar que Charles, que está en tercer lugar, ejerza más presión sobre Hamilton y reduzca su propia carga. He estado en la radio con Charles, está persiguiendo a Hamilton. Binotto respondió de inmediato, su voz era muy impotente. En ese momento, Charles, confiando en la potencia absoluta del nuevo motor de Ferrari, había superado a Verstopen y había subido al tercer lugar. Pero estaba 2,8 segundos detrás de Hamilton y no podía activar los DRS. No puede presionar a Hamilton. Justo cuando Binotto no sabía qué hacer, Lisa de repente agarró la radio. ¡Shu! Intentas activar el modo de programa número 36. Mientras decía eso, los ojos de Lisa se dispararon con un destello de luz. ¿Estás loco? Eso matará gente. Cuando Binotto escuchó a Lisa gritar el programa 36, su rostro gradualmente se horrorizó. Está bien. Quedan menos de 10 vueltas, los frenos deberían poder aguantar. De lo contrario, tienes una mejor manera de ganar. Después del fallo del neumático, definitivamente será superado por Hamilton. ¿Escuchaste los gritos de la audiencia afuera? La victoria. Nunca es cuestión de una sola persona. El tono de Lisa fue muy firme y tomó su decisión después de dudar durante mucho tiempo. Antes de que Binotto pudiera hablar, Chen Hingsu presionó un 3-3-2 en el volante y luego presionó Oc. Francés, Vjetz Programa Larrino. 36. Sistema de ajuste del equilibrio de frenos preestablecido. En este modo, el automóvil puede obtener una mejor fuerza de frenado lineal para garantizar la velocidad al entrar en las curvas. En términos sencillos, significa que puedes entrar en las curvas a mayor velocidad y aún así poder detenerte. El precio de esto es que el disco de frenos se sobrecalentará instantáneamente. Después de un uso excesivo, el freno fallará por completo y las consecuencias son extremadamente peligrosas. Chen Hingsu sabía muy bien que después de que fallaran los frenos, estaría en una situación extremadamente peligrosa. Pero ya no tiene salida. El campeón Chen Hingsu seguramente ganará. Ah. Dámelo. Chen Hingsu de repente pisó el acelerador y corrió hacia el final de la recta a una velocidad de 266 kilómetros por hora. Al entrar en el punto de frenado, Chen Hingsu de repente pisó el freno y el automóvil aceleró repentinamente. El disco de freno experimentó una fricción violenta, alcanzando los 1100 grados Celsius en un instante. En medio de los cubos de las cuatro ruedas, hay un fuego rojo brillante. Luego corta en el ápice. Sal de la curva y vuelve a correr a toda velocidad. La carrera avanzó hasta la vuelta 52. En ese momento, Chen Hingsu y Hamilton volaban a velocidades extremadamente rápidas y ya habían llegado detrás de Grosjean, que estaba al final de la cola. Cuando Grosjean vio a Chen Hingsu corriendo hacia adelante, inmediatamente cambió de carril y cedió. Chen Hingsu corrió sin perder tiempo. Hamilton también quiso correr, pero fue bloqueado por Grosjean. ¡Cobarde, te dejé escapar antes, ahora sigamos luchando! Grosjean miró por el espejo retrovisor con emoción en su rostro. ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Idiota de as! Hamilton rugió y luego giró la cabeza para acelerar. Cuando Grosjean vio esto, cambió directamente la línea para bloquearla, sin dejarle espacio. No tomó en consideración las reglas de la FIA. Hamilton ya había perdido la cabeza en ese momento, tenía los ojos inyectados en sangre y su rostro era espantoso. Ya que no sigues las reglas, no me culpes. Después de decir eso, lo adelantó directamente desde afuera. Grosjean volvió a pasar y Hamilton frenó instantáneamente en el centro de la curva y giró hacia adentro. Mercedes acelera de repente. De repente, una enorme turbulencia perturbó el equilibrio del coche de Grosjean, que llevaba neumáticos de lluvia. Las cuatro ruedas del coche AAS perdieron inmediatamente agarre y se salieron de la pista. Grosjean solo bloqueó a Hamilton durante media vuelta y fue aplastado. Shu. Solo puedo ayudarte hasta ahora, el resto depende de ti. Grosjean condujo el coche de regreso a la pista. En ese momento, Hamilton lo había dejado atrás durante tres segundos y no podía hacer nada. Ah. ¿Cómo te atreves, un británico, a meterte con mi hermano? ¿Crees que yo, Magnussen, no existo? Mawallon, que era penúltimo, vio a Grosjean siendo expulsado de la pista por Hamilton, y su corazón inmediatamente encendió una bola de ira. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 146. La gloria de China. Un hombre de verdad. Mawallon estaba furioso. Luego bloqueó directamente a Mercedes y continuó dibujando dragones en la pista. La línea de carrera poco convencional del coche de delante provocó graves turbulencias a Hamilton detrás de él. Perturbado por las turbulencias, el automóvil Mercedes inmediatamente se tambaleó de izquierda a derecha. No puedo perder mucho tiempo con ustedes dos idiotas. Fueran de aquí. Hamilton parecía feroz y rugió locamente. Luego estabilizó el coche y corrió directamente hacia el coche a as que iba adelante. Ni siquiera me molesté en seguir la estela, simplemente encendí el DRS y comencé a adelantar. Retrasa la frenada al final de la recta. Mantén la línea de carrera. Confiando en la aterradora potencia de Mercedes, Hamilton derrotó fácilmente a Mawallon. Parece que yo, Magnussen, me estoy volviendo cada vez menos bueno, y la gente ya no tiene miedo de que pinte un dragón. Parece que necesito pensar en nuevos movimientos. Al mirar el Mercedes de delante, Mawallon se puso a pensar profundamente. La carrera avanzó hasta la vuelta 53. Solo quedan tres vueltas para el final de la carrera. Después de que Hamilton se deshiciera del duals, continuó persiguiendo a Chen Hingsu. Con la ventaja de los neumáticos, fue 0,1 segundos más rápido que Chen Hingsu en cada segmento de tiempo. Chen Hingsu volvió a cruzar la línea de meta. Entra en el camino recto. Hamilton lo persigue. 1,4 segundos. 1,3 segundos. 1,1 segundos 0,9 segundos. Entra en el rango de DRS. Hamilton presionó instantáneamente el botón amarillo de DRS, el alerón trasero del automóvil Mercedes se abrió inmediatamente y el flujo de aire delantero pasó a través del orificio del alerón trasero. La carga aerodinámica del coche Mercedes aumentó repentinamente, como una bestia tendida en el suelo. Sígueme. Hamilton rugió y de repente pisó el acelerador. 252 kilómetros por hora. 301 kilómetros por hora. 342 kilómetros por hora. 386 kilómetros por hora. Mercedes sigue acercándose al Ferrari por delante. Ingrese inmediatamente al final de la recta. Hamilton está a punto de tomar la delantera. En este momento en el que miles de tropas están a punto de atacar. Chen Hingsu de repente bajó la paleta de recuperación de energía cinética y el Ferrari instantáneamente empujó su cabeza y corrió hacia la esquina. Extiende instantáneamente la longitud del cuerpo de Hamilton. Hamilton no logró adelantar por primera vez, luego frenó y redujo la velocidad para llegar al vértice de la curva. En las curvas, gracias al sistema de ajuste de frenos preestablecido de Ferrari, la velocidad de Chen Hingsu en las curvas es extremadamente rápida. Hamilton no tiene ninguna posibilidad en las curvas. Incluso con el sistema de dirección de doble eje, no hay suficiente velocidad para salir de la curva. Solo podía darse por vencido, esperar la oportunidad y buscar el siguiente punto de adelantamiento. Es realmente maravilloso. Hamilton, siete veces campeón del mundo, sigue de cerca a Ferrari en este momento y lanza constantemente ofensivas agresivas. La defensa activa de Chen Hingsu desactivó la ofensiva de Hamilton. Debes conservarlo. El hermano Vin miró la transmisión en vivo y estaba extremadamente emocionado. Debes aguantar. Solo quedan las dos últimas vueltas. Vamos. Los espectadores en las gradas miraron fijamente a los dos autos de carreras. Este fue el enfrentamiento final. La victoria o la derrota es en este momento. Habitación Mercedes P. No te preocupes, el disco de freno de Chen Hingsu está muy caliente. No puede durar una vuelta. En las dos últimas vueltas, definitivamente podrás superarlo. Wolf instruyó a Hamilton. Recibir. Después de que Hamilton respondió, estaba inusualmente tranquilo. Desde que fue derrotado por Chen Hingsu en el circuito de Imola, ha estado esperando el día para recuperar la confianza. Este momento es el momento más importante de su vida. Nunca permitas el fracaso. A Hamilton ya no le importa el campeonato, solo quiere derrotar a Chen Hingsu. Solo derrotando completamente a Chen Hingsu podrá salvarse. Medio círculo después. Chen Hingsu superó al joven maestro Estol y atrapado alcanzando a Kimi que estaba una vuelta atrás. Kimi parecía muy relajada y sabía que los dos estaban compitiendo ferozmente por el campeonato y no tenían intención de participar en la pelea. Al final de la recta, antes de entrar en la curva. Kimi tomó una gran línea en el círculo exterior, tratando de salir de la esquina y dejarlos pasar a los dos. Al ver esto, Chen Hingsu aceleró y lo alcanzó. Hamilton está ahora junto a Estol, preparándose para entrar en la curva. Estol, que estaba dentro, vio a Kimi ceder el paso a la línea de carrera, así que aprovechó la oportunidad y se apresuró a entrar. Eh. Lo dije. Los dejaré pasar a los dos, ¿por qué eres tan travieso? Los jóvenes realmente no tienen ética marcial. Cuando Kimi vio a Estol tratando de adelantarlo, maldijo corte inmediatamente al punto donde estaba señalando. Brona. Kimi, actualmente estoy en el décimo lugar y solo puedo sumar uno punto. Tú, Estol, ¿quieres aprovechar la situación? ¿Realmente crees que soy un finlandés con buen carácter, verdad? Kimi no dijo nada y no le importaban en absoluto los sentimientos de Hamilton. Se apresuró a entrar para hacerse con el puesto. Nada es más importante que uno punto. Hamilton inmediatamente cayó en un combate cuerpo a cuerpo entre los dos y se vio obligado a reducir la velocidad, de modo que después de salir de la curva, Chen Jinxu lo alejó durante tres segundos. Falso. Falso. ¿Qué diablos están haciendo ustedes dos, idiotas? ¿No pueden Blanky verlo? La mentalidad de Hamilton colapsó por completo y maldijo salvajemente. El comportamiento de Kimi es una legítima defensa de su propia clasificación, por lo que no constituye ignorar la bandera azul según las reglas. Chen Jinxu cruzó la línea de meta en la penúltima vuelta. Los dos volvieron a entrar en el camino recto. Hamilton enciende el DRS y se prepara para adelantar. Pero el coche de Ferrari era demasiado rápido en aceleración en línea recta y Hamilton todavía no pudo adelantarlo hasta entrar en la curva. Ahora. Solo quedan los dos últimos puntos de adelantamiento. Y la temperatura de los frenos de Chen Jinxu ha alcanzado el punto crítico, 1400 grados Celsius. Incluso empiezan a aparecer chispas en la rueda delantera derecha. Habitación Ferrari P. No. Tus frenos están fallando gradualmente y ya no puedes usar el sistema de prefrenado. Lisa estaba tan asustada que palideció cuando vio los datos cargados desde la computadora de carreras. ¿Cómo es la temperatura de los frenos? ¿Puede durar hasta llegar a la meta? La fría voz de Chen Jinxu llegó por la radio. No. Espera, no. Dijo Lisa mientras sacudía la cabeza. Pero antes de que pudiera decir la última palabra, Binoto le arrebató el auricular de radio. Sí. Definitivamente puedes correr hasta la meta. La actitud de Binoto es muy decidida y sus ojos están llenos de determinación. En ese momento, Binoto finalmente entendió por qué Chen Jinxu le dijo esas palabras esa noche. Porque Chen Jinxu le dijo, soy conductor. Chen Jinxu espera que Binoto pueda apoyar cualquiera de sus decisiones en el último momento crítico sin ningún motivo. La decisión de un verdadero hombre. Al final de la recta, Chen Jinxu volvió a frenar y corrió hacia la curva. Justo en este momento. La rueda delantera derecha ya no pudo soportar la alta temperatura y el buje comenzó a arder en llamas. Corta en el vértice de la curva. Corre a toda velocidad. Sal corriendo de la gran recta y prepárate para entrar en las curvas continuas. El frenado y desaceleración continuos de Chen Jinxu hicieron que la temperatura del disco de freno aumentara repentinamente a 1500 grados Celsius. De repente. El freno trasero izquierdo también empezó a encenderse. Pero a Chen Jinxu no le importa en este momento y corrió directamente a través de la pista de la tribuna. Cruza la meta. Una última vuelta. Suscríbete por completo. Dame un pase mensual. Recompénsame. Justicia. Capítulo 147. Ola de bandera a cuadros. El primer campeón local de China. La velocidad extremadamente rápida y el silbido del viento hicieron que los frenos de las ruedas traseras arrastraran una larga lengua de fuego. Vamos. Es la última vuelta. La victoria está justo frente a ti. No te rindas. Solo queda una última vuelta, así que corre hacia la meta sin dudarlo. Los espectadores en las gradas de ambos lados estaban extremadamente emocionados cuando vieron esta situación. Nadie quería que Chen Jinxu se detuviera. La victoria está justo frente a ti, ¿cómo pudiste rendirte? Y en este momento tan crítico. Los comisarios de carrera de repente enviaron un aviso pidiendo una bandera roja. Creyeron que los frenos de Chen Jinxu estaban en llamas, lo que fácilmente podría causar un accidente de seguridad, por lo que la carrera fue suspendida. ¿Qué diablos estás bromeando? Esto es una señal de alerta para ti. Cuando Binotto recibió el aviso de la FIA, inmediatamente se puso furioso y salió corriendo de la sala P y fue directamente a la plataforma principal. Si la desventaja genera una bandera roja, Chen Jinxu definitivamente se retirará. Entonces todo habrá terminado. Chen Jinxu luchó valientemente frente a 720. Si no puedes evitar que sucedan este tipo de cosas, ¿por qué deberías ser líder de equipo? Simplemente renuncia y vuelve a dormir con tu esposa. Tú. ¿Qué vas a hacer? No pierdas el tiempo. Los abanderados inmediatamente entraron en pánico cuando vieron a Binotto caminando hacia él con una expresión de enojo en su rostro. Los ojos de Binotto estaban en llamas en este momento, la ira brotó de su corazón y ya había perdido la cabeza. Corrió hacia los que ondeaban la bandera y agarró la bandera roja en un instante. No agitar. Cualquiera que se atreva a ondear la bandera roja hoy será asesinado por mí. Los que ondeaban la bandera estaban todos estupefactos en este momento. Binotto, ¿qué estás haciendo? Qué valiente eres para desobedecer abiertamente a Fia. ¿Todavía quieres estar en la F1? Wolf se sintió mal cuando vio a Binotto corriendo hacia la plataforma principal e inmediatamente lo siguió. No estoy de humor. Quien se atreva a ondear la bandera roja hoy, moriré con él. Los ojos de Binotto eran escarlata, como una bacalota en este momento, como una bandera roja en su mano para defenderse hasta la muerte. ¡Maldita sea! Wolf maldijo enojado, luego corrió hacia adelante y se preparó para robarle, y los dos instantáneamente lucharon entre sí. Mientras los dos luchaban, la bandera roja se hizo a un lado. Los que ondeaban la bandera estaban a punto de levantarla cuando fueron inmediatamente atacados por Chen Ding Dan y Jian Len Xinyue en un partido de dobles mixtos. Cuando Zandamiao vio esto, recogió la bandera roja y la arrojó a la basura. La última vuelta. Mientras Chen Hingsu cruce la línea de meta sin ver ondear la bandera roja, será el campeón. En ese momento, nadie podrá cambiar el resultado. Los ojos de Chen Hingsu estaban rojos como la sangre, su rostro gradualmente se volvió loco y miró al frente sin mirar atrás. En este momento, solo queda la última media vuelta antes de la línea de meta. Hamilton todavía no se rindió, pero no pudo alcanzar a Chen Hingsu. Sus frenos no son lo suficientemente fuertes. No puede tomar curvas a la velocidad de Chen Hingsu. Al entrar en la esquina de nuevo, Chen Hingsu se concentró en ella y no se atrevió a relajarse en el último momento. Frenada retrasada al final de recta. Ta ta ta. Baja a cuarta marcha. Pasa la curva de alta velocidad a 224 km por hora. Corta en el centro de la curva. Corre a toda velocidad para salir de la curva. Chen Hingsu se ha vuelto loco en este momento. Ya no le importa la situación de frenado y no considera en absoluto las consecuencias de una falla de los frenos. En este momento, solo tiene una creencia. Simplemente cruza la línea de meta y gana el campeonato del Gran Premio de China. Además. Vida o muerte, todo depende de la voluntad de Dios. Entrando de nuevo en curvas continuas de alta velocidad. Chen Hingsu todavía retrasa el frenado en el punto de frenado de cada curva para asegurar el ángulo de giro hacia el vértice de la curva para obtener una velocidad de salida más rápida. Ni siquiera miró por el espejo retrovisor y no sabía dónde estaba Hamilton. Chen Hingsu solo quiere atacar la línea de meta lo más rápido posible. La ofensiva más rápida es la mejor defensa. Zichi. La rueda delantera izquierda y la rueda trasera derecha del automóvil hicieron dos sonidos de frenado bruscos y de repente se incendiaron. En ese momento, las cuatro ruedas de Chen Hingsu estaban en llamas. Espera. Voy a ganar pronto. Voy a ganar pronto, por favor espera. Chen Hingsu miró fijamente la última esquina no muy lejos y rugió suplicante. Bloquea la línea de carrera de Hamilton y corta la línea central para entrar en la esquina. Fin de la recta. El último paso es frenar. Debes detenerlo por mí. Chen Hingsu gritó y de repente pisó el freno. En este último momento. La última frenada se utilizó en esta curva. En ese momento, el disco de freno se volvió extremadamente frágil bajo la alta temperatura y finalmente se rompió. El fuego explotó instantáneamente. Corta en el centro de la curva. Sal de la esquina. Corre con todas tus fuerzas. 263 kilómetros por hora. 300 kilómetros por hora. 349 kilómetros por hora. 379 kilómetros por hora. El Ferrari no. 5 llevaba fuertes vientos y fuego, arrastrando una larga cola de fuego y cruzó la línea de meta a una velocidad de 384 kilómetros por hora. En la plataforma principal, Binotto agitó la bandera a cuadros blanca y negra para él. Chen Hingsu ganó el campeonato. Hamilton no pudo superarlo al final. De repente, todo el público estalló en aplausos como un rayo caído del cielo. Los corazones de todo el público eran como una olla de agua hirviendo recién hervida, y estaban tan emocionados que estaban a punto de desbordarse. Sin embargo, solo al momento siguiente. Los corazones de todos estaban en sus gargantas otra vez. Vi el Ferrari de Chen Hingsu hacia la curva 1 a una velocidad de 350 kilómetros por hora. En este momento, todos sus frenos han fallado. No hay forma de detener el coche de carreras. 286 kilómetros por hora. En dirección a la curva 1. Chen Hingsu parecía sombrío y giró el volante desesperadamente, pero a esta velocidad, no podía girarlo en absoluto. En definitiva, por su viraje. El Ferrari corrió directo hacia la barandilla. De repente apareció una sonrisa en el rostro de Chen Hingsu, con perseverancia y sin arrepentimientos. RT. Si hay una próxima vida, seguiré siendo conductor. Tan pronto como terminó de hablar, Chen Hingsu fue repentinamente golpeado por una gravedad de 70G. Su visión se oscureció al instante. Nosotros. Al ver esta escena, todos se pusieron nerviosos. Jian Lin Xinyue incluso lloró fuerte y Luoxue se desmayó cuando vio que su hijo tenía un accidente. Solo pasaron tres minutos. Los bomberos del Gran Premio de China de F1 detectaron rápidamente el lugar del incidente. En ese momento, los restos del coche estallaron en llamas, incluso menos violentas que el accidente de Grosshean. Pero en esta feroz competencia 1, 2, los bomberos han sido infectados por la creencia desesperada de Chen Hingsu. Se precipitaron desesperadamente al mar de fuego y rescataron a Chen Hingsu. Uno de ellos incluso sufrió pequeñas quemaduras. Todo lo que hicieron fue solo porque Chen Hingsu era su compatriota. Es el único piloto de F1 en China. Después de que Chen Hingsu fue rescatado, lo llevaron a un vehículo médico y lo enviaron al hospital afiliado a la Universidad de Tongji más cercano. Y treinta minutos después. El himno nacional chino sonó en el paddock. La melodía aguda y hermosa emocionó a todos. Pero el asiento del campeonato en el podio estaba vacío. Todos los espectadores en las gradas tenían lágrimas en los ojos en ese momento con emoción y temblor, cantaron al unísono el himno nacional. En el circuito internacional Magic City, la bandera china ondeó por primera vez en la bandera del campeonato. A estas alturas, el Gran Premio de China ha llegado a su fin. Suscríbete por completo. Por favor, dame un boleto mensual. Por favor, dame una recompensa. Capítulo 148 ¿Desobediente? La CIA fue liquidada después del juego, siete personas fueron suspendidas. Después de que terminó el Gran Premio de China, en solo tres horas. La noticia de que Chen Hingsu ganó el primer campeonato local de China barrió el país como un fuerte viento en un instante. Todos los principales medios de comunicación y plataformas de tráfico se apresuran a informar sobre este asunto. Chen Hingsu, el famoso piloto de F1 de mi país, ganó el primer campeonato local del Gran Premio de China para nuestro país. Los frenos del famoso piloto de F1 Chen Hingsu fallaron después de cruzar la línea y chocó contra la barandilla. Ahora está hospitalizado para recibir tratamiento. Según los últimos informes, el Dr. Zhang Ping, director del Departamento de Cerebro del Hospital Tongji, reveló que Chen Hingsu está fuera de peligro y que su salud no es grave. Chen Hingsu, el piloto de F1 de nuestro país, ha traído gloria al país y el alcalde de Shanghái le otorgó el premio a los 10 jóvenes más destacados del país. Con esta victoria en el Gran Premio de China, el nombre de Chen Hingsu volvió a causar sensación a nivel de fenómeno. China es originalmente un país que no tiene un fuerte ambiente de carreras. Pero debido al éxito de este Gran Premio, cada vez más jóvenes empiezan a prestar atención a este deporte del motor. Y por suerte. En la tarde del mismo día del Gran Premio de China de F1, la selección china de fútbol se enfrentó a Taiwán en casa y fue derrotada directamente 1-5. Este incidente una vez más provocó locas quejas de los fanáticos chinos 16. Por el momento, Internet está inundado de comentarios relevantes. El piloto de F1 arriesgó su vida a cambio del campeonato. No. Todavía está en el hospital. Mira al equipo nacional de fútbol de al lado. Estudia mucho. Eres joven, ¿por qué deberías ver la selección nacional de fútbol? ¿No crees que es bueno en la F1? Al menos está Chen Hingsu que puede ayudar a controlar la situación. El equipo nacional de fútbol ha sido completamente destrozado. Pero aquí en la F1, Chen Hingsu ya ha destrozado al equipo de fútbol europeo. Aquí el piloto de F1 Chen Hingsu ha ganado 5 carreras, pero allí el equipo nacional de fútbol fue derrotado 5-1. La F1 recicla a los refugiados del fútbol nacional. Pide a todos que valoren la vida y se mantengan alejados del fútbol. Después de este incidente, la población local habló cada vez más sobre el deporte de la F1. En los vídeos de la estación B, el vídeo en vivo del Gran Premio de China se reprodujo cientos de millones de veces y encabezó directamente la lista de clics. El deporte de la F1 ha comenzado gradualmente a extenderse entre los jóvenes. El segundo día después del Gran Premio de China. Chen Hingsu, que había estado en coma durante todo el día y toda la noche, finalmente abrió los ojos. En el momento en que chocó contra la barandilla. El impacto de la gravedad de hasta 70G le hizo desmayarse y perder el conocimiento en el acto. Afortunadamente, el cuello de Chen Hingsu era lo suficientemente fuerte y no era perezoso en su ejercicio habitual, así que pudo resistir el impacto. A pesar de esto, los médicos no detectaron que tuviera una conmoción cerebral leve. Finalmente te despiertas. Jianlen estaba encantado de ver a Chen Hingsu abrir los ojos e inmediatamente se sentó a su lado. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? ¿Siempre has estado aquí? Sí. La voz de Chen Hingsu era un poco débil. Cuando se despertó, vio a Jianlen y Xinyue protegiéndolo a primera vista y se sintió muy conmovido. Oni-chan, has estado en coma durante todo un día y una noche. La hermana Xinyue siempre ha estado a tu lado, pero nunca te dejó. Sí, respondió Chen Ding-Gran. Muchas gracias. Chen Hingsu se conmovió cuando escuchó las palabras de su hermana y no pudo evitar tomar la feliz mano de Jianlen. Tampoco es difícil. Mi hermana siempre está aquí conmigo. No has comido en un día. ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te traiga algo de comer? Preguntó de repente Jianlen Xinyue. No, yo no tengo hambre. No lo recuerdo. ¿Gané al final? ¿A Milton me alcanzó? Chen Hingsu negó con la cabeza. Simplemente sintió que su mente estaba un poco confusa y no podía recordar los resultados del juego de ese día. Uh. Eres así. ¿Por qué sigues así? ¿Te importa eso? Jianlen estaba feliz de verlo así y se sintió un poco insoportable. ¿Quién ganó? Chen Hingsu la miró con entusiasmo. Tú ganas. Oni-chan. Eres el hombre invencible y más rápido del mundo. Chen Dingdan respondió directamente a la pregunta. Ja ja ja. Gané. ¿Lo estoy engañando? Esta colisión con la barandilla no fue en vano, después de todo gané. Después de recibir la respuesta afirmativa, Chen Hingsu se sintió muy feliz con alegría en su rostro. Oh. Es una lástima que no subiste al podio y no escuchaste el himno nacional en vivo. Es una lástima. Chen Dingdan suspiró, sintiendo mucha pena por este incidente. ¿Qué diablos es eso Han? Aunque solo quedó en segundo lugar, finalmente llegó al podio y aceptó los aplausos de los fanáticos. ¿Y tú? Aunque ganaste el campeonato, tu coche se estrelló y al final. Hermana. SHH. Yan Lin Xinyu interrumpió a Chen Dingdan y le indicó que dejara de hablar. Cuando Chen Hingsu escuchó lo que dijo su hermana, la sonrisa en su rostro se detuvo gradualmente y su expresión se volvió rígida. Según su pensamiento. ¿Por qué gané el campeonato? Me siento incluso mejor que el subcampeón. Además, Oni-chan, parece que no podrás asistir a la siguiente parada. Dijo Chen Dingdan de repente. ¿Qué? Cuando Chen Hingsu escuchó esto, se sentó en estado de shock. Un. Eso es todo. Explicó Yan Lin Xinyu. Debido a que la bandera roja iba a ser mostrada en la última vuelta y vino tola de tubo, la FIA finalmente te condenó a una suspensión de una carrera. Chen Hingsu. En la competencia general de China, la situación era muy caótica. En total participaron siete personas, entre ellas Ferrari, Mercedes y A.S. Todos fueron sentenciados a una suspensión de una carrera por la FIA. Grosjean fue multado directamente y suspendido por dos carreras porque desobedeció repetidamente las instrucciones de la competencia y violó las regulaciones de los pilotos de F1. Las siete personas involucradas son Chen Hingsu, Binotto, Wolf, Hamilton, 700 Steiner, Magnussen, Grosjean. Binotto evitó que la carrera levantara una bandera roja en el último minuto, y Wolf peleó con él por la bandera roja. Ambas partes violaron las regulaciones del líder del equipo de F1. Como beneficiarios directos, Chen Hingsu y Hamilton también serán castigados juntos. El líder del equipo A.S., Steiner, fue castigado por ignorar las instrucciones de la FIA y salir temprano del trabajo. Magnussen, por otro lado, violó la regla de que en una carrera se deben utilizar dos tipos de neumáticos. No cambió ni una llanta en todo el viaje. De hecho, se puso en contacto con el líder del equipo, pero al equipo no le importaba, así que a él no le importaba. En total, estas siete personas se perderán el próximo Gran Premio de Rusia. Para Chen Hingsu, mientras Hamilton también esté suspendido, la situación no será tan mala. Después de todo, ahora es el número uno en la clasificación de pilotos. Si quiere ganar el campeonato anual, de lo único que debe preocuparse es de Hamilton. Como no obtendrá puntos en la siguiente parada, puede que no sea malo para él. Tres días después, Mercedes presentó un recurso ante la FIA. Wolf creía que su pelea con Binotto estaba ayudando a FIA a mantener el orden. La penalización de FIA no era razonable. Pero al final fue completamente rechazado por la FIA. Respecto a este punto, FIA bloqueó la boca de Wolf con una sola línea de inglés. El derecho final de interpretación pertenece a la FIA. Capítulo 149. Éxito y fama. ¿Regresar a tu alma mater para dar una conferencia? Desde el inicio de la temporada de Fórmula 1 2022, se han celebrado nueve grandes premios y Chen Hingsu ganó cinco campeonatos. Y Hamilton nunca ha ganado el campeonato desde su primer Gran Premio de Australia. Siete veces campeón del mundo de F1. Esta temporada, solo terminamos sextos en la clasificación general de pilotos. Desde que Chen Hingsu entró en el escenario de la F1 en el segundo Gran Premio, Hamilton nunca ha vuelto a ganar un campeonato. Chen Hingsu es como una gran montaña que bloquea su camino hacia adelante. Esto hace suspirar a los aficionados a los coches de todo el mundo. Todo el mundo cree sin lugar a dudas que Chen Hingsu será otro dios de las carreras en ascenso después de Hamilton. Ferrari terminó primero y tercero respectivamente en el Gran Premio de China, consiguiendo dos podios. Ahora, Ferrari ha dado un paso adelante y se ha convertido en el equipo número uno en la temporada 2022. Este resultado deja muy satisfecho al CEO de Ferrari, Laurian. Lleno de alegría, decidió aumentar el salario anual de Chen Hingsu a 20 millones de euros, equivalente a 160 millones de yuanes. Chen Hingsu acaba de hacer su octavo debut en un Gran Premio y su salario anual ya ocupa el quinto lugar en la clasificación salarial anual de los pilotos de F1. Los cuatro primeros son, Hamilton, 30 millones de euros. Bete, 27 millones de euros. Verstappen, 25 millones de euros. Alonso, 22 millones de euros. A excepción de Verstappen, los otros tres han ganado el título de campeón mundial de pilotos. Algunos medios deportivos europeos han elaborado muchas listas de F1. ¿Cuál es la lista de los pilotos de F1 más prometedores menores de 28 años? La lista de salario anual de los pilotos de F1. La lista de belleza de las novias de los pilotos de F1. Entre varias listas, Chen Hingsu ocupa el primer lugar. Esto ha hecho que su estatus internacional sea cada vez más alto, y también ha jugado un papel decisivo en el mundo de las carreras de F1. Incluso se ha convertido en el ídolo de los jóvenes en Europa. Después de que Chen Hingsu fuera sentenciado a una suspensión de una carrera, tendrá que esperar más de dos meses antes de poder participar en el Gran Premio de Mónaco. Estos dos meses le bastaron para descansar bien. Aunque los conductores necesitan un sentido de urgencia, en los últimos dos años, Chen Hingsu ha estado entrenando, probando y compitiendo todo el tiempo. Este estado de vida inmerso en las carreras lo deja intoxicado y agotado física y mentalmente. Las habilidades de carrera actuales de Chen Hingsu han alcanzado un nivel muy fuerte. Según la descripción de Zandamiyao, sus habilidades ya se encuentran entre las mejores del mundo y ya no se pueden mejorar en el campo. Si quieres ir más allá, solo puedes empezar por otros aspectos. En ese momento, Chen Hingsu estaba caminando por la playa junto al río con el gato adulto en sus brazos. ¿A qué otros aspectos te refieres? Interrogación de cierre Chen Hingsu estaba un poco confundido. No puedo decirlo del todo. Pero lo que necesitas ahora no es tecnología ni experiencia. Si quieres mejorar aún más, debes comenzar con tu mentalidad y tu cerebro. Mientras hablaba Zandamiyao, sacó el chocolate de la bolsa y se lo llevó a la boca. Los peatones al costado no pudieron evitar maravillarse al ver los movimientos antropomórficos y espirituales de Zandamiyao. ¿Mentalidad? ¿Cerebro? Chen Hingsu estaba un poco confundido por sus palabras. Todavía puede comprender la mentalidad, pero ¿cómo la comprende el cerebro? Es algo así como inteligencia y reacción. En resumen, todavía eres demasiado estúpido y tu reacción no es muy rápida. Si quieres convertirte en un dios absoluto de los automóviles, debes tener estas dos cosas. Zandamiyao es directo y sin ceremonias. ¿Soy demasiado estúpido? Chen Hingsu entrecerró los ojos y miró a Zandamiyao con un destello de luz. ¡Hum! ¿Qué quieres hacer? No me mires así, tengo tanto miedo. Los ojos de Zandamiyao se abrieron, su cuerpo tembló y su voz se llenó de miedo. Chen Hingsu. ¿Por qué este gato está tan gordo? ¿Por qué eres tan tímido ahora? Zandamiyao también es lamentable. Desde entonces, le enseñó todas sus habilidades a Chen Hingsu y lo convirtió en conductor. Chen Hingsu se tomaba cada vez menos en serio. El nivel de vida acomodado prometido por Zandamiyao estaba garantizado, pero su actitud dio un giro de 180 grados. A menudo usa la violencia doméstica contra sí mismo cuando no está de acuerdo con ella y la mata. Al igual que un hombre sin corazón, después de hacerse famoso, gradualmente comienza a desagradarle su esposa casada. Después de que Chen Hingsu terminó de pasear al gato, regresó a casa. En ese momento, Jianlen, Xinyue y Chen Dinggan estaban viendo una película de terror Mountain Village Outman. Los dos cerraron las cortinas y no encendieron las luces. Estaban tan asustados por la película que gritaron. Las mujeres son tan aburridas. Chen Hingsu sacudió la cabeza y se quejó, luego regresó a la habitación. En ese momento, el teléfono celular sonó de repente. Chen Hingsu vio que era un número desconocido. Hola. Ajá. Hola, hola. ¿Eres compañero de clase Chen Hingsu? La voz áspera de un anciano llegó desde el otro extremo del teléfono. ¿Compañero de clase Chen Hingsu? ¿Es profesor? Normalmente solo los profesores se llaman así, ¿verdad? Chen Hingsu respondió confundido. Sí, soy Chen Hingsu. Eso es genial. He estado buscando tu número de contacto durante mucho tiempo. Dios realmente vale la pena. Al otro lado del teléfono, la voz del anciano sonaba extremadamente emocionada. Punto un. ¿Quién eres? Chen Hingsu estaba confundido. Soy tu director. Tan Chen Gui. Escuela vocacional de Jiang Chen. Cuando Chen Hingsu escuchó las palabras Jiang Chen vocacional college, las entendió al instante. Esta es una universidad que su padre Chen Lison le pidió que eligiera después de reprobar el examen de ingreso a la universidad. Chen Lison quiso decir que debería estudiar fabricación mecánica en el Jiang Chen vocacional college y regresar a su casa para abrir un pequeño taller de reparación de automóviles en el futuro. Simplemente no esperaba que Chen Hingsu se embarcara más tarde en el camino de convertirse en conductor y ya había abandonado la escuela durante más de dos años. Director Tan, ¿qué puedo hacer por usted? Después de todo, él era el director de su alma mater y Chen Hingsu seguía siendo muy educado. Tan Chen Gui escuchó esto y dijo muy cortésmente. Es así, una vez fuiste estudiante de nuestra escuela, pero luego abandonaste la escuela para perseguir tus sueños. Pero incluso si tomas una licencia, seguirás teniendo el estatus de estudiante en nuestra escuela. Mi idea es, ¿puedes regresar a la escuela? Yo me encargaré de los procedimientos del estatus de estudiante por ti. Sí por cierto, si te conviene, me gustaría invitarte a dar un discurso en la escuela. Tan Chen Gui dijo mucho de una vez. No es más que querer que Chen Hingsu regrese a la escuela para completar los procedimientos de graduación. De hecho, Chen Hingsu abandonó la escuela hace dos años. Según las normas escolares, debería haber sido expulsado directamente. Pero ahora Chen Hingsu es el único piloto de F1 en China. Si Jiang Chen Vocacional Coneje puede producir un graduado así, será una gran atracción para reclutar estudiantes en el futuro. Piloto de F1, dios de los automóviles chino Chen Hingsu. Se graduó de la escuela vocacional de Jiang Chen con especialización en diseño mecánico automotriz. ¿Qué tamaño tiene esta tarjeta? ¿Por qué no entusiasmas a estos jóvenes que acaban de terminar el examen de ingreso a la universidad? Por lo tanto, Tan Chen Gui encontró nuevamente el estatus académico de Chen Hingsu y esperaba poder graduarse con éxito del Jiang Chen Vocacional Coneje. Chen Hingsu frunció el ceño, dudó un momento y finalmente respondió. Bueno, después de todo, es mi alma mater, así que debería regresar y echar un vistazo. Capítulo 150 ¿La reacción definitiva? ¿Todavía se puede jugar al Tetris así? Por supuesto que Chen Hingsu entendió los pensamientos del director. Pero después de todo, esa es mi alma mater. También estudié en esta universidad durante dos años y hice muchos amigos y compañeros de clase. Ahora que tengo éxito y soy famoso, es apropiado pagarle a mi alma mater. Después de todo, Chen Chen lo dijo hace más de dos mil años. No os olvidéis si sois ricos o nobles. Y los compañeros de mi clase probablemente ahora solo estén en su último año y todavía pueden ponerse al día con sus compañeros de clase. De hecho, Chen Hingsu ya no valora tanto la condición de estudiante. Después de todo, su profesión actual es la de piloto de F1, por lo que es inútil competir para tener calificaciones académicas. Además, muchos presidentes de famosas universidades de primer nivel de China se han puesto en contacto conmigo. Incluso la universidad de Yenxin envió un aviso de admisión. La intención de estas personas es obvia. Todos quieren que Chen Hingsu se gradúe de su escuela. Chen Hingsu no le contó esto a su prometida porque le preocupaba que Jian Lenxinyue sospechara si se enteraba. Solo le dije que tengo algo que hacer estos días y que tengo que hacer un viaje largo. Jian Lenxinyue no sospechaba, simplemente estuvo de acuerdo casualmente y continuó viendo la película. Chen Hingsu no conducía, pero el Ferrari 488 pista todavía era demasiado llamativo. Si lo conducía a la escuela, lo considerarían un fanfarrón. Frente a sus antiguos compañeros de clase, Chen Hingsu no tenía intención de mantener un perfil bajo. Esa mañana, Chen Hingsu tomó el metro hasta la estación de tren de Hongqiao y luego tomó el tren de alta velocidad hasta Jiang Chen. 790. Desde que escuchó las palabras de Zandamiyao, Chen Hingsu ha estado pensando en cómo acelerar su reacción. Finalmente, pensó en una forma más relajada y placentera. Juega. Cuando Chen Hingsu era estudiante, rara vez jugaba, incluso en la universidad. Si lo hacía, solo jugaba juegos como Landlord, Shian Qi y Gou. Solo cuando estaba en la escuela secundaria, jugó un juego llamado Rainbow Island, que lo impresionó profundamente. No es que no quiera jugar, sino que realmente no tiene dinero para comprarse una computadora. Cuando Chen Hingsu estaba en la universidad, era el único en el dormitorio que no tenía una computadora y siempre miraba jugar a los demás. League of Legends, Dota, FF14, Devil May Cry 4, Assassin's Creed, Call of Duty y muchos otros juegos deslumbrantes. En ese momento, a él tampoco le interesaban los juegos. Solo los miraba de vez en cuando y los encontraba bastante interesantes. Pero no sabe jugar y no quiere gastar ese dinero desperdiciado. Ahora que soy un hombre con un patrimonio neto de varios cientos de millones, solo quiero experimentar el encanto de los videojuegos. Se equipó con una computadora de alto rendimiento valorada en más de 50.000 yuanes y también compró una consola de juegos Switch para ayudarlo a pasar el tiempo. Estos días, BGFF. Chen Hingsu ha jugado a casi todo tipo de juegos populares y ha buscado y buscado, pero no ha encontrado un juego adecuado. No existe ningún juego en el mercado que pueda entrenar sus reflejos. Estos juegos son tan simples para él que jugarlos es tan fácil como beber agua. Después de poseer el sexto supersentido, su talento para los juegos también se volvió muy aterrador. Jugóle a League of Legends y pasó de principiante a maestro en solo unos días. Considera que aunque este juego puede entrenar las reacciones de la gente, todavía no es interesante. No es principalmente una prueba de comprensión del juego. Finalmente, finalmente descubrió un juego impopular en el video de un blogger de juegos que ejercita extremadamente su capacidad intelectual y sus reacciones. Tetris. Chen Hingsu descubrió que este juego puede desarrollar la capacidad intelectual y el tiempo de reacción al máximo. En la superficie, se consigue disponiendo diferentes formas de bloques y luego eliminándolos. De hecho, requiere que el jugador vea la forma del siguiente bloque para decidir cómo colocarlo. Pero requiere mucho esfuerzo mental, reacción instantánea y operación. A medida que los bloques caen cada vez más rápido y con más frecuencia, la dificultad del juego aumenta repentinamente de manera exponencial. En este momento, la diversión del Tetris realmente comienza. En los últimos dos días, Chen Hingsu ha estado estudiando Tetris diligentemente. Incluso se ha vuelto adicto y lo disfruta sin cesar. En este momento, en el tren de alta velocidad. Chen Hingsu parecía serio y concentrado, con los ojos fijos en la pantalla de la consola de juegos Switch y sus manos seguían funcionando rápidamente. En ese momento, una pareja de estudiantes a su lado miró a Chen Hingsu, tapándose la boca y riéndose. Míralo. Jugar al Tetris es tan adictivo. Soy realmente un Buda. La niña se tapó la boca y le dijo a su novio. SHH. No dejes que lo escuche. No es de buena educación. El niño le hizo un gesto de SHH a su novia, diciéndole que bajara la voz. Pero cuando vio a Chen Hingsu tan involucrado, no pudo evitar reírse y luego le prestó atención a Chen Hingsu. Quiere ver cuánto tiempo puede durar Chen Hingsu. 5 minutos. 10 minutos. 20 minutos. A medida que avanza el juego, el ritmo del juego se vuelve cada vez más rápido. Los bloques caen rápidamente uno tras otro y el tiempo de reacción no supera los 1,5 segundos. La velocidad de caída es cada vez más rápida, más y más rápida. Et. En este momento, solo se podía ver una imagen residual cayendo en la pantalla, e incluso la forma no se podía ver claramente. Al mismo tiempo, Chen Hingsu miró fijamente la pantalla, sus ojos movieron frenéticamente y sus manos continuaron operando violentamente. Los bloques caen rápidamente uno tras otro, mientras que los bloques de abajo van desapareciendo gradualmente uno por uno. Esta. Esta persona. Es tan juguetona. En ese momento, los chicos del lado quedaron atónitos. Y su novia estaba aún más atónita, tan sorprendida que ni siquiera podía cerrar la boca. Todavía se puede jugar al Tetris así. Él y yo realmente estamos jugando al mismo juego. ¿Estás seguro de que está jugando al Tetris y no a los misiles Scoot rusos? 40 minutos después. Chen Hingsu finalmente no pudo aguantar más. Game. A ver. Apareció en la pantalla. No importa lo rápidos que sean sus ojos, no puede ver con claridad y su reacción mental no puede seguir el ritmo. Ah. Soy tan novato que no puedo aguantar ni 40 minutos. Chen Hingsu suspiró profundamente, su tono lleno de culpa. Los hombres y mujeres del costado lo miraron estupefactos, dudando de la vida en ese momento. ¿Este hombre, es un demonio? Después de jugar algunos juegos más, la UEN del tren de alta velocidad finalmente llegó a la estación de Jiangchen. Después de salir de la estación de tren de alta velocidad, Chen Hingsu tomó la línea 2 del metro y llegó al distrito de Wuhan. Sentado en el familiar autobús de dos pisos número 785 y admirando el paisaje familiar a lo largo de la carretera, Chen Hingsu se sintió muy feliz. 50 minutos después. Finalmente llegó a su alma mater, el Jiangchen vocacional colleje. No he regresado en dos años. Las cosas realmente han cambiado. Al mirar las grandes palabras Jiangchen vocacional colleje en la puerta de la escuela, Chen Hingsu no pudo evitar sentirse lleno de emoción. Xiaosu. ¿Chen Hingsu? ¿Por qué has vuelto? Justo cuando Chen Hingsu estaba a punto de llamar al director, una joven estudiante universitaria vestida a la moda lo llamó de repente. Su nombre es Chen Qian Qian y es compañera de clase de Chen Hingsu. ¿Realmente eres tú? ¿No abandonaste la escuela? Chen Qian Qian se acercó con pequeños pasos y pellizcó la cara de Chen Hingsu, luciendo muy feliz. Llevaba mucho maquillaje. Chen Hingsu tardó un poco en reconocer su rostro con claridad y luego gritó en voz alta. Mierda. Chen Wan Wan. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.